Una canasta de cuentos mexicanos es uno de los libros más leídos del genial escritor Bruno Traven, un narrador que pudo conectar e interpretar como nadie la realidad mexicana de su época. Nos describe en una serie de cuentos la vida de los indios, escritos en prosa sencilla y llenos de humor. Han sido leídos y muy valorados por generaciones enteras de todo el mundo, y dejan en el lector una enseñanza práctica de contenido moral o en otros casos. Son relatos de experiencias de extranjeros que vinieron a residir en México durante la misma época. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. Amistad Un relato de Bruno Traven Messier René Un francés propietario de un restaurante en la calle Bolívar de la Ciudad de México Se percató una tarde de la presencia de un perro negro de tamaño mediano, sentado cerca de la puerta abierta sobre la banqueta. Miraba al restaurantero con sus grandes ojos cafés, su expresión suave, en los que brillaba el deseo de conquistar su amistad. Su cara tenía la apariencia cómica y graciosa que suele tener el rostro de ciertos viejos vagabundos que encuentran respuesta oportuna y cargada de buen humor, aun para quienes avientan una cubeta de agua sucia sobre sus únicos trapos. El perro a darse cuenta de que el francés lo miraba con atención movió la cola, inclinó la cabeza y abrió el hocico en una forma tan chistosa que al restaurantero le pareció que le sonreía cordialmente. No pudo evitarlo. Le devolvió la sonrisa y por un instante tuvo la sensación de que un rayito de sol le penetraba en el corazón calentándoselo. Moviendo la cola con mayor rapidez el perro se levantó ligeramente, volvió a sentarse y en aquella posición avanzó algunas pulgadas hacia la puerta, pero sin llegar a entrar al restaurante. Considerando aquella actitud en extremo cortés para un perro callejero, hambriento, el francés, amante de los animales, no pudo contenerse. De un plato recién retirado de una mesa por una de las meseras que lo llevaba a la cocina, tomó un bistec que el cliente, inapetente de seguro, había tocado apenas. Sosteniéndolo entre sus dedos y levantándolo, fijó la vista en el perro y con un movimiento de cabeza lo invitó a entrar a tomarlo. El perro, moviendo no sólo la cola sino toda su parte trasera, vio y cerró el hocico rápidamente lamiéndose los bordes con su rosada lengua, tal como si ya tuviera el pedazo de carne entre las quejadas. Sin embargo, no entró. A pesar de comprender, sin lugar a duda, que el bistec estaba destinado a desaparecer en su estómago, olvidando su negocio y a sus clientes, el francés salió de atrás de la barra y se aproximó a la puerta llevando el bistec que agitó varias veces ante la nariz del perro, entregándoselo finalmente. El perro lo tomó con más suavidad que prisa, lanzó una mirada de agradecimiento a su favorecedor como ningún hombre y sólo los animales saben hacerlo. Después se tendió sobre la banqueta y empezó a comer el bistec, con la tranquilidad del que goza de una conciencia limpia. Cuando había terminado, se levantó, se aproximó a la puerta, se sentó cerca de la entrada esperando a que el francés se advirtiera nuevamente su presencia. En cuanto el hombre se volvió a mirarle, el perro se levantó, movió la cola, sonrió con aquella expresión graciosa que daba a su cara y movió la cabeza de modo que sus orejas se bambaleaban. El restaurantero pensó que el animal se aproximaba en demanda de otro bocado, pero cuando rato se acercó a la puerta llevándole una pierna de pollo casi entera, se encontró con que el perro había desaparecido. Entonces comprendió que el can había vuelto a presentársele con el único objeto de darle las gracias, pues de no haber sido así, habría esperado hasta conseguir un cacho más. Olvidando casi enseguida el incidente, el francés consideró al perro como uno más de la legión de callejeros que suelen visitar los restaurantes de vez en cuando, buscando bajo las mesas o parándose junto a los clientes para implorar un bocado y ser echados fuera por las meseras. Al día siguiente, sin embargo, aproximadamente a la misma hora, es decir, a las tres y media en punto, el perro volvió a sentarse a la puerta abierta del restaurante. Messier René, al verlo allí sentado, le sonrió como un viejo conocido y el perro le devolvió la sonrisa con aquella expresión cómica de su cara que tanto gustaba al dueño de este lugar. Cuando el animal se percató de la acogida amistosa del hombre, se incorporó a medias como el día anterior, movió la cola e hizo su sonrisa tan amplia como le fue posible, mientras su sonrosada lengua le recorría la quejada inferior. El francés hizo un movimiento de cabeza para indicarle que podía aproximarse y tomar gratis junto al mostrador su comida. El perro solamente dio un paso hacia adelante sin llegar a entrar. Está claro que se abstenía de penetrar, no por temor, sino por esa innata sabiduría de ciertos animales que comprenden que las piezas habitadas por los humanos no son sitio propio para perros que acostumbran a vivir al aire libre. El francés juntó sus dedos y los hizo tronar al mismo tiempo que miraba al perro para hacerle entender que debía esperar algunos minutos hasta que de alguna de las mesas recogieran un plato con carne y para gran sorpresa del restaurantero el perro interpretó perfectamente aquel lenguaje digital. El can se retiró un poco de la puerta a fin de no estorbar a los clientes que trataban de entrar o salir. Se tendió y con la cabeza entre las patas delanteras y los ojos medio cerrados vigiló al francés que atendía a los clientes sentados a la barra. Cuando más o menos cinco minutos después una de las meseras cogió en una charola los platos de algunas mesas el propietario le hizo una seña y de uno de ellos tomó las respetables sobras de un gran chamorro que se aproximó al perro agitó durante unos segundos el hueso ante sus narices y por fin se lo dio. El perro lo tomó de entre los dedos del hombre con la misma suavidad que si lo hubiera quitado a un niño. Al igual que el día anterior se retiró un poquito se tendió en la banqueta y disfrutó de su comida. Messier René recordando el gesto peculiar del perro el día anterior tuvo curiosidad por saber qué haría en esa ocasión en vez que terminara de comer y si su actitud del día anterior había obedecido a un simple impulso o a su buena educación. Cuando estaba a punto de apostar con un cliente a que el perro se pararía a darle las gracias observó la sombra del animal cerca de la entrada. Lo atisbó con el rabillo del ojo evitando intencionalmente verle de lleno. Después se ocupó de las repisas y de la caja registradora pero sin dejar de espiar al perro y procurando que aquel no se diera cuenta con el objeto de ver cuánto tiempo esperaría hasta expresar sus gracias y hasta mañana. Dos tal vez tres minutos transcurrieron hasta que el francés se diera cuenta y al mirar al frente a frente al animal inmediatamente éste se levantó movió la cola sonrió ampliamente en su manera chistosa y desapareció. a partir de entonces el restaurantero tuvo siempre preparado un jugoso trozo de carne para el perro tomado de las obras de órdenes especiales el animal llegaba todos los días con la puntualidad con que empiezan las corridas de toros en México a las tres y media en punto Messier René lanzaba una mirada a la puerta y ya encontraba al perro meneando la cola y sonriendo así transcurrieron cinco o seis semanas sin que ningún cambio hubiera en las visitas del perro el francés había llegado a mirar aquel animal negro callejero como su cliente más fiel considerándolo además como su mascota tan puntualmente acudía al perro que habría podido ponerse la hora exacta en un reloj de acuerdo con su llegada y no obstante que estaba seguro de la amistad de Messier René ni por un momento abandonó su cortesía nunca había entrado al restaurante a pesar de la insistencia con que el francés le invitaba a éste le había agradado que el animal se quedara definitivamente utilizándolo para que echara a los perros menos correctos y para cuidar el lugar durante la noche a últimas fechas después de dar de comer al perro solía hacerle algunos cariños el animal con el bistec en el hocico esperaba hasta que el hombre acabara de acariciarlo después y nunca antes se dirigía a su sitio acostumbrado en la banqueta se tendía y disfrutaba de su carne y como siempre el terminal volvía a aproximarse a la puerta movía la cola sonreía y expresaba a su manera gracias señor hasta mañana a la misma hora entonces y no antes se daba la vuelta y desaparecía un día messier rené fue insultado terriblemente por uno de los clientes a quien se le había servido un bolito tan duro que al morderlo creyendo lo suave se rompió un diente artificial el francés a su vez se enfureció con la mesera y la despidió inmediatamente esta se fue a un rincón a llorar amargamente la culpa no había sido enteramente suya desde luego que debería haber notado que el pan estaba duro como una piedra pero también el cliente lo debió haber observado antes de darle el mordisco además nadie habría considerado higiénico y correcto que la mesera antes de servir un bollito lo apretara con las manos para ver si estaba fresco o no pero de cualquier modo ella había servido el dichoso bolito y por lo tanto podía culpársele de lo ocurrido aunque el verdadero culpable era el panadero que intencionadamente o por descuido había dejado aquel bolillo viejo entre los buenos frenético el francés llamó por teléfono al panadero para decirle que era un canalla desgraciado que cómo podía hacerle eso a él que le pagaba tan puntualmente que era una rata infeliz a lo que el panadero contestó con uno de esos recordatorios de familia y algunos otros vocablos que al ser oídos harían validecer a un diablo en el infierno aquel animado cambio de opiniones terminó cuando el restaurantero colgó el aparato con tanta energía que de no haber sido por la previsión de los ingenieros constructores de teléfonos que calcularan correctamente la fuerza desplegada por usuarios enojados nada del artefacto habría quedado en pie así pues solamente el gancho se engue con poco y un pedazo de aplanado de la pared se desprendió Messier René rojo como un tomate con las venas de la frente tan hinchadas que parecían reventársele en cualquier momento volvió a la barra desde allí advirtió la presencia de su amigo el perro negro llegando como siempre al punto del reloj a esperar pacientemente su comida junto a la puerta al mirar aquel tan allí sentado quieta e inocentemente en apariencia libre de toda preocupación y de las contrariedades que hacían envejecer prematuramente a los dueños de restaurantes meneando la cola alegremente y sonriendo para saludar a su benefactor en aquella forma cómica que tanto le gustaba el francés cegado por la ira y arrebatado por el impulso repentino tomó el bolillo duro que tenía frente sobre la barra y lo arrojó con todas sus fuerzas sobre el animal el perro había visto claramente el movimiento del restaurantero lo había mirado tomar el bolillo se había percatado de sus intenciones y lo había visto lanzarlo por el aire en contra suya fácilmente hubiera podido evitar el golpe de haberlo deseado pues siendo un perro acostumbrado a recibir lo que la calle le ofrecía estaba familiarizado con la dura vida de los perros sin amo o de aquellos cuyo dueño es tan pobre que sólo puede ofrecerle su cariño un simple movimiento de cabeza le habría bastado para salvarse del golpe sin embargo no se movió sostuvo fija la mirada de sus ojos suaves y café sin un pestañeo en el rostro del francés y aceptó el golpe valientemente durante algunos segundos permaneció sentado atonido no por el golpe sino por aquel acontecimiento que jamás había creído posible el bolillo cayó a corta distancia de entre sus dos patas delanteras el perro lo miró no como una cosa muerta sino como un entre viviente que saltaría sobre él en cualquier momento parecía desear comprobarse a sí mismo que aquel pan había llegado a él por movimiento propio y así justificar la actitud de su amigo quitó la vista del bolillo recorrió con su mirada al suelo después la barra y terminó fijándola en la cara del francés allí la clavó como magnetizado en aquellos ojos no había acusación alguna sólo profunda tristeza la tristeza de quien ha confiado infinitamente en la amistad de quien alguien e inesperadamente se encuentra traicionado sin encontrar justificación para semejante actitud de pronto dándose cuenta de lo que había hecho en aquel momento el francés se sobresaltó tanto como si acabara de matar a un ser humano hizo un gran esfuerzo y se repuso miró por unos cortos segundos hacia la puerta con una expresión de completo vacío en sus ojos instantáneamente volvió a la vista y observó el plato de un cliente que en frente de él clavaba el tenedor en el bistec que acababan de servirle con movimiento rápido tomó el bistec del plato del asomparado cliente quien saltó de su asiento protestando en voz alta por la violación a los derechos constitucionales que amparan a un ciudadano a comer en paz agitando el bistec entre los dedos el francés salió a la calle y al descubrir al perro corriendo por la cuadra siguiente se lanzó tras él silbando y llamándolo sin preocuparse en lo mínimo por la gente que se detenía a su paso para mirarlo como un lunático que agita un bistec entre sus dedos y llama a los perros de la calle para que se lo coman ya casi para llegar a la calle de Taokuba perdió de vista al perro dejó caer el bistec y regresó a su restaurante cansado y cabizbajo perdóneme señor dijo el cliente a quien ya se había servido otro bistec perdóneme amigo pero el bistec no estaba bueno además quise dárselo a alguien que lo precisaba más que usted disculpe y ordene cualquier plato especial que le guste a cuenta de la casa caramba eso sí que está bien aunque ya me repusieron el bistec pero si como orden especial pueden darme un doble pie a la mod sí sí estimado señor lo que usted quiera moviéndose en descanso de un lado a otro retirando aquí una mesa motonando una silla al francés llegó finalmente al rincón oscuro en el que la misera lloraba ya está bien Berta te quedarás la culpa no fue toda tuya algún día asesinaré a ese taonero prefiero castigar a ese tal por cual y no a ti anda corre corre a servir tus mesas aquel tipo me sacó de guicio gritando con su diente falso como un chango rabioso gracias señor contestó Berta haciendo pucheros se lo agradezco mucho y trataré de merecer sus favores ya sabe usted tengo que sostener a mi madre y a mi dos skincher y hoy en día no es muy fácil encontrar trabajo tan rápidamente como yo lo necesito y ganando lo mismo que aquí por dios santo no hables a chorros y ponte a trabajar lo único que quería era darle las gracias e inmediatamente gritando a un cliente que estaba tocando nerviosamente un vaso con una cucharita si señor ya voy volando voy no puedo estar en todas las mesas al mismo tiempo que le servimos ahora lo de siempre en el acto messiah a pesar de aquellos a pesar de aquellos razonamientos no se sentía bien durante el día siguiente sólo pudo pensar en el perro trató de olvidarlo repitiéndose a sí mismo que después de todo no era su propio perro que ni sabía siquiera en dónde vivía ni cómo se llamaba ni quién era su amo es sólo un perro callejero que se alimenta a los basureros sin personalidad alguna y al que basta darle un hueso para tenerlo como amigo pero mientras más intentaba olvidar al perro degradándolo diciéndose a sí mismo que no valía la pena preocuparse menos le era posible expulsarlo de su mente al día siguiente desde las tres el francés ya tenía preparado un buen trozo de bistec jugoso y a medio coser con el que pensaba darle la bienvenida al perro y de ese modo disculparse por el insulto que le había inferido al día anterior y reanudar así su amistad a las tres y media en punto y con las campanadas del reloj colocando en un grande edificio de enfrente apareció el perro y se sentó en el sitio usual cerca de la puerta ya sabía yo que vendría se dijo el francés sonriendo satisfecho dejaría de ser perro si no hubiera ocurrido por el almuerzo sin embargo le decepcionaba comprobar lo que decía había llegado a gustar del animal si no es que a quererlo y lo juzgaba diferente de los otros orgulloso y distinguido de cualquier modo le agradaba que el perro hubiera vuelto y le perdonaba su aparente falta de delicadeza pensando que el hombre debe aceptar a los perros tal y como estos son ya que carece de poder para cambiarlos el can se sentó mirándolo con sus ojos suaves y apacibles saludándolo con una amplia sonrisa decía René esperaba ver retratarse en su cara aquella expresión chistosa con la que acompañaba siempre los meneos de su rabo cuando contestaba su invitación de acercarse el perro permaneció inmóvil y con el hocico cerrado cuando vieron retomar el bistec y agitado detrás de la barra desde donde con un movimiento de cabeza le indicaba que podía pasar a almorzar pretendiendo infundirle confianza pero este no se movió de su sitio miró fijamente a la cara del francés como si tratara de hipnotizarlo una vez más el hombre agitó el trozo de carne y se pasó la lengua por los labios haciendo para despertar el apetito del perro aquel gesto el animal contestó moviendo ligeramente el rabo pero se detuvo de pronto reflexionando a parecer en lo que hacía el francés abandonó a sus clientes de la barra y se aproximó a la puerta con el bistec entre los dedos parándose cerca del perro se lo pasó por la nariz como solía hacerlo a veces antes de entregárselo cuando el animal lo vio aproximarse se contentó con levantar la vista sin moverse cuando el hombre vio que no tomaba la carne lejos de enojarse o de perder la paciencia dejó caer el trozo entre las patas delanteras del perro entonces acarició al animal que contestó con un ligerísimo movimiento de cola sin apartar la vista del francés después bajó la cabeza olió el bistec sin interés se volvió a mirar nuevamente al hombre se levantó y se fue el francés le vio caminar por la bandada rozando los edificios sin volver la vista hacia atrás pronto desapareció entre las gentes que transitaban por la calle al día siguiente puntual como siempre el perro llegó a sentarse a la puerta mirando a la cara de su amigo perdido y volvió a ocurrir lo que al día anterior cuando el francés se presentó con un trozo de carne entre los dedos el perro se concretó a mirarle sin interesarse lo mínimo por el jugoso bistec colocó a su lado en el suelo otra vez sin dejar de verlo movió el rabo ligeramente cuando el hombre lo acarició y le tiró de las orejas de pronto se paró empujó con la nariz la mano que le acariciaba la lamió una y otra vez durante un minuto volvió a mirar al francés y sin oler siquiera la carne dio la vuelta y se fue aquella fue la última vez que Messier René vio al perro porque jamás volvió al restaurante ni se le vio más por los alrededores fin aritmética indígena un cuento de Bruno Trafen durante mi larga vida ando en los 96 bueno todavía me faltan dos meses y siete días he aprendido que es casi imposible si no se desea morir de hambre en el campo o en las pequeñas aldeas la cosa es bien distinta en las grandes metrópolis debido a las limitaciones de mi inteligencia no pude hacer suficiente dinero en la ciudad para sostenerme allí y ser un ciudadano respetable como tantos otros con una familia y otras lindas cosas el destino no lo quiso así y eme aquí otra vez en el campo además siempre tuve la intención de producir algo que pudiera beneficiar a la república obedeciendo al divulgado lema trabajar y producir es hacer patria establecí una especie de cabaña que estaba sobre una colina a kilómetro y medio de un pueblo habitado por campesinos indios todos los cuales según pude enterarme al pasar el tiempo eran gente buena y honesta cierto día recibí la visita de Crescencio un vecino del lugar que empezó por hablarme de varias cosas sin importancia de tal manera que yo sin ser adivino pude darme cuenta de que algún interés lo llevaba sin que me fuera posible precisar cuál era éste hasta que dijo bueno señor me voy hasta luego oiga usted los dos estábamos sentados en los escalones del pórtico cerca de nuestros pies mi perra una terrier retozaba con sus cinco perritos que había tenido hacía seis semanas todo el tiempo mientras conversábamos estuve tratando de investigar lo que Crescencio pretendía pues tenía gran curiosidad por saber el motivo de su visita por fin dejó de charlar se levantó miró a dos perritos que jugaban mordiéndose entre sí chillando estondurando tirando a su paciente madre de la cola de las orejas de las patas concentró su atención en los animalitos como si se fijara en ellos por primera vez desde su llegada luego hizo como si tratara de asustar a algún bebé después se inclinó los acarició les dio de palmaditas y finalmente dijo caray qué lindos perritos qué chulos hermosísimos hasta entonces vislumbré lo que quería cuando se disponía a partir tomó uno de los cachorritos se lo acomodó en un brazo y le rozó la piel varias veces ante la fingida indiferencia de la madre que guiñaba un ojo constantemente viendo cómo Crescencio consentía a su perrito perrito lindo dijo de veras por la Virgen Santísima que es un perrito muy lindo será muy bravo bravísimo cuando crezca un buen perseguidor de bandidos y robaganados yo conozco bien a los perros sea además el momento en que nacen cuando serán bravos ya aprenderá a ladrar fuerte y ahuyentar a los leones y tigres del pueblo bueno señor este es el que me conviene exactamente el que estoy buscando me lo llevo enseguida para que se vaya acostumbrando a su amo muchísimas gracias mil gracias señor por su amabilidad esta fiera hará un gran cazador de ladrones y de conejos cuando lo haya entrenado bien nunca he visto yo que un indio se tome el trabajo de entrenar a un perro aun cuando tuviera la posibilidad de hacerlo crecencio dio la vuelta y antes de salir dijo con su permiso señor adiosito oiga crecencio le llamé usted no puede llevarse el perrito sin pagarme ese perrito cuesta un peso plata se detuvo y sin mostrar sorpresa enojo o embarazo alguno dijo como dice usted señor de hecho nunca tuve intención de vender los perritos como la madre era la única de su especie en el distrito los cachorros salieron una cruza horrible los que desde luego y precisamente por esta razón resultan más adecuados para estas regiones tropicales que los perros de raza fina de momento no sabía exactamente qué hacer con ellos quería dos para mí los otros tres sin embargo no podía regalarlos pues ello habría sido mal entendido por estas gentes cosa que habría terminado por hacerme quebrar tanto financiera como moralmente sé por experiencias no muy halagueñas que regalar algo que tiene cierto valor sólo nos causa dificultades al día siguiente vendrían del pueblo cinco hombres a pedirme un perro dirían ¿por qué le dio usted a ese ladrón de Crescencio ese perrito tan bonito? él nunca le ha hecho ningún favor y sólo anda murmurando de usted en cambio señor recuerde que yo le presté mi caballo el otro día y que no le cobré un centavo por ello otro diría ¿por qué no me da a mí un perrito señor americano? no fui yo quien le trajo sus cartas de correo la semana pasada para que usted no tuviera que ir en medio de aquel calor terrible hasta el pueblo otro hubiera interpretado como un insulto el hecho de que no le hubiera yo obsequiado un perro habiéndolo hecho con otros cinco hombres a quienes él consideraba como sus peores enemigos alegando ser tan honesto como los otros habitantes del pueblo y tener el mismo derecho que tenían los por mí favorecidos y cuando hubiera dado todos los perros vendría algún campesino a pedirme uno de los chivitos recién paridos por mi cabra pues ya que había yo regalado todos los perros ¿por qué razón no podía yo honrarlo a él a mi mejor amigo entre todos aquellos que se habían impuesto a mi estupidez y si no le daba el chivito sus amigos insistirían en que yo seguramente lo consideraba un bandido un cruel asesino no merecedor de un regalo mío y así por mi culpa perdería su reputación honrada en el pueblo sabedor de todas esas cosas después de mis largas estancias entre aquellas gentes tenía que obrar de acuerdo con lo que la experiencia me dictaba así pues no tenía tiempo que perder y con mayor brusquedad de la necesaria dije Crescencio el perrito le costará un peso de plata y a menos que traiga el dinero no podrá llevárselo debe usted comprender Crescencio que esos perros me han costado bastante por la leche el arroz y la carne que se comen lo siento pero tendrá usted que dejarlo y traer el peso primero Crescencio colocó al perrito cuidadosamente junto a su madre quien lo recibió con gran satisfacción lamiéndole la piel como para quitarle el mal olor que le dejara Crescencio que aparentemente no era muy del agrado de la madre pues ella le miró después del baño como diciendo ahora hombre no vuelva a tocarlo porque ya está limpio y quiero que dure así siquiera un rato ya puede irse porque la función ha terminado evidentemente hasta aquel momento terminó Crescencio en sus difíciles reflexiones jugando por el tiempo en que se tardó en contestar yo le consideraba a usted como un buen cristiano señor y siendo en lo más profundo del alma haber descubierto que no lo es como puede sentar con el líder espiadado como le es posible arrebatar de mis brazos a ese pobre animalito indefenso no se da cuenta de lo mucho que ella me quiere no se fijo que no quería dejarme y volver al duro suelo usted debió haber visto señor seguramente que lo vio traiga usted el peso y tendrá el perro todos cuestan un peso preguntó Crescencio después de meditar no este no dije señalando a uno al caso este le costará ocho reales ocho reales hacen exactamente un peso ocho reales repitió Crescencio ocho reales es muy poco por un perro tan bonito de cualquier modo prefiero el que había tomado ya puede ladrar y tiene una voz fuerte veo claro lo que va a hacer con los ladrones no no señor no me venderá usted el otro por ocho reales yo sé bien lo que compro me llevo este por un peso es el más bravo de todos bueno se lo guardaré hasta que traiga el peso muy bien señor hasta mañana con estas palabras Crescencio se despidió y regresó a su casa a la mañana siguiente temprano Crescencio regresó y después de mirar pensativo a los perritos dijo un peso es mucho dinero señor en verdad creo que es mucho pagar por ese animalito porque a final de cuentas ¿pa qué sirve semejante pedacito de carne? eso es lo que quiero que me diga caballero le aseguro que si ve un bandido hecha a correr con la cola entre las piernas un peso plata es mucho dinero por un perro que todavía no sabe ni comer solo para decir a usted la verdad habrá que pasar mucho tiempo antes de que sea útil antes de que pueda perseguir a los bandidos a los ladrones de ganado a los leones y a los tigres y como cazador de conejos seguramente se asustaría solo con verlos yo creo que no pago un peso por ese perrito que apenas ni se ve cualquier trata hambrienta es más grande que él por mí muy bien Crescencio si no quieres comprarlo déjelo ni quien se ofenda un peso plata es mi última palabra de pronto cambió totalmente el tono de su voz e inició una nueva conversación de no conocer a esa gente yo hubiera pensado que renunciaba a comprar el perro comenzó por platicar de todo lo ocurrido durante los últimos días en el pueblo una ternera se había perdido aparentemente robada por un puma cuyas huellas habían sido halladas no lejos del pueblo el alcalde había recibido una carta del gobierno a fin de que la comisión de salubridad visitara el pueblo con órdenes de vacunar a todos los habitantes contra la viruela la señora López había tenido un niño la noche anterior pero tan débil que quizá para entonces ya había muerto el único caballo que el señor Campos poseía había sido mordido por una víbora de cascabel pero parecía estar bien y mejorar de la pierna rápidamente el maíz crecía regularmente de cualquier modo un poco de lluvia le haría bien sin embargo no había señales de que lloviera durante todo el mes a juzgar por el cielo y el viento la vida no es como antes no señor debe usted creer a un hombre que la conoce y ha sufrido muchísimo créame señor yo me concretaba a escuchar y a sentir con la cabeza esperando a que llegara al punto esencial el perrito volvería pronto a la conversación y mi curiosidad era saber cómo volvería a abordar el tema empezó refiriéndose al precio de las mulas de los caballos de los burros y cerdos de los huevos y del rendimiento que tendría el maíz el día de la cosecha hablando de precios y de gastos dijo Crescencio en el curso de su conversación me figuro que debe usted sentirse muy solo aquí en su jacalito ayer decía yo a su mujer ese gringo que vive en la colina bueno dispenseme señor quiero decir que la mujer dijo ese americano míster debe sentirse muy solo sin tener jamás quien le acompañe la soledad debe ser insoportable en la colina cómo hace usted señor para no volverse loco le dije a la mujer sí yo le dije tiene razón Julia ese gringo ese americano se volverá loco a la fuerza de estar solo enteramente solo tarde o temprano perderá la razón dije yo a la mujer aquello empezó a intrigarme claramente presentía que preparaba el terreno para hablar nuevamente del perrito no me siento tan solo como usted cree Crescencio tengo mucho trabajo este ocupa totalmente mi atención y casi nunca me doy cuenta de que estoy solo me gusta vivir así trabajando duramente eso es eso es precisamente lo que la mujer dice que tiene usted demasiado trabajo que hacer como por todos los santos puede usted hacerlo todo solo cocinar lavar limpiar la casa ni yo ni la mujer podemos entender semejante cosa naturalmente un indio es incapaz de comprender como un hombre puede guisar su comida y lavar su ropa el mismo si no le queda otro remedio algo malo debe ocurrir a los hombres que hacen esta clase de trabajo sin quejarse cocinar lavar ropa y asear la casa son trabajos propios de la mujer un indio moriría antes de guisar su comida salvo durante largos viajes en los que no puede hacerse acompañar de una mujer conoce usted a Eularia señor no no conozco a Eularia verá usted Eularia es mi hija tiene casi 17 años es muy bonita mi Eularia es bonita muchísimo muy bonita la pura verdad por la santísima virgen dijo besándose vulgar para comprobar que no mentía todos lo aseguran bueno es morena sí pero no mucho tiene los ojos café muy bonitos muy brillantes es muy morena ya sabe usted cómo se pone uno con este sol tan fuerte pero no es negra no está muy lejos de ello se lo aseguro es nada más morena como todas las indias de aquí debía usted ver su cabello tiene el cabello más largo hermoso y espeso que pueda verse en cualquier parte y lo tiene perfumado fino espeso y más sedoso que el de la mujer se lo asegura usted señor además eulalia es muy lista casi sabe leer y escribe perfectamente bien su nombre es muy honesta eso sí tiene eulalia créame mis palabras caballero y muy limpia es limpia y muy decente nunca va a bañarse al río con su madre y las otras mujeres del pueblo oh no señor ella no lo hace porque es muy decente acostumbra bañarse en un barril en la casa sí y dos veces por semana también se lava el cabello y entonces se lo cepilla a horas y horas enteras no tiene piojos no señor uno o dos tal vez pero no muchos con gusto hubiera yo pagado un peso por saber cómo y cuándo saldría nuevamente a luz el asunto del perro porque era eso lo que perseguía a pesar de que ya ni siquiera miraba a los animalitos pretendiendo desviar mis sospechas la vida está muy cara señor ¿no le parece? Eulalia mi hija es muy económica sí sí señor míster cuando cobra doña Cecilia en su fonda por una comida corrida sabe usted señor sin duda que lo ignora a mí me lo dijeron unos arrieros y aunque usted no lo crea cobra setenta y cinco centavos setenta y cinco centavos por una sola comida y sin agua de tamarindo que hay que pagar la parte ahora vea usted señor con sesenta y cinco centavitos Eulalia quiero decir mi hija puede cocinar por lo menos tres comidas si no es que cuatro y mucho mejores que la que esa puerca doña Cecilia y además con las obras puede alimentar a todos sus perros Eulalia es de veces mejor cocinera que su madre sí señor míster debería usted ver y probar las tortillas que ya hace son tan delgadas y sabrosas como usted no puede imaginarse y los frijoles que cocina por mi alma cuando uno empieza no deja de comerlos hasta reventar son tan suaves como la mantequilla más fina en cuanto a ahorrativa no hay otra como ella es económica hasta con el jabón cuando lava la ropa le queda blanquísima con solo un pedacito así de jabón barato yo no comprendo cómo puede hacerlo pero ella lo hace y sabe perfectamente llevarla a casa su dicho era confirmado por su apariencia personal pero aun cuando su calzón y su camisa estaban viejísimos aparecían bien remendados y muy limpios perfectamente lavados de esta saber si ellos se debía a la laboriosidad de Eudalia o a la de su madre también su bien alimentado cuerpo y su sonrisa despreocupada ponían de manifiesto que en su casa había una buena cocinera yo y la mujer lo hemos pensado toda la noche continuó imaginamos que debe usted sentirse muy solo y que además no conviene a un caballero como usted cocinar y lavar y después de pensarlo más y más yo y mi mujer decidimos que la cosa no podía quedar así y por eso pensamos enviar a usted a Eudalia para que haga todo el trabajo de la casa cada vez se alejaba más del asunto del cachorro pero conocedor de la gente de su clase estaba seguro de que en cualquier momento volvería a la carga es una vergüenza vivir solo señor créame no resulta bien para ningún hombre sano y además el hombre que vive solo comete un gran pecado va a encontrar de la salud no debe ser señor yo entiendo de esas cosas si le compra usted a Eudalia un catre con solo un catre y desde luego una cobija puede quedarse aquí hasta de noche y así podrá empezar a trabajar muy temprano cuando haga fresco a mí no me preocupa que se quede aquí toda la noche porque usted es todo un caballero por supuesto que tendrá que pagarle un sueldo porque ella no va a trabajar de vale y solo por la comida que usted le da ella necesita comprar sus cosas vestidos jabón y todo eso respecto a la permanencia de la muchacha durante la noche pensé que yo podía traer consigo numerosas complicaciones y que de no tener un gran cuidado podría llegar el día en que tendría que sostener no solo a Eudalia y a sus padres sino a toda su parantela formada por 16 o 18 miembros conozco americanos a ingleses y créanlo o no hasta un escocés solo a uno que se encuentran atrapados de esta forma sin poder escapar pero bien podría ella ir en la noche a dormir a su casa y regresar por la mañana para hacer el trabajo la idea no era mala además las conveniencias explicadas por Crescencio me seducían la verdad yo perdía mucho tiempo cocinando y lavando y resultaba tonto pues una sirvienta podía hacerlo y mucho mejor que yo tenía verdaderos deseos de investigar las propiedades medicinales de aquella gran cantidad de plantas tropicales y no podía porque no tenía tiempo para hacerlo pues eran muchas las cosas que debía atender ¿cuánto querrá ganar Eulalia? pregunté a Crescencio quien en último término era el que decidía el asunto yo creo que doce pesos al mes no sería mucho ¿qué le parece a usted el trato señor? no contesté inmediatamente porque me quedé pensando en el sueldo de una sirviente en mi tierra que sería aproximadamente de quince a la semana y no pesos sino dólares Crescencio viéndome reflexionar pensó que su alusión a la suma me había dejado sin habla y sin aliento y dijo tratando de disculparse bueno señor podemos discutirlo no fue mi última palabra digamos nueve pesos al mes con los ojos casi cerrados me vio tratando de adivinar si aceptaría su proposición bueno que sean siete cincuenta no creo que sea mucho pagar por los montones de trabajo que hay que aquí todos se encuentran muy sucio y en desorden pero no se ofenda señor eso es natural cuando no hay mujeres en casa yo no trato de culparlo bueno dije la probaré porque vea Crescencio que yo conozca Eularia la dejaré trabajar dos semanas si resulta buena cocinera podrá permanecer aquí todo el tiempo que yo viva en este sitio y que será aproximadamente un plazo de seis u ocho meses ya sabía yo que aceptaría yo y la mujer sabemos lo que un hombre quiere y necesita ahora me voy regreso a casa para mandarle a Eularia enseguida tendrá ya tiempo de cocinar la comida de hoy fíjese usted bien con que cuidado hace todo su madre le ha enseñado a cocinar y a trabajar muy bien muchísimo muy bien ya en la mañana antes de que los primeros rayos del sol nos toquen y mucho antes que las gallinas despierten ella se encuentra en pie trabajando y trabajando ya verá usted por sí mismo y le gustará muchísimo bueno como iba diciendo tengo que irme me sentí como atontado todo aquello me resultaba inesperado y algo en aquel trato me parecía inadecuado pero no podía determinar la causa si no hubiera hablado respecto a su deseo de tener un perrito su proposición no me habría parecido extraña era sólo su pretensión manifiesta un día antes lo que me hacía sospechar pues sin duda algo tenía que ver todo aquello con el ofrecimiento que me hacía de su hija para que me sirviera como cocinera y cuando di marcharse sin hablarme del perrito me sentí completamente desilusionado pues siempre me atribuí la facultad de leer los pensamientos de los indios con tanta facilidad como quien lee en un libro abierto había caminado alrededor de 50 pasos cuando se detuvo y volviéndose dijo de paso señor míster no cree usted justo pagar algo adelantado a Euralia como usted comprenderá señor ella tiene que hacer algunos gastos para arreglar sus cositas tendrá que comprar un delantal nuevo sabe Dios que necesite ya su madre sabrá decirle creo que con medio mes de sueldo no le alcanzará mire Crescencio no le puedo hacer ningún adelanto porque no conozco a Euralia ni siquiera sé si ella está dispuesta a venirse a trabajar para mí puede ocurrir que no nos entendamos y que yo tenga que regresársela no Crescencio no le pagaré nada adelantado ya recibirá su sueldo al final al final de cada semana si así lo desea pero hacerle adelantos definitivamente no Crescencio al parecer se hallaba preparado para mi contestación negativa porque no se afectó mostrándose por el contrario afable y diciendo pero señor he de ser yo un pobre indio ignorante quien haya de decir a usted las verdades acerca de este mundo ya es costumbre bien conocida que cuando se contrata una criada se le paga un pequeño adelanto podría decirle que casi es una costumbre sagrada algo que se hace para cerrar bien un trato de otra manera no quedaría prueba alguna de él sobre todo en este caso ya que yo no sé ni leer ni escribir yo creo que con esos dos pesos la cosa quedaría bien ¿qué le parece señor? bueno Crescencio ya que eso es aquí una costumbre y para demostrarle que no pretendo contradecir los usos de la gente de este lugar le daré algo adelantado pero no más de un peso o plata para ratificar nuestro trato fui a traer el peso y lo entregué a Crescencio él lo tomó lo mordió para asegurarse de que era de plomo y dijo mil gracias señor mister después de lo cual salió nuevamente no había caminado mucho cuando regresó esta vez mirando a los cachorros como si tratara de hipnotizarlos sin decir palabras se aproximó a ellos y con movimiento seguro tomó aquel que con anterioridad había tenido los brazos perrito lindo dijo sonriendo y acariciándolo de ayer a hoy ha crecido algo verdad señor mister mírele que sienten más afilados le tocó la dentadura con los dedos y haciendo gestos cómicos gritó ah ah bicho bichito travieso porque me muerdes diablillo no 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 muerdas los dedos de tu amo porque todavía me sirven mirándome de reojo y con los dedos aún en la boca del perrito dijo caramba señor tiene dientes afilados parecen cuchillos mire fíjese como lucha para escaparse de los brazos de su amo pero no lo logrará mañoso no lo logrará no señor por la santísima este sí que hará un buen cazador de bandidos y en adelante todos los días con su ayuda voy a tener montones de conejos oiga usted señor qué voz marronca tiene hará temblar a los tigres nunca vi en toda mi vida un perrito como este cuánto dijo usted que quería por él un peso de plata me parece un pecado es una barbaridad pedir tanto dinero por un animalito inútil que sólo sabe comer y comer y destruir todo lo que se le ponga a su alcance pero de cualquier modo suspiró profunda y tristemente de cualquier modo señor ya que usted insiste en que sea un peso qué puedo yo hacer yo soy muy pobre muy pobrecito un peso es mucho dinero mucha plata no comprendo cómo puede pagarse tanto dinero por un perro que de hecho sólo tiene el nombre ya que no sabe ni ladrar ni morder ni sirve para nada todavía pero me quiere tanto el pobrecito que si no me lo llevo estoy seguro que se muere eso sería pecar no puedo abandonar este inocente ni malito bien ya que usted no quiere rebajar ni un centavo aquí tiene su peso sacó el peso que sólo unos minutos antes le había yo entregado y cuya procedencia había tratado de hacerme olvidar con su larga plática acerca del perrito y de sus dientes tome el peso mi peso bueno señor dijo llevando consigo el perrito ahora es mío ¿verdad señor? lo he comprado ¿cierto? le he entregado usted el dinero que por él pedía ¿correcto? sí Crescencio el perrito es suyo usted me ha pagado por él honradamente así pues el trato está cerrado ahora vaya así mandeme a Euralia como antes me gustaría que comenzara a trabajar desde luego y cocinará ya la comida del mediodía no se preocupe señor la mandaré enseguida soy su padre y ella hará lo que yo le ordene estará aquí antes de una hora con todas sus cosas y se pondrá a trabajar ahorita así partió esperé una hora dos tres y seguí esperando ya me había engreído con la idea de que alguien hiciera el trabajo doméstico me había animado con la idea de tener en casa a una muchacha y de oírla cantar hablar arrastrar las cosas y hacer sonar los trastos comenzaba a sentirme solo sin su presencia aun cuando nunca la había visto la extrañaba ignorando aun su apariencia cuando transcurrieron cuatro horas de nerviosa espera no pude contener más mi impaciencia tal vez algo terrible le había ocurrido posiblemente una horda de bandidos había entrado arrastrando el pueblo y llevándose a Euralia así pues me dirigí el pueblecito todo estaba en calma como siempre tostándose los rayos de sol tropical los gallos se paseaban perezosamente los guajolotes parecían hacer gárgaras los burros reburnaban y los perros ladraban y aullaban con aburrimiento de vez en cuando se oía llorar a un niño llegué al jacalito de Crescencio a la fresca sombra del techo de palma la encontré sentado en cuclillas con la gloriosa imperdurable e inimitable pereza de los nativos del trópico jugaba con el cachorrito y ponía tanta atención en ello que parecía dedicado a la tarea más importante del mundo al verme dijo si la menor alteración ni en la voz ni en la expresión de su cara y usando de todo esa graciosa cortesía que constituye la segunda naturaleza del indio pase señor pase por su casa aquí todos estamos a muy amables órdenes yo desprovisto de esa calma que sólo la cultura verdadera nacida del corazón proporciona estallé inquiriendo donde está eulalia me prometió mandarla inmediatamente no es verdad eso es exactamente lo que prometí señor y lo que hice en cuanto llegue a casa bueno pues aún no ha llegado yo no tengo la culpa señor yo la mandé enseguida pero ella me dijo y lo dijo con un descaro que ella no quería ser cocinera de ningún gringo es decir que no quería cocinar y trabajar con ningún americano que podía yo hacer señor dígame eulalia ya una mujer y sabe usted que las mujeres en nuestros días tienen sus ideas nunca hacen lo que deben y lo que sus padres le ordenan los padres ya no tenemos mando algunos sobre ellas todas esas ideas raras las ha tomado de las gringas quiero decir de las mujeres de su país y movió la cabeza en la dirección en que suponía podía encontrar a los estados unidos caminando lo suficiente se lo juro que la mandé luego luego como lo había prometido pero no es un burro yo no puedo arriarla hasta la casa de usted con un palo en la mano cuando ella se niega a trabajar para usted pero por la madre santísima dijo besándose el pulgar juro que cien veces la mandé como se lo prometí pero ella no quiere dejar la casa para ir a vivir y a trabajar a otro lado y si la envié enseguida pues porque así se lo había prometido a usted y yo cumplo con mi palabra en ese caso Crescencio tiene usted que devolverme el peso que le di por el contrato de qué peso habla usted señor ah sí ya recuerdo el peso de Euralia pero no recuerdo usted señor que yo se lo di cuando compré el perrito y que usted dijo está bien Crescencio eso es lo que usted dijo me sentía aturdido pensé que algo raro debía haber en lo que yo había aprendido acerca del comercio moderno en el curso por correspondencia que seguía de momento sin embargo no pude acabar bien la situación en la que me había metido y de la que sabía que no podía salir muy airoso no obstante algo de lucidez quedaba en mi cerebro y pude decir si no me devuelve el peso del contrato Crescencio tendrá usted que devolverme el perro el perrito pareció dudar de mi razón a juzgar por los ojos azorados con que me miró el perrito repitió en un tono como el que podía emplear para hablar de un fantasma el perrito señor no habrá usted del que tengo aquí en el suelo pero no recuerda usted que esta mañana se lo compré y le pagué por él un peso de plata el precio exacto que usted me pidió ¿no se acuerda señor mister? entonces usted dijo está bien Crescencio eso fue lo que usted dijo exactamente y agregó que el perrito era mío que ya que lo había yo comprado honradamente pagando por él un peso de plata decapacité y comprendí que desde cualquier punto de vista que se viera Crescencio tenía razón pero me quedé con la idea de que algo anda mal en el curso comercial por correspondencia que titulaban el vendedor perfecto fin que Gracias por ver el video Canastitas en serie Cuento de Bruno Traven En calidad de turista en viaje de recreo y descanso llegó a estas tierras de México Mr. Winthrop. Abandonó las conocidas y trilladas rutas anunciadas y recomendadas a los visitantes extranjeros por las agencias de turismo y se aventuró a conocer otras regiones. Como hacen tantos otros viajeros a los pocos días de permanencia en ese rumbo ya tenía bien forjada su opinión y, en su concepto, este extraño país salvaje no había sido todavía bien explorado misión gloriosa sobre la tierra reservada a gente como él. Y así llegó un día un pueblecito del estado de Oaxaca caminando por la polvorienta calle principal en que nada se sabía acerca de pavimentos y drenaje en el que las gentes se alumbraban con velas y ocotes se encontró con un indio sentado en cuclillas a la entrada de su jacal. El indio estaba ocupado haciendo canastitas de paja y otras fibras recogidas en los campos tropicales que rodean el pueblo. El material que empleaba no sólo estaba bien preparado sino ricamente coloreado con tintes que el artesano extraía de diversas plantas e insectos por procedimientos conocidos únicamente por los miembros de su familia. El producto de esta pequeña industria no le bastaba para sostenerse. En realidad vivía de lo que cosechaba en su milpita, tres y media hectáreas de suelo no muy fértil cuyo rendimiento se obtenían después de mucho sudor, trabajo y constantes preocupaciones sobre la oportunidad de las lluvias y los rayos solares. Hacía canastas cuando terminaba su quehacer en la milpa para aumentar sus pequeños ingresos. Era un humilde campesino, pero la belleza de sus canastitas ponía de manifiesto las dotes artísticas que poseen casi todos los indios. En cada una se admiraban más bellos diseños de flores, mariposas, pájaros, ardillas, antílopes, tigres y una veintena más de animales habituantes de la selva. Lo admirable era que aquella sinfonía de colores no estaba pintada sobre la canasta, era parte de ella, pues las fibras teñidas de diferentes tonalidades estaban entretejidas tan hábil y artísticamente que los dibujos podían admirarse igual en el interior que en el exterior de la cesta. Y aquellos adornos eran producidos sin consultar ni seguir previamente dibujo alguno y van apareciendo de su imaginación como por arte de magia y mientras la pieza no estuviera acabada, nadie podía saber cómo quedaría. Una vez terminadas, servían para guardar la costura como centro de mesa o bien para poner pequeños objetos y evitar que se extraviaran. Algunas señoras las convertían en alhajeros o las llenaban con flores. Se podían utilizar de cien maneras. Al tener listas una, dos docenas de ellas, el indio las llevaba al pueblo los sábados que eran días de tianguis. Se ponía en camino a medianoche. Era dueño de un burro, pero si éste se extraviaba en el campo, cosa frecuente, se había obligado a marchar a pie durante todo el camino. Ya en el mercado había de pagar un tostón de impuesto para tener derecho a vender. Cada canasta representaba para el alrededor de quince o veinte horas de trabajo constante, sin incluir el tiempo que empleaba para recoger el bejuco y las otras fibras, prepararlas, extraer los coronantes y teñirlas. El precio que pedía por ellas era ochenta centavos, equivalente más o menos a diez centavos moneda americana, pero raramente ocurría que el comprador pagara los ochenta centavos, o sea, los seis reales y medio, como el indio decía. El comprador encierres de gateaba, diciendo al indio que era un pecado pedir tanto. Pero si no es más que petate que puede cogerse a montones en el campo sin comprarlo. Y además, ¿para qué sirve esa chatarra? Deberás quedar agradecido si te doy treinta centavos por ella. Bueno, seré generoso y te daré cuarenta pero ni un centavo más. Tómalos o déjalos. Así, pues. En final de cuentas, tenía que venderla por cuarenta centavos, más a la hora de pagar el cliente decía. Válgame Dios, si solo tengo treinta centavos sueltos, ¿qué hacemos? ¿Tienes cambio de un billete de cincuenta pesos? Si puedes cambiarlo tendrás tus cuarenta fierros. Por supuesto el indio no puede cambiar el billete de cincuenta pesos. Y la canastita es vendida por treinta centavos. El canastero tenía muy escaso conocimiento del mundo exterior, si es que tenía alguno. De otro modo hubiera sabido que lo que a él le ocurría pasaba en todas horas del día con todos los artistas del mundo. De saberlo se hubiera sentido orgulloso de pertenecer al pequeño ejército que constituye la sal de la tierra y gracias al cual el arte no ha desaparecido. A menudo no le era posible vender todas las canastas que llevaba al mercado. Porque en México, como en todas partes, la mayoría de la gente prefiere los objetos que se fabrican en serie por millones y que son idénticos entre sí, tanto que ni con la ayuda de un microscopio podría distinguírseles. Aquel indio había hecho en su vida varios cientos de esas hermosas cestas sin que ni dos de ellas tuvieran diseños iguales. Cada una era una pieza de arte único, tan diferente de otra como puede serlo un burillo de un Reynolds. Naturalmente no podía darse el lujo de regresar a su casa con las canastas no vendidas en el mercado. Así es que se dedicaba a ofrecerlas de puerta en puerta. Era recibido como un mendigo y tenía que soportar insultos y palabras desagradables. Muchas veces después de un largo recorrido, alguna mujer se detenía para ofrecerle veinte centavos, que después de muchos regateos, aumentaría hasta veinticinco. Otras tenían que conformarse con los veinte centavos y el comprador, generalmente una mujer, tomaba de entre sus manos la pequeña maravilla y la arrojaba descuidadamente sobre la mesa más próxima y ante los ojos del indio como significando. Bueno, me quedo con esta chuchería solo por calidad. Sé que estoy desperdiciando el dinero, pero como buena cristiana no puedo ver morir de hambre a un pobre indito, y más sabiendo que viene desde tan lejos. El razonamiento le recuerda algo práctico y deteniendo al indio le dice, ¿De dónde eres, indito? ¡Ah, sí, magnífico! ¿Con qué de esa pequeña aldea, pues? Óyeme. ¿Podrías traerme el próximo sábado tres guajolotes? Pero han de ser bien gordos, pesados y muy baratos. Si el precio no es conveniente ni siquiera los tocaré, porque de pagar el común y corriente los compraría aquí y no te los encargaría. ¿Entiendes? ¡Ahora pues, ándale! Sentado en cuclillas a un lado de la puerta de su jacal, el indio trabajaba sin prestar atención a la curiosidad de Mr. Windrup. Parecía no haberse percatado de su presencia. —¡Cuánto querré por esa canasta, mi cu! —dijo Mr. Windrup en su mal español, sintiendo la necesidad de hablar para no aparecer como un idiota. —¡Ochenta centavitos, patroncito! ¡Seis reales y medio! —contestó el indio cortesmente. —¡Muy bien, yo comprar! —dijo Mr. Windrup en un tono y con una de más semejante, al que hubiera hecho al comprar toda una empresa ferrocarrilera. Después, examinando su adquisición, se dijo. —Yo sé a quién complaceré con esta linda canastita. Estoy seguro de que me recompensará con un beso. Quisiera saber cómo la utilizará. Había esperado que le pidiera por lo menos cuatro o cinco pesos. Cuando se dio cuenta de que el precio era tan bajo, pensó inmediatamente en las grandes posibilidades para hacer negocio que aquel miserable pueblecito indígena ofrecía para un promotor dinámico como él. —¡Amigo, si yo comprar diez canastas, ¿qué precio usted dar para mí? El indio vaciló durante algunos momentos como si calculara y finalmente dijo. —Si compro usted diez, se las daré a setenta centavos cada una, caballero. —¡Muy bien, amigo! Ahora si yo comprar, ¿siento cuánto costar? El indio, sin mirar de lleno en ninguna ocasión al americano y, desprendiendo la vista solo de vez en cuando de su trabajo, dijo cortesmente y sin menor destello de entusiasmo. En el caso, se las vendería por sesenta y cinco centavitos cada una. Mr. Wintrup compró dieciséis canastitas, todas las que el indio tenía en existencia. Después de tres semanas de permanencia en la República, Mr. Wintrup no solo estaba convencido de conocer el país perfectamente, sino de haberlo visto todo, de haber penetrado el carácter y costumbre de sus habitantes y de haberlo explorado por completo. Así, pues, regresó al momento y, bueno, New York, satisfecho de encontrarse nuevamente en un lugar civilizado. Cuando hubo despachado todos los asuntos que tenía pendientes acumulados durante su ausencia, ocurrió que un mediodía, cuando se encaminaba al restaurante para tomar un emparezado, pasó por una dulcería y, al mirar lo que se exponía en los aparadores, recordó las canastitas que había comprado en aquel lejano pueblo indígena. Apresuradamente fue a su casa, tomó las cestitas que le quedaban y se dirigió a una de las más afamadas confiterías. —Vengo a ofrecerle —dijo Mr. Wintrup al confitero— las más artísticas y originales cajitas, si así quiere llamarlas, y en las que podrá empacar los chocolates finos y costosos para los regalos más elegantes. Véalas y dígame qué opina. El dueño de la dulcería las examinó y las encontró perfectamente adecuadas para cierta línea de lujo, convencido de que en su negocio, que tan bien conocía, nunca se había presentado estuche tan original, bonito y de buen gusto. Sin embargo, evitó cuidadosamente expresar su entusiasmo hasta no enterarse del precio y de asegurarse de obtener toda la existencia. —Alzando los hombros, dijo —Bueno, en realidad, no sé, si me pregunta usted, le diré que no es eso exactamente lo que busco. En cualquier forma podríamos probar, desde luego todo depende del precio. Debe usted saber que nuestra línea, la envoltura, no debe costar más que el contenido. —¿Ofrezca usted? —contestó Mr. Wintrup. —¿Por qué no me dice usted en números redondos cuánto quiere? —Mire usted, Mr. Kempe, toda vez que he sido yo el único hombre suficientemente listo para descubrirlas y saber dónde pueden conseguirse. Las venderé al mejor postor. ¿Comprenda usted que tengo razón? —Sí, sí, desde luego, pero tendré que consultar el asunto con mis socios. Véngame a ver mañana a esta misma hora y le diré lo que hayamos decidido. A la mañana siguiente, cuando Mr. Wintrup entró en la oficina de Mr. Kempe, este último le dijo. —Hablando francamente, le diré que yo sé distinguir las obras de arte y estas, estas son realmente artísticas. —En cualquier forma nosotros no vendemos arte. Usted lo sabe bien, si no dulces. Por lo tanto, considerando que eso lo podemos utilizarlas como envoltura de fantasía, para nuestro mejor paraliné francés, no podremos pagar por ellas el precio de un objeto de arte. —Eso debe usted comprenderlo, señor. —¿Cómo dijo que se llamaba? Ah, sí, Mr. Wintrup. —Pues bien, Mr. Wintrup, para mí solamente son una envoltura de alta calidad hecha a mano, pero envoltura al fin, y ahora le diré cuál es nuestra oferta. Ya sabrá si aceptarla o no. Lo más que pagaremos por ella será un dólar y cuarto por cada una, y ni un centavo más. ¿Qué le parece? Mr. Wintrup hizo un gesto como si le hubieran golpeado la cabeza. El confitero, interpretando mal el gesto de Mr. Wintrup, dijo rápidamente. —Bueno, bueno, no hay razón para disgustarse. Tal vez podamos mejorarla un poco, digamos. —Uno, cincuenta, la pieza. —Que sea uno setenta y cinco, dijo Mr. Wintrup, respirando profundamente y enjugándose el sudor de la frente. —Vendidas. —Uno setenta y cinco en el puerto de Nueva York. Yo pagaré los derechos a recibirlas y usted el embarque. —¿Aceptado? —Aceptado, contestó Mr. Wintrup, cerrando el trato. —Hay una condición, agregó el confitero cuando Mr. Wintrup se disponía a salir. —Uno o doscientos no nos servirían de nada. Ni siquiera pagarían el anuncio. Lo menos que puede usted entregar son diez mil o mil docenas, si le parece mejor. Y además deben ser, por lo menos, en veinte dibujos diferentes. —Puedo asegurarle que se las puedo surtir en sesenta dibujos diferentes. —Perfectamente. —¿Y está usted seguro que podrá entregar las diez mil en octubre? —Absolutamente seguro, dijo Mr. Wintrup y firmó el contrato. Mr. Wintrup emprendió el viaje de regreso al pueblecito para obtener las doce mil canastas. Durante todo el vuelo sostuvo una libreta en la mano izquierda, un lápiz en la derecha y escribió cifras, y más cifras, largas columnas de números para determinar exactamente qué tan rico sería cuando realizara el negocio. Hablaba solo y se contestaba, tanto que sus compañeros de viaje le creyeron trastornado. Tan pronto como llegue al pueblo, decía para sí. —Consiguiré a algún paisano mío que se encuentre muy bruja, a quien le pagaré ochenta, bueno, diremos cien pesos a la semana. Lo mandaré a ese miserable pueblecito para que establezcan en su cuartel general, y se encargue de vigilar la producción y de traer el empaque y el embarque. —No tendremos pérdidas por roturas ni extravío. Bonito lindo negocio éste. Las cestas prácticamente no pesan. Si es que el embarque costará cualquier cosa, diremos cinco centavos, piezas cuando mucho. Y por lo que yo sé no hay que pagar derechos especiales sobre ellas, pero si los hubiera no pasarían de cinco centavos tampoco. Y éstos los paga el comprador así, pues, ¿cuánto llevo? Aquel indio tonto que no sabe ni lo que tiene me ofreció un ciento a sesenta y cinco centavos la pieza. No le diré enseguida que quiero doce mil para que no se aborace y conciba ideas raras y trate de elevar el precio. Bueno, ya veremos. Un trato es un trato aún en esta república dejada de la mano de Dios. República, mmm, y ni siquiera hay agua en los lavabos durante la noche. República, bueno, después de todo yo no soy su presidente. Tal vez pueda lograr que rebaje cinco centavos más en el precio y que éste quede en sesenta centavos. De cualquier modo y para no calcular mal diremos que el precio es de sesenta y cinco centavos. Eso es, sesenta y cinco centavos, moneda mexicana. Veamos, diablo, ¿dónde está el maldito lápiz aquí? Bueno, el peso está en relación con el dólar y ocho y medio por uno, por lo tanto, setenta y cinco centavos equivale más o menos a ocho centavos de dinero de verdad. A eso debemos agregar cinco centavos por empaque y embarque, más digamos diez centavos por gasto de administración, lo que será más que suficiente para pagar aquí y allá algo de extras. Quizá el empleado de correos y allá a la gente del Express para que active la expedición rápida y preferente. Ahora agreguemos otros cinco centavos para gastos imprevistos y así estaremos completamente a salvo. Sumando todo ello. ¡Mal rayo! ¿Dónde está otra vez este maldito lápiz? Vaya, aquí está. La orden es por mil docenas. ¡Magnífico! Me quedan alrededor de veinte mil dólares limpios. Veinte mil del alma para el bolsillo de un humilde servidor. ¡Caramba! Sería capaz de besarlos. Después de todo, esta república no está tan atrasada como parece. En realidad es un gran país, admirable. Se puede hacer dinero en esta tierra. ¡Montones de dinero siempre que se trate de tipos tan listos como yo! Con la cabeza llena de humo llegó por la tarde al pueblecito de Oaxaca. Encontró a su amigo indio sentado en el pórtico de su jacalito en la misma postura en que lo dejara. Tal parecía que no se había movido de su lugar desde que Mr. Wintroup abandonara el pueblo para volver a Nueva York. —¿Cómo está usted, amigo? —saludó el americano con una amplia sonrisa en los labios. El indio se levantó, se quitó el sombrero e, inclinándose cortesmente, dijo con voz suave. —Bienvenido, patroncito. Muy buenas tardes. Ya sabe que puede usted disponer de mí y de esta, su casa. Volvió a inclinarse y se sentó excusándose por hacerlo. —Perdóneme, patroncito, pero tengo que aprovechar la luz del día y muy pronto caerá la noche. —Yo ofreceré usted un grande negocio, amigo. —Buena noticia, señor —míster Wintroup dijo para sí. Ahora saltará de gusto cuando se entere de lo que se trata. Este pobre mendigo vestido de harapos jamás ha visto ni siquiera oído hablar de tanto dinero como el que le voy a ofrecer. Y hablando en voz alta dijo, —Use puede hacer mil de esas canastas. —¿Por qué no, patroncito? Si puedo hacer veinte, también podría ser mil. —Tiene razón, amigo, y cinco mil podrá ser. Por supuesto, si hago mil, podría ser cinco mil. —Magnífico, wonderful. Si yo pedir a usted hacer doce mil, ¿cuál es el último precio? Usted puede hacer doce mil, ¿verdad? —Desde luego, señor. Podré hacer tantas como usted quiera. Porque verá usted, yo soy experto en este trabajo. Nadie en todo el estado puede hacerlas como yo. —Eso es exactamente que yo voy a pensar. Por eso venir proponer al negocio. —¡Gracias por el honor, patroncito! —¿Cuánto tiempo usted tardar? El indio, sin interrumpir su trabajo, inclinó la cabeza para un lado. —Primero, después, para el otro. Tal como si calculara los días o semanas que tendría que emplear para hacer las cestas, después de algunos minutos, dijo lentamente. —Necesitaré bastante tiempo para hacer tantas canastas, patroncito. Verá usted, el petate y las otras fibras necesitan estar bien secas antes de usarse. En tanto se secan hay que darles un tratamiento especial para evitar que pierdan su suavidad, su flexibilidad y brillo. Aun cuando estén secas deben guardar sus cualidades naturales, pues de otro modo parecerían muertas y quebradizas. Mientras se secan yo busco las plantas raíces, cortezas e insectos de los cuales saco los tintes. Y para ello se necesita mucho tiempo también, creamos usted. Además, para recogerlas hay que esperar a que la luna se encuentre en posición buena, pues en caso contrario no darán el color deseado. —También las cochinillas y demás insectos deben reunirse en tiempo oportuno para evitar que en vez de tinte produzcan polvo. Pero, desde luego, jefecito, que yo puedo hacer tantas de estas canastas como usted quiera. Puedo hasta hacer tres docenas si usted lo desea. Nada más deme usted el tiempo necesario. —¡Tres docenas! ¡Tres docenas! —exclamó Mr. Wintle gritando y levantando desesperado sus brazos al cielo. —¡Tres docenas! —repidió, como si para comprender tuviera que decirlo tantas veces, pues, por un momento, creyó estar soñando. Había esperado que el indio saltara de contento al enterarse que podría vender doce mil canastas a un solo cliente, sin tener necesidad de ir de puerta en puerta y ser tratado como un perro roñoso. Mr. Wintle Rope había visto como algunos vendedores de automóviles se volvían locos y bailaban como ningún indio lo hace, ni durante una ceremonia religiosa, cuando alguien les compraba en dinero con tantisonante diez carros de una vez. A pesar de la claridad con que el indio había hablado, él creyó no haber oído bien cuando aquel indio dijo necesitar dos largos meses para hacer tres docenas. Buscó la manera de hacer comprender al indio lo que deseaba y el mucho dinero que el pobre hombre podría ganar cuando hubiera entendido la cantidad que deseaba comprarle. Así, pues, esgrimió nuevamente el argumento del precio para despertar la ambición del indio. Usted decir, si yo llevar cien canasta, usted dar por sesenta y cinco centavos, ¿cierto, amigo? ¿Es lo cierto, jefecito? Pues bien, si yo querer mil, ¿cuánto costar cada una? Aquello era más de lo que el indio podía calcular. Se confundió y, por primera vez, desde que Mr. Winthrop llegara, interrumpió su trabajo y reflexionó. Varias veces movió la cabeza y miró alrededor como en demanda de ayuda. Finalmente, dijo, —Perdóneme, jefecito, pero eso es demasiado. Necesito pensar en ello toda la noche. Mañana, si puede usted honrarme, vuelva y le daré mi respuesta, patroncito. Cuando Mr. Winthrop volvió al día siguiente, encontró al indio, como de costumbre, sentado en cuclillas bajo el techo de palma del pórtico, trabajando en sus canastas. —¿Ya calcular usted precio por mil? —le preguntó en cuanto llegó sin tomarse el trabajo de dar los buenos días. —Sí, patroncito, buenos días, tenga su merced. Ya tengo listo el precio y créame que me ha costado mucho trabajo, pues no deseo engañarlo ni hacerle perder el dinero que usted gana honestamente. —¡Sin rodeos, amigo! ¡Sin rodeos, amigo! ¿Cuánto? ¿Cuál es el precio? —preguntó Mr. Winthrop nerviosamente. —El precio, bien calculado y sin equivocaciones de mi parte, es el siguiente. Si tengo que hacer mil canastitas, cada una costará cuatro pesos. Si tengo que hacer cinco mil, cada una costará nueve pesos. Y si tengo que hacer diez mil, entonces, no podrán valer menos de quince pesos cada una. Y repito, que no me he equivocado. Una vez dicho esto, volvió a su trabajo como si temiera perder demasiado tiempo hablando. Mr. Winthrop pensó que, tal vez debido a sus pocos conocimientos de aquel idioma extraño, comprendía mal. —¿Usted decide costar quince pesos cada canasta si yo comprar diez mil? —Eso es exactamente y sin lugar a equivocación lo que he dicho, patroncito, contestó el indio, cortés y suavemente. —Usted no podrá hacer eso, yo ser su amigo. —Sí, patroncito, ya lo sé. Y no dudó de sus palabras. —Bueno, yo tener paciencia y discutir despacio, usted decir, yo comprar un ciento, costar sesenta y cinco centavos cada una. —Sí, jefecito, eso es lo que dije. Si compra usted cien, se las daré por sesenta y cinco centavitos la pieza suponiendo que tuviera yo cien que no tengo. —Sí, sí, yo saber. Mr. Winthrop sentía volverse loco en cualquier momento. —Bien, yo no comprender por qué no poder vender doce mil mismo precio. No querer regatear, pero no comprender usted subir precio terrible cuando yo comprar más de cien. —Bueno, patroncito, ¿qué es lo que usted no comprende? La cosa es bien sencilla. Mil canastitas me cuestan cien veces más trabajo que una docena. Y doce mil toman tanto tiempo y trabajo que no podría terminarlas ni en un siglo. Cualquier persona sensata y honesta puede verlo claramente. Claro que, si la persona no es ni sensata ni honesta, no podrá comprender las cosas en la misma forma que nosotros. Aquí las entendemos. Para mil canastitas se necesita mucho más petate que para cien, así como mayor cantidad de plantas, raíces, cortezas y cochinillas para pintarlas. No es nada más meterse en la cabeza y recoger las cosas necesarias. Una raíz con el buen tinte violeta puede costarme cuatro o cinco días de búsqueda en la selva. Y posiblemente usted no tiene idea del tiempo necesario para preparar las fibras. Pero hay algo más importante. si yo me dedico a hacer todas esas canastas, ¿quién cuidará de la milpa y de mis cabras? ¿Quién cazará a los conejitos para tener carne el domingo? Si no cosecho maíz no tendré tortillas. Si no cuido mis tierritas no tendré frijoles. ¿Y entonces qué comeremos? Yo darle mucho dinero por sus canastas usted poder comprar todo el maíz, frijol y mucho más. Eso es lo que usted cree, patroncito, pero mire, de la cosecha del maíz que yo siembro. Puede estar seguro, pero del que cultivan otros es difícil. Supongamos que todos los otros indios se dedican como yo a hacer canastas entonces, quien cuida el maíz y el frijol. Entonces tendremos que morir por falta de alimento. ¿Usted no tiene algunos parientes aquí? Dijo Mr. Winrow desesperado al ver cómo se iban esfumando uno a uno sus veinte mil dólares. Casi todos los habitantes del pueblo son mis parientes. Tengo bastantes. No poder ellos cuidar su milpa y sus animales y usted hacer canastas para mí. Podrían hacerlo, patroncito, pero ¿quién cuidará entonces de las suyas y de sus cabras si ellos se dedican a cuidar las mías? Y si les pido que me ayuden a hacer canastas para terminar más pronto, el resultado es el mismo. Nadie trabajaría las milpas y el maíz y el frijol se pondrían por las nubes y no podríamos comprarlos y moriríamos. Todas las cosas que necesitamos para vivir costarían tanto que me sería imposible vendiendo las canastitas a setenta y cinco centavos cada una, comprar siquiera un grano de sal por ese precio. Ahora comprenderá usted, patroncito, por qué me es imposible vender las canastas a menos de quince pesos cada una. Mister Windrub estaba a punto de estallar pero no quiso rendirse. Habló y regateó con el indio durante horas enteras tratando de hacerle comprender cuán rico podría ser si aprovechaba la gran oportunidad de su vida. Piense usted, hombre, oportunidad maravillosa. Fue desprendiendo una por una las hojas de su libreta de apuntes llenas de números tratando de demostrar al pobre campesino que llegaría a ser el hombre más rico de la comarca. Usted saber realmente, usted poder tener muchos billetes, un rollo de billetes, así, con ocho mil pesos, usted comprende, amigo. El indio sin contestar miró todas aquellas notas y cifras y vio con expresión de verdadero asombro cómo Mr. Wintrope escribía con toda rapidez números y van números, multiplicando y sustrayendo y aquello le pareció un milagro. Descubriendo un entusiasmo creciente en la mirada del indio Mr. Wintrope, malinterpretó su pensamiento y dijo Allí tener usted, amigo, esta ser candidata, usted tener se acepta el trato, siete mil ochocientos brillantes pesos de plata y no creer que yo tacaño, yo dar usted más cuando negocio terminado, yo regalar usted mil doscientos pesos más, usted tener nueve mil pesos. El indio, sin embargo, no pensaba en los miles de pesos, su más semejante carecía de sentido para él. Lo que le había interesado era la habilidad de Mr. Wintrope para escribir cifras, con la rapidez de un relámpago, eso era lo que lo tenía maravillado. ¿Y ahora qué decir, amigo? Ser buena mi proposición, ¿no? Diga así y yo darle un adelanto de quinientos pesos luego. Como dije antes, a usted patroncito el precio es aún de quince pesos cada una. ¡Pero hombre! dijo a gritos Mr. Wintrope. ¡This is the sun price! Quiero decirse el mismo precio. Have you been on demand en la luna all shame. Mire, jefecito, dijo el indio sin alterarse, es el mismo precio que no puedo darle otro. Además, señor, hay algo que usted ignora. Tengo que hacer esas canastitas a mi manera con canciones y trocitos de mi propia alma. Si me veo obligado a hacerlas por millares, no podré tener un pedazo del alma en cada una, ni podré poner en ella mis canciones. Resultarían todas iguales y eso acabaría por devorarme el corazón pedazo por pedazo. Cada una de ellas debe encerrar un trozo distinto, un cantar único, de los que escucho al amanecer cuando los pájaros comienzan a gorjear y las mariposas vienen a posarse en mis canastitas y a enseñarme los lindos colores de sus alitas para que yo me inspire. Y ellas se acercan porque gustan también de los bellos tonos de mis canastitas y ahora jefecito perdónenme pero he perdido ya mucho tiempo, aun cuando ha sido un gran honor y he tenido mucho placer al escuchar la plática de un caballero tan distinguido como usted pero pasado mañana es día de plaza en el pueblo y tengo que acabar las cestas para llevarlas le le agradezco mucho su visita adiós cito una vez regresó a nueva york mister windrop que sufría de alta presión arterial penetró como huracán en la oficina privada del confitero a quien extremos motivos para deshacer el contrato explicándole furioso al diablo con esos condenados indios no comprende nada no se puede tratar negocio con ellos créeme no tienen remedio ni ellos ese su país tan raro lo que me sorprende es que vivan que puedan seguir viviendo en semejantes condiciones no hay esperanza para ellos ni las habrá en muchos siglos de veras yo sé de qué hablo nueva york no fue pues saturada de estas bellas y excelentes obras de arte y así se evitó que en los botes de basura americanos aparecieran sucias y despreciadas las policromadas canastistas tejidas con poemas no cantados con pedacitos de alma y gotas de sangre del corazón de un indio mexicano fin corresponsal extranjero un cuento de bruno traven hubo un tiempo en que creí seriamente poder llegar a ser un gran corresponsal extranjero si se me daba una oportunidad escribí por lo tanto una elegante carta en finísimo papel el acierto diario importante de mi tierra detallando mil grandes habilidades y mi vastísima experiencia para terminar solicitando con muchísima modestia la chamba que tanto ansiaba el editor sin duda un hombre muy ocupado aunque muy amable contestó como sigue mándeme reportaje sangriento bien jugoso al rojo vivo y si es posible referente a algún episodio en que mata siete pancho villa tenga el papel principal pero tiene que ser sensacional candente incendiario esto me cayó bien pues ya varias veces había sido prisionero de guerra de villa y en tres ocasiones hasta se me había advertido de que darían órdenes de que fuese fusilado la mañana siguiente si persistía en ser un entrometido inoportuno e indeseable y además por andar husmeando lo que no me importaba sin embargo nunca había presenciado episodio alguno con mucha sangre al menos la bastante como para complacer al santo dentro editor eran mediados de 1915 después de la toma de celaya cuando yo me encontraba en la industriosa ciudad de torreón una mañana estaba parado en la banqueta muy cerca de la entrada del hotel principal donde me había hospedado la noche anterior salí a ver cómo estaba el tiempo y a llenarme los pulmones de aire fresco mientras llegaba la hora del desayuno pues bien ahí estaba yo parado contemplándome las manos y pensando que las uñas ya aguantarían una recortadita mientras tenía las manos extendidas con las palmas para abajo una espesa gota roca salpijó mi mano izquierda enseguida otra gota igual roja y gruesa cayó sobre mi mano derecha miré hacia arriba para ver de dónde podría venir esa pintura pero antes de poder descubrir algo cayeron sobre mis ojos cegándome temporalmente unas cuantas gotas más extraordinariamente gruesas que rebotaron en mi nariz usé mi pañuelo para limpiarme los ojos y al ver el suelo noté que ya había seis charquitos de esa espesa pintura roja tan repugnante una vez más miré arriba y vi que precisamente sobre mi cabeza había una especie de balcón eso me convenció de que algún obrero debía estar pintando la barandilla de dicho balcón y que el tal tipo desde luego debía ser un sujeto bastante descuidado empujado por mi deber cívico caminé hacia la calle hasta cerca de la mitad desde donde podía ver mejor el balcón y gritarle a tal pintor que tuviera más cuidado con su trabajo pues podía fácilmente arruinar los trajes nuevos de las damas que salieran del hotel no era pintor alguno que trabajara en el balcón tampoco era pintura la que caía tan libremente sobre los huéspedes del hotel que entraban y salían era algo que yo no esperaba ver tan temprano y en una mañana tan hermosa y apacible la barandilla estaba hecha de hierro forjado en un estilo fino y bellamente trabajado sobre cada uno de los seis picos de hierro de dicha barandilla estaba ensartada una cabeza humana acabada de cortar el hotel tenía cuatro balcones iguales a cada uno de los cuales se podía llegar por una ventana estilo francés que daba desde el cuarto y cada balcón tenía seis picos de hierro y cada uno lucía un adorno igual horrorizado me precipité hacia adentro a ver al dueño del hotel esperando encontrarlo desmayado o en agonía solamente se encogió de hombros y dijo con displicencia esto no es nada nuevo amigo si no hubiera nada que ver esta mañana eso sería una gran novedad pero eche una mirada al otro lado de la calle que ve si un restaurante y muy cerca de dos ventanales pancho y sus jefes están desayunando panchito sabe usted esté muy bien diente pero no se le abre el apetito si no tiene esa clase de adorno de sus ojos fíjese en ese coronel de bigotes que ve ahí se llama rodolfo fierro él es quien cuida que el adorno siempre esté listo al momento de sentarse panchito a desayunar quiénes son esos pobres diablos ensaltados allá arriba pregunté generales y otros oficiales de los bandos opuestos que tuvieron la mala suerte de perder alguna escaramuza y caer prisioneros siempre hay un par de cientos en la lista de espera así es que pancho puede estar seguro de su buen apetito todos los días bueno pues eso sí que es noticia para enviar a la gente de allá del otro lado del río contesté pero oígame noté una cabeza que a mi parecer no es la de un nativo sino más bien como la de un extranjero un inglés o algo por el estilo no no es la cabeza de un inglés la que vio dijo el hotelero con su fuerte acento norteño al mismo tiempo que se acercaba tanto que su cara estaba casi pegada a la mía mientras hablaba no no es un inglés no se equivoque usted amigo es la de un cabrón tal por cual corresponsal de un periódico americano porque estignados tienen esos gringos que meter sus mugrosas narices en nuestros asuntos es lo que yo quiero saber porque por lo que yo he visto ellos tienen en casa bastante cochina de pudredumbre tanta que ya mero se ahogan en ella pero estos malditos gringos nunca se ven su cola siempre andan metiéndose en los líos de otros que estignados hacen aquí si quieres saber amigo mío le diré que bien merecido se lo tiene ese ensartado allá arriba que sirva aquí de algo útil nosotros siquiera los usamos para aperitivo de pancho es para lo que sirven sí señor esa es mi opinión sincera pulí esta historia cuidadosamente la escribí a máquina en el papel más caro que pude encontrar y la mandé por correo esa misma tarde al editor aquel tan amable a vuelta de correo tenía su respuesta también mi reportaje devuelto en lugar de adjuntar la acostumbrada nota impresa rehusándolo se había tomado la molestia de escribir unas cuantas líneas personalmente como acostumbran a hacerlo los editores amables para hacerles sentir a uno mejor aquí están las líneas quiero decir no los editores amables su reportaje no tiene interés para nutridos lectores le falta jugo sangre y no es movido peor todavía pancho ni siquiera toma parte activa en él por mi larga experiencia como editor le sugiero olvidarse de llegar a ser corresponsal extranjero de usted atentamente el editor seguí el honrado consejo de ese editor tan amable y me olvidé completamente de llegar a ser corresponsal extranjero para un periódico americano y creo que esta es la razón por la cual todavía conservo mi cabeza sobre los hombros siendo que pancho tiempo a que fue a su último descanso sin la suya fin dos burros un cuento de Bruno Traven faltando una semana para recoger la cosecha por la cual había yo trabajado tan duramente se me presentaron una mañana dos hombres armados con escopetas uno de ellos me dijo que era el propietario de las tierras en las cual había yo sembrado y que si en 24 horas no abandonaba el lugar me haría encarcelar por ese contundente motivo mis esperanzas de vivir tranquilamente en este lugar mientras reunía el dinero suficiente para comprarlo u otro semejante se desvanecieron al igual que el producto de la cosecha que valía seiscientos pesos en plaza el dueño del lugar la reclamó para así sin darme ni una mínima parte lo único que pude recoger en tan corto plazo fueron mis aperos y mis cabras que llevé a vender al pueblo y bien poco obtuve por ellas allí me informaron que este señor antes jamás se había ocupado de esa tierra ni le era posible rentarla y que la única razón por la cual me había hecho salir de ella era porque deseaba beneficiarse con mi trabajo tuve nuevamente la necesidad de recorrer otros rumbos en busca de un sitio en donde establecerme y vivir en paz el resto de mi vida fue así como di con los rastros de lo que seguramente había sido un ranchito estaba desierto y las casas habían sido saqueadas y destruidas durante la revolución nadie parecía saber de aquel lugar excepto quizá la gente que debía poseer el título de propiedad tampoco pude saber quién lo había abandonado o en fin a quién pagar el alquiler no que me preocupara esto mucho francamente la verdad es que simplemente tomé posesión eso sí todos los vecinos del lugar a quienes pregunté me explicaron que ninguno de ellos tenía interés por esas tierras pues todos tenían suficiente y que si ocupaban más esto solo les aumentaría el trabajo y las preocupaciones en estas ruinas no quedaba un solo techo de allí que yo viviera en el pueblo en un jacal destartalado que parecía esperar abnegadamente que algún huracán llegara a aliviarlo de sus sufrimientos deseo aclarar que por el jacal pagaba exactamente la misma renta que por el ranchito pero considerando el estado en que se encontraba la renta me parecía excesivamente cara hay que tener en cuenta desde luego que las casas en los pueblos o en las ciudades siempre cuestan más que las de campo en estos contornos todos los campesinos indios poseen burros las familias a las que se consideran acomodadas suelen tener cuatro o seis y ni a las más pobres les falta siquiera uno la dignidad de esos campesinos les obliga a montar en burro aun cuando tengan que recorrer solo 100 metros naturalmente esa dignidad se basa en gran parte en el agotante clima tropical pues si a determinadas horas del día se tiene necesidad de caminar diez minutos bajo ese sol ardiente es suficiente como para exclamar se acabó por hoy he terminado no puedo más la tierra que yo trabajaba y con cuyos productos pensaban de que serme rápidamente se encontraba cerca de dos kilómetros de distancia del jacal que habitaba y que como dije antes se hallaba en el pueblo pronto empecé a sentirme humillado al ver que todos los campesinos indios montaban en burro cuando se dirigían a sus milpas en tanto que yo y según ellos americano blanco y distinguido caminaba a pie muchas veces me pescaté de que los campesinos y sus familias se reían a mis espaldas cuando me veían pasar frente a sus jacales cargando al hombro pala pico y machete finalmente no pude soportar más que se me mirara como miembro de una raza inferior y decidí comprar un burro y vivir decentemente como los otros individuos de la comunidad pero nadie vendía burros todos los ya crecidos eran utilizados por sus propietarios y los chiquitos de los que tal vez habría podido comprar uno todavía no estaban lo suficiente fuertes para trabajar todos los burros del pueblo andaban sueltos sin que nadie los cuidara es decir sus propietarios los dejaban libre día y noche para que se buscaran ellos mismos el sustento y cuando necesitaban alguno enviaban a un chamaco con el lazo para que lo trajera entre esos burros hacía tiempo que yo había descubierto uno al parecer sin dueño pues nunca vi que alguien lo utilizara para cargar o para montar era sin duda el más feo de su especie una de sus orejas una vez de estar parada le caía sobre un lado y hacia afuera en tanto que la otra rota quizá durante algún accidente sufrido en la infancia le colgaba como un hilacho seguramente había sido sorprendido en la milpa de algún campesino quien enojado debía haberle propinado un machetazo causando aquel daño que le impedía levantar la oreja pero lo más feo en él era su anca izquierda pues tenía en ella un tumor voluminoso que se le había originado quizá por la mordedura de una serpiente venenosa la picadura de un insecto o la soldadura defectuosa de algún hueso roto años atrás cualquiera que haya sido la causa su aspecto era horrible tal vez debido a su completa independencia a su limitada libertad y a su existencia de vagabundo aquel buró era el rey despótico de sus semejantes en la región al parecer consideraba de su propiedad todas las hembras nada temía y como era el más fuerte de todos trataban brutalmente a los machos que intentaban invadir lo que su concepto era exclusivamente de sus dominios un día dos muchachitos indios traían del bosque una carga de leña atada al lomo de un burro la carga era demasiado pesada o tal vez el burro consideró que era mucho trabajar y se tumbó en el suelo y ni las buenas palabras ni malos azotes lo indujeron a levantarse y a transportar la carga fue en esa desesperada situación cuando uno de los chicos descubrió no lejos de allí merodeando entre las hierbas al dichoso burro le ataron le ataron al lomo la carga de su propio burro por debilidad pereza o terquedad no había querido llevar el feo aguantó la carga y la llevó trotando alegremente como si no le pesara hasta la casa de los muchachos al llegar lo descargaron como no daba señales de querer abandonar el sombreado lugar y parecía feliz de haber encontrado al fin un amo lo tuvieron que echar a pedradas yo regresaba del bosque por el mismo camino tomado por los muchachos y tenía que pasar frente al jacal que estos habitaban por eso me pude dar cuenta de lo ocurrido entré al jacal en donde encontré al padre de los muchachos haciendo petates no señor ese burro no es mío que dios me perdone pero me avergonzaría de poseer una bestia tan fea créame señor hasta que a los fríos me da de tocarlo simplemente parece el mismísimo demonio no sabe usted don Isidoro quién será su propietario esa bestia infernal no tiene dueño nunca lo ha tenido no hay ningún pecador en este pueblo que aplace de reclamarlo tal vez se extravió o se quedó atrás de alguna recua que cruzó por aquí realmente no sabría decirle ese animal debe tener cuarenta años y no es que más da muchísima guerra pelea muerde patea y persigue a los burros pacíficos y buenos hilos hace inquietos testaludos y rebeldes pero lo que es peor echa a perder a toda la raza como le decía antes señor yo no soy su dueño e ignoro a quien pertenece y además nada deseo saber acerca de ese horrible animal de cualquier forma creo que no tiene dueño bueno le dije si no tiene dueño me lo puedo llevar ¿verdad don Isidoro? lléveselo señor que el cielo sea testigo de lo que estoy diciendo y que la virgen santísima lo bendiga todos estaremos contentos cuando se lleve usted a esa calamidad le agradeceremos que lo guarde y no lo deje que ande haciendo daños perfectamente entonces me lo llevo amarrelo bien porque le gusta meterse en las milpas en la noche y eso es algo que a ninguno de nosotros agrada adiós que el señor le acompañe así pues me lo llevé quiero decir al burro feo fui a la tienda y le compré maíz me pareció leer en su expresión agradecimiento por tener al fin amo y techo era lo bastante inteligente para darse cuenta inmediata de que tenía derechos en el corral pues siempre regresaba voluntariamente cuando iba en busca de pasto o a visitar su harem pasó una semana al cabo de la cual del domingo por la tarde uno de los vecinos me visitó me preguntó cómo iban mis hip tomates me dio noticias de los acontecimientos que le parecían más notables me contó que tenía necesidad de trabajar mucho para irla pasando que su hijito menor tenía dos felinas pero que ya iba mejor que la cosecha de maíz de ese año no sería tan buena como la anterior que sus gallinas se habían vuelto perezosas si ya no ponían como solían hacerlo y terminó diciendo que estaba seguro de que todos los americanos eran millonarios cuando me hubo hablado de todas esas cosas y cuando ya se disponía a salir señaló a mi burro que masticaba con expresión soñadora su rastrojo a poca distancia de nosotros y dijo usted sabe que ese burro es mío ¿verdad? ¿de usted? no ese burro no es suyo él no tiene dueño es un animal muy fuerte no será precisamente una belleza pero fuerte sí que es y vuelvo a repetirle que no es suyo está usted muy equivocado dijo con expresión seria y voz convincente ese burro es mío por San Antonio que lo es pero veo que a usted le gusta y estoy dispuesto a vendérselo muy barato deme 15 pesos por él un burro fuerte y sano cuesta en esa región de 30 a 50 pesos y muchas veces hasta más que un caballo regular así pues pensé que lo mejor que podía hacer era comprar el burro a su dueño y evitar futuras dificultades mire don Ofelio dije 15 pesos son mucho dinero tratándose de un burro tan feo la sola vista de su horrible tumor produce náuseas le daré dos pesos por el animal y ya es mucho pagar por ese adefesio nadie a excepción de un idiota le daría un centavo más y si no quiere venderlo a ese precio lléveselo cómo podré llevarme a ese burro sabiendo que usted lo quiere tanto me daría mucha pena separarlos dos pesos don Ofelio y ni un centavo más cometería yo un pecado mortal en contra del señor si le vendiera un animal tan fuerte por dos pobres pesos hacía dos horas que discutíamos ya empezaba a oscurecer y finalmente Ofelio dijo bueno solamente porque usted me cae simpático puedo vendérselo en cuatro pesos esa es mi última palabra la santísima virgen sabe que yo no puedo rebajarme ni un centavo más le pagué y Ofelio se marchó asegurándome que estaría siempre en mis respetabilísimas órdenes y diciéndome que debía considerar su humilde casa y todas sus posesiones terrestres como mías no habían transcurrido dos semanas cuando una tarde en que regresaba del campo donde había trabajado todo el día acompañado de mi burro cargado de calabazas para alimentar a mis cabras encontré a Epifanio campesino también y residente en el pueblo buenas tardes señor mucho trabajo mucho don Epifanio como está su familia bien señor gracias cuando arree el burro para que caminara nuevamente Epifanio me detuvo y dijo mañana necesito el burro señor lo siento pero tengo dos cargas de carbón en el bosque y necesito traerlas a qué burro se refiere a ese que lleva usted señor lo siento don Epifanio pero yo también lo necesito todo el día sin cambiar el tono de su voz y con toda cortesía dijo ese burro es mío y estoy seguro de que un caballero digno y educado como usted no tratará de quitarle a un pobre indio que no sabe ni leer ni escribir su burrito usted es todo un caballero y no hará nunca cosa semejante no puedo ni creerlo perdería la fe en todos los americanos si mi corazón se llenaría de tristeza don Epifanio no dudó de sus palabras pero este burro es mío se lo compré a Ofelio por cuatro pesos a Ofelio dice usted señor a él a ese ladrón embustero es un canalla un desgraciado un bandido acostumbra a robar reña a la gente honrada que ningún daño le ha hecho eso es lo que acostumbra hacer ese bandolero y ahora lo ha estafado usted no tiene honor no tiene vergüenza le ha vendido usted ese pobre burrito sabiendo de que es mío yo crié a este animal su madre era mía también cuando ese ladrón de Ofelio lo sabe bien pero escuche usted señor yo soy un ciudadano honrado pobre pero muy honrado soy un hombre decente y que la santísima virgen me llene de viruelas inmediatamente cimiento ahora si usted quiere puedo venderle el burro y quedamos como buenos amigos y vecinos se lo daré por siete pesos aun cuando vale más de veinticinco yo no soy un bandido como Ofelio ese asesino de mujeres se lo venderé muy barato por nueve pesos no dijo solo hace medio minuto siete pesos dije siete pesos ah bien si dije siete pesos que sea esa cantidad yo nunca me desmiento y jamás engaño algo me hizo matizar la prisa con la que Epifanio trataba de inducirme a cerrar el trato y pensé que antes de pagarle sería conveniente que me diera prueba de sus derechos sobre el burro pero él no quiso darme tiempo para hacer investigaciones me pidió una respuesta inmediata y categórica si era negativa lo sentía mucho pero tendría que ir a denunciarme ante el alcalde por haberle robado su burro y no cejaría hasta que los soldados vinieran y me fusilaran por andar robando animales nos bailábamos discutiendo el asunto a fin de encontrar una solución que conviniera ambos cuando otro hombre que vendía del pueblo se aproximó Epifanio lo detuvo hombre Anastasio compadre venga usted ¿no es mío este burro? cierto compadre podría jurar por la Santísima Virgen que el animal es suyo porque usted me lo ha dicho ya ve usted señor tengo razón o no las tengo dígame Epifanio pareció crecer ante mis ojos ¿qué podía yo hacer? Epifanio tenía un testigo que habría jurado en su favor regateamos largo tiempo y al caer la noche quedamos de acuerdo en que fueran dos pesos veinticinco centavos los dos hombres me acompañaron a mi casa en donde Epifanio recibió su dinero una vez que lo aseguró atándolo con una punta de su pañuelo rasgado se fue lamentándose de haber sido víctima de un abuso ya que el burro valía diez veces más y diciendo que ellos sabrán de ser eternamente explotados por los americanos quienes ni siquiera creen en la Santísima Virgen y que sólo se dedican a engañar y estafar a los pobres indios campesinos al domingo siguiente por la tarde vagaba descuidadamente por el pueblo y por casualidad pasé frente al jacal que habitaba el alcalde éste se mecía en una maca bajo el cobertizo de palma de su pórtico buenas tardes señor americano gritó no quiere usted venir y descansar un momentito a la sombra hace muchísimo calor y nadie le conviene caminar al sol a estas horas está usted comprobando el viejo dicho que dice gringos y perros caminan al sol y río de corazón agregando perdone señor no quise ofenderlo es sólo un decir de gente sin educación tonterías ¿sabe? siéntese cómodo señor ya sabe que esta es su casa y que estamos aquí para servirle gracias señor alcalde dije dejándome caer en la silla que me ofrecía y que difícilmente tendría veinte centímetros de altura empezó a hablar y me enteró de todo lo concerniente a su familia y de lo difíciles que eran los asuntos de la alcaldía asegurándome que era más pesado regir a su pueblo que a todo el estado porque él tenía que hacerlo todo el trabajo solo en tanto que el gobernador contaba con todo un ejército de secretarios para ayudarle después de escucharle durante media hora me levanté y le dije bueno señor alcalde ha sido un placer y un gran honor pero ahora tengo que marcharme pues tengo que hacer algunas compras y ver si tengo cartas en el correo gracias por su visita señor contestó agregando vuelva pronto por acá me gusta conversar con caballeros cultos a propósito señor ¿cómo está el burro? ¿qué burro señor alcalde? me refiero al burro de la comunidad que usted guarda sin consentimiento de las autoridades el que monta y al que hace trabajar todos los días perdóneme don Anselmo pero el burro de que está usted hablando es mío yo lo compré y pagué por él mi buen dinero el alcalde reía a carcajadas nadie puede venderle a usted ese burro porque es de la comunidad y si hay alguien bajo este cielo que tenga derechos sobre él es el alcalde del pueblo y ese soy yo yo a partir de las últimas honradas elecciones yo yo soy el único que puede vender las propiedades de la comunidad así lo ordena la constitución de nuestra república comprendí que el alcalde tenía razón aquel era un burro extraviado y como nadie lo había reclamado había pasado a ser propiedad del pueblo qué tonto había sido yo en no pensar antes en eso el alcalde no me dio tiempo para reflexionar y dijo Ofelio y Epifanio los hombres que le vendieron el animal el burro de la comunidad son unos bandidos unos ladrones no lo sabía ustedes señor son asesinos y salteadores de caminos que deberían estar en prisión o en las islas ese es el lugar que le corresponde solamente espero que vengan los soldados entonces les haré arrestar y procurar que los fusilen en el cementerio sin misericordia el mismo día tal vez mapiade de ellos y les conceda un día más de vida deben ser ejecutados por cuanto han hecho en ese pacífico pueblo esta vez no se escaparán no no señor lo juro por la santísima virgen solo espero que vengan los soldados perdone señor alcalde Epifanio tenía un testigo que jura que el burro es suyo ese es Anastasio el más peligroso de los rateros y raptor de mujeres después de que abandonó a su pobrecita esposa además le gusta robar alambre de púas y de telégrafo será fusilado el mismo día que los otros y le recomendaré al capitán que lo fusile primero para evitar que se escape porque es muy listo todos me parecieron gente honesta señor alcalde verá usted señor es que ellos pueden cambiar de cara de acuerdo con las circunstancias como pueden haberse atrevido son ladrones a vender el burro de la comunidad y usted un americano educado y culto debería saber bien que los burros de la comunidad no pueden venderse eso va contra la ley y contra la constitución también pero no quiero causarle pena señor yo sé que a usted le gusta el burro y nosotros no tenemos ni un centavillo en la tesorería en tal caso yo tengo derecho para venderle el burro a fin de conseguir algún dinero porque tenemos algunos gastos que hacer el burro vale 40 si no es que 50 pesos y yo se lo dejaría ni a mi propio hermano por menos de 39 pero considerando que usted le ha dado bastante dinero a esos ladrones se lo venderé a usted y nada más que a usted por 10 pesos y si en adelante ya no tendrá más dificultades a causa del burro porque le daré un recibo oficial con estampilla sello y todo después de mucho hablar le pagué 5 pesos por fin el burro era legalmente mío la venta había sido una especie de acto oficial no había desde luego posibilidad de que los pillos a quienes pagara con anterioridad me devolvieran el dinero por aquellos días regresó al pueblo la señora tejeda era una mujer vieja astuta y muy importante en la localidad era mestiza todo la temían por su genio violento y por su horrible lenguaje era la propietaria del único mesón que había a 20 kilómetros a la redonda y en el cual se hospedaban arrieros y comerciantes en pequeño que visitaban el pueblo la señora la señora tejeda vendía licores y cerveza sin licencia pues hasta los inspectores del gobierno la temían había estado ausente durante ocho semanas porque había ido a visitar a su hija casada que vive en Tehuatepec escasamente dos horas después de su llegada se presentó en mi casa hecha una furia desde atrás de la cerca de alambre de púas gritó como si pretendiera levantar a los muertos salga desgraciado ladrón venga que tengo que hablar con usted y no me gusta esperar perro tal por cual gringo piojoso vacile durante algunos segundos al cabo de los cuales salí teniendo buen cuidado de permanecer tan lejos de tal cerca como las circunstancias me lo permitían en cuanto me vio aparecer en la puerta gritó con fochillona ¿dónde está mi burro? devuélvamelo inmediatamente si no quiere que mande un mensaje a la jefatura militar para que envíen un piquete de soldados y lo fusilen rata apestosa ladrón de burros pero señora dispenseme le ruego que me escuche por favor doña Amalia al diablo con su doña Amalia gringo maldito yo no soy su doña Amalia traiga acá mi burro oye o quiere que ensarte el cuero con siete plomazos le ruego que me escuche señora Tejeda por favor después con una humildad con la que jamás me he dirigido ni al cielo le dije comprenda por favor señora Tejeda se lo suplico el burro que yo tengo era de la comunidad no puede ser suyo comprenda usted señora el señor alcalde acaba de vendérmelo y tengo el recibo debidamente firmado sellado y timbrado dijo usted timbrado al diablo con sus timbres por un peso podría conseguir una docena y con mejor goma que los suyos este alcalde es un ladrón como pudo ese plagiario salteador de camino violador de mujeres decentes venderle mi propiedad lo que me pertenece legalmente burro de la comunidad bandido de la comunidad eso es lo que es ladrón de la comunidad burlador de elecciones asesino falsificador de todos los documentos habidos y por haber perro roñoso pero vea usted señora Tejeda le digo que me devuelva el burro enseguida no se atreva a decirme que mañana si no quiere saber quién soy yo y en qué forma atrato a los desgraciados como usted qué podría yo hacer contra semejante mujer nada dejé salir al burro ella lo pateó en las zancas para hacerlo caminar después me enteré de que ella nada le importaba al burro no tenía en qué emplearlo nunca lo hacía trabajar y jamás le daba ni un puñado de maíz agorcojado esto es una vergüenza estoy rodeada de ladrones de bandidos de asesinos hidrateros gritó para que todo el pueblo la oyera sin precisar a quién se refería inmediatamente traté de salvar mi dinero hasta donde fuera posible además le había tomado cariño al burro que me había acompañado durante las últimas semanas así pues para salvar parte de mi dinero y para salvar al burro de un maltrato seguro dije desde atrás de la cerca señora señora por favor no quiere venderme el burro no me cabía duda de que ella era la auténtica propietaria del animal vender yo mi pobre burro a un ladrón de ganado como usted a usted un golfo bueno para nada miserable gringo venderle a usted mi burrito ni por cien pesos de oro y aunque me lo pidiera de rodillas y no se atreva a dirigirme la palabra otra vez apestoso después me volvió la espalda se levantó la ancha falta por detrás como quien termina de bailar un can can y se fue todavía profiriendo insultos inmediatamente me dirigí al alcalde ya él estaba enterado de lo ocurrido pues el teléfono no hace la menos falta a esta gente tiene usted razón señor el burro es de la señora tejada pero ella no estaba aquí estaba ausente y cuando uno se ausenta muchas cosas pueden ocurrir como ella no estaba aquí nadie cuidaba al burro pues así era entonces un animal extraviado y como tal pertenecía a la comunidad de acuerdo con los derechos leyes y reglamentos constitucionales yo no estoy enterado de sus reglamentos lo que quiero es que me devuelvan los cinco pesos que entraron en la tesorería él no mostró ni la más leve pena cuando dijo está usted en lo justo señor y tiene todo derecho a que se le restituya su dinero esos cinco pesos le pertenecen legalmente pero la verdad es que ya no se encuentran en la tesorería se emplearon para hacer algunos gastos de la comunidad ¿sabe usted? gastos de la comunidad vaya no había visto que se hiciera reparación o construcción alguna desde el día que pagué mis cinco pesos a la tesorería el alcalde se conmovió sin duda al ver los esfuerzos que yo hacía por comprender a qué gastos se refería inocentemente y con una sonrisa infantil en los labios dijo ver a usted señor yo necesitaba con urgencia una camisa y un pedazo de suela para huraches porque los otros ya no estaban en condiciones de ser usados por un alcalde nada había que oponer a sus razones él era alcalde y como tal tenía que presentarse decentemente vestido pues su presencia en Arapos habría sido contra la dignidad de su puesto habría sido realmente una vergüenza para la comunidad a la cual yo también pertenecía y el deber de todo ciudadano es guardar la dignidad de su comunidad ante los ojos del mundo así pues el alcalde había estado en su derecho de emplear mi dinero en lo que a él le pareciera más esencial para la dignidad del pueblo ni el más exigente comité investigador le habría podido condenar por dilapación de los dineros públicos el título de este cuento dice dos burros el lector se preguntará ¿y el otro burro? pues bien nuevamente anda en busca de algún sitio tranquilo en donde vivir pero bien lejos de este lindo pueblecito oxaqueño porque allí su reputación de roba ganado y despojador de gente pobre es desastrosa fin el suplicio de san antonio un cuento de bruno trafin al hacer cuenta de sus ahorros cecilio ortiz minero indígena se encontró con que ya tenían dinero suficiente para comprarse el reloj que tanto ambicionaba desde el día en que el tendero del pueblo le explicara las grandes cosas que un reloj hace y lo que representa en la vida de un hombre decente pues además no era posible considerar como tales a quienes carecen de uno el reloj que cecilio compró era de níquel y muy fino de acuerdo con la opinión de quienes lo habían visto su mayor atractivo consistía en que podían leerse las 24 horas en vez de 12 lo que según sus compañeros de trabajo representaba una gran ventaja cuando era necesario viajar en ferrocarril naturalmente él se sentía orgullosísimo en posesión de semejante objeto era el único de todos los hombres de su cuadrilla que llevaba su reloj al trabajo en la mina por lo que llegó a considerarse como persona de mucha importancia pues no solo sus compañeros sino el capataz y hasta los de las otras cuadrillas le preguntaban con frecuencia la hora debiendo a su reloj la alta estimación que le profesaban sus compañeros lo trataba con el mismo cuidado con el que se suele tratar un subteniente sus medallas más una tarde descubrió con horror que su reloj había desaparecido no podía precisar si lo había perdido durante las horas de trabajo o en el camino cuando se dirigía a la mina porque justamente aquel día nadie le había preguntado la hora sino hasta el momento en que él se percatara de la pérdida nadie en el pueblo ni uno solo de los mineros se habría atrevido a usarlo a mostrarlo a alguien a venderlo o a empeñarlo por esto le parecía improbable que lo hubieran robado cecilio hombre listo como era había hecho que el relojero grabara su nombre en la tapa del reloj el grabado le había costado dos pesos cincuenta centavos considerados como buena inversión por cecilio el relojero que en su pueblo natal había sido herrero había estado enteramente de acuerdo con la idea de que ninguna protección mejor para evitar el robo de un reloj que aquella de grabar profundamente y con letras bien gruesas en nombre de su propietario sobre la tapa y el herrero había llevado a cabo tan a conciencia su trabajo que si alguien hubiera pretendido borrar el nombre habría tenido que destruir toda la caja sin embargo cecilio no había quedado enteramente satisfecho con aquella precaución y había llevado el reloj a la iglesia para que el señor cura lo bendijera por cuyo trabajo había pagado un tostón había brigado la esperanza de que protegido de aquella manera el reloj permanecería en su poder hasta el último día de su vida y para su pena se encontraba con que el reloj había desaparecido durante horas enteras buscó por todos los rincones de la mina en que había desarrollado su jornada pero el reloj no apareció nada podía hacerse hasta el domingo cuando con ayuda de la iglesia y muy particularmente de los santos arreglaría el asunto como todos los indios de su raza tenía una idea primitiva sobre la religión y sus virtudes confió el asunto a la dueña de la fonda donde tomaba sus alimentos y ésta le aconsejó visitar a san antonio quien no sólo arreglaba los asuntos de los novios sino que solucionaba prácticamente todos los problemas de sus fieles devotos el pueblecito más cercano estaba situado a unos cinco kilómetros de distancia así es que el domingo a primera hora Cecilio se encaminó hacia allá para exponerle su desventura a san antonio entró en la iglesia y después de persignarse ante el altar mayor se dirigió hacia el oscuro nicho que sobre un altar especial guardaba la imagen de madera del santo en actitud serena y solemne le compró una cera de diez centavos la encendió y se le cogó con los pies después se presignó varias veces extendió los brazos y arrodillado explicó al santo lo que ocurría como por experiencia personal sabía que nadie hace nada de balde ofreció santo cuatro veladoras de a cinco centavos y una manita de metal de las que dicen ser de plata y que en su mayoría al igual que los demás milagros medallas etcétera son fabricados y vendidos por los judíos si le ayuda a recobrar su reloj de hecho ordenó a san antonio que encontrara su reloj en una semana ni un solo día después del domingo venidero fecha en la que iría la iglesia a enterarse del resultado de sus gestiones durante la semana siguiente el reloj no apareció y así el domingo cecilio se dirigió nuevamente a la iglesia en aquella ocasión fue directamente hacia el nicho de san antonio sin detenerse como era su obligación ante el altar mayor para rezar a la virgen se presignó devotamente y cuando no vio su reloj en el sitio en que esperaba encontrarlo esto es a los pies del santo levantó el hábito café que este vestía y buscó cuidadosamente entre los múltiples pliegues de la vestidura usando para ello una absoluta falta de respeto pues había recibido una gran desilusión en su infantil creencia acerca de los poderes del santo y su deseo de ayudar a los humanos convencido de que era de ser al igual que sus promesas de recompensa no habían dado un resultado efectivo decidió intentar otros medios para lograr que el santo cumpliera con lo que él consideraba era su obligación compró otra cera sin necesidad de salir a buscarla porque en el interior de la iglesia se traficaba activamente había alrededor de media docena de puestos en los que podía encontrarse todo aquello que los fieles necesitaban para hacer sus ofrendas a los santos vendían gran cantidad de retratos entre los que se contaban los de los destinatarios de la iglesia y los de los señores curas del pueblo y las dioses y vecinas volantes listones escapularios novelarios libros religiosos y semireligiosos en cuestión de milagros había bracitos piernas orejas corazones ojos burros vacas caballos todos de plata o con apariencia de ella los comerciantes hacían sus tratos tan cuidadosamente como si se encontraran en una feria mientras los servicios religiosos se llevaban a cabo al mismo tiempo las autoridades de la iglesia tenían estrictamente prohibido el comercio durante las horas de servicio pero ninguno de los vendedores mujeres en su mayoría permitían que se les escaparan cinco centavos para ir a dar al puesto vecino si tenían oportunidad de atraparlos para así los negocios sufrirían es más se derrumbarían si cumplieran al pie de la letra con todos los requisitos y reglamentos que se les fijan no se debe porque no se puede razonar con un indio de la ignorancia de Cecilio que se creía con el derecho incuestionable de exigir a San Antonio la devolución de su reloj perdido considerando que había llenado todas las formalidades y hecho las acostumbradas promesas de recompensa al santo vivía en una región en la que la generalidad de los hombres trabajaban para comer aun cuando se encuentren enfermos o en extremo débiles para realizar trabajos pesados así pues resultaba sólo natural que no sintiera compasión por el santo cuya imagen había recibido infinidad de ceras oraciones y milagros de plata sin corresponder debidamente con su trabajo Cecilio no tenía la culpa de juzgar a los santos desde su punto de vista tan material pues nadie se había preocupado por enseñarle algo mejor nuevamente colocó su cera se arrodilló y se persignó tres veces devotamente carecía de libro de oraciones y si lo hubiera tenido de nada le habría servido porque no sabría leer ni escribir algunas personas con grandes influencias opinan que la lectura y la escritura estropean las virtudes de los hombres venidos al mundo para trabajar en las minas para ser buenos obreros que nunca pedirán más de lo que se les dé voluntariamente en consecuencia Cecilio tuvo que orar simplemente de acuerdo con los dictados de su corazón ignoraba el significado de las palabras y los pensamientos plasfemos pues de haberlo conocido jamás las habría pronunciado y concebido por mucho que un santo le hubiera desilusionado las gentes educadas cuando un santo no les concede lo que le piden se consuelan solas o con la ayuda de un sacerdote diciéndose que Dios sabe mejor lo que les conviene los campesinos y los trabajadores sencillos tienen idea semejante respecto a su Dios pero no respecto a los santos a quienes por deber conocido bien la vida terrena les exigen saber la forma de traficar en este mundo y comprender ampliamente las crueles realidades de la vida Cecilio tenía un propósito definido el de recuperar su reloj sin necesidad de esperar a que se lo dieran en el paraíso después de su muerte lo necesitaba aquí en la tierra ya en el paraíso el tiempo debía medirse en forma especial y si en el paraíso había minas de lo que él estaba seguro y se veía obligado a trabajar en ellas ya el capataz te indicaría las horas de iniciar y terminar la jornada Cecilio oraba en la forma indicada por el Señor cuando dijo deja que tus oraciones broten directamente del corazón y no te preocupes por la gramática así pues con los brazos en cruz dijo oye querido santito escucha bien lo que voy a decirte estoy harto de tu pereza la verdad eres muy flojo y no has hecho nada para encontrar mi reloj el domingo pasado te dije confidencialmente que había perdido mi reloj el que compré con todos los ahorros que junté con un demonial de trabajo como bien debes saberlo no pienses afarte no santito mío no creas que podrás disculparte diciendo que no conocen mi reloj porque tiene mi nombre bien grabado en la tapa tú sabes leer bueno pues dice cecilio ortiz con letras así grandotas que me costaron mi buen dinero todo eso te lo expliqué claramente el domingo pasado debes comprender querido san antonio que no puedo venir a verte todos los domingos como te imaginas tengo que hacer a pie todo el recorrido bajo las ordientes rayos de sol claro que tú eso no lo puedes comprender porque tu altar es tan fresco pero créeme hace un calor allá afuera además las velas cuestan dinero dinero que yo no me encuentro tirado no el diosito lo sabe bien y no quieres creerme pregúntale tengo que trabajar como un burro para conseguirlo nunca he pasado el tiempo tan tranquilo como tú aquí en la iglesia donde lo único que tienes que hacer es contar las velas que los pobres te ofrecen y vigilar el dinero que echan en tu caja pero te advierto que esta pereza tuya tiene que acabar ahora mismo por lo menos en lo que a mi reloj toca todos tenemos que trabajar en la vida y también tú tendrás que hacerlo lo menos que puedes hacer para que yo te respete y rece es encontrar mi reloj y ponerlo sobre tus pies los que yo besaré con adoración y devotamente por tu buena acción ah hay algo más mi querido santito quiero decirte que esperaré una semana más pero escucha si el próximo domingo no ha regresado mi reloj por Jesucristo nuestro Señor y Salvador que te sacaré de aquí verás que te hago no te amenazo pero te va a ir muy mal hasta que te encuentre en mi reloj o me digas donde sueño en donde está espero te des cuenta que hablo seriamente eso es todo gracias por todo ah amado santito ora por nosotros ora por nosotros Cecilio se presignó volvió la cara hacia la imagen de la Virgen Santísima recitó una oración se paró aproximó la vela hacia la imagen del santo le lanzó una última mirada de advertecia y dejó la iglesia convencido de que su ardiente ruego no había sido elevado en vano tampoco aquella semana apareció el reloj de Cecilio todas las semanas al despertar miraba ansiosamente lleno de esperanza bajo su dura almohada su reloj no aparecía ni allí ni bajo su carne así es que solo sirves a los ricos y nada dices por los pobres murmuró parece que mi compañero el odio Tejeda tiene razón cuando dice que la iglesia solo sirve para hacernos más brutos muy disgustado con el santo decidió no de rezarle más y emplear medios más efectivos para obligarle a obrar Cecilio no poseía un gran talento para inventar nuevos castigos y torturas y tenía que echar mano de aquellos que le eran bien conocidos por amarga experiencia pues frecuentemente le habían sido aplicados a él y a sus compañeros cuando era peón de la hacienda en la que había nacido y crecido y en la que había sido casi esclavizado hasta que le fuera posible escapar y encontrar trabajo en el distrito minero el sábado por la tarde después de recoger un saco vacío de azúcar que encontraran en el patio de la tienda de abarrotes se encaminó apresuradamente hacia el pueblo era de noche cuando penetró en la iglesia que a aquella hora se hallaba muy poco iluminada presignándose ante la imagen de la Virgen Santísima que ningún mal le había hecho dijo rápidamente una oración y agregó algunas palabras solicitando su perdón por lo que iba a hacer con pasos resueltos caminó hacia San Antonio cuyo altar afortunadamente para las siniestras intenciones de Cecilio se hallaba envuelto en tinieblas y ningún fiel oraba cerca de él rápidamente se apoderó de la imagen con gran ternura le quitó el niño de los brazos y lo colocó sobre el altar y metió al santo dentro del costal que llevaba después salió por una puerta lateral nadie vio a Cecilio corriendo a través de las calles semioscuras en menos de diez minutos dejó atrás las últimas casas del pueblo y se puso en camino a la aldea minera en la que habitaba cuando le faltaba algo más de un kilómetro para llegar abandonó el camino principal y se internó en el bosque la luna había salido y la vereda que atravesaba el bosque se hallaba medianamente alumbrada por fortuna para Cecilio a los diez minutos de caminar rápidamente llegó a un claro en el centro del cual había un viejo pozo hacía mucho abandonado originalmente propiedad de unos españoles que lo habían mandado hacer junto con el casco de una hacienda del que aún quedaban en pie dos muros todo el sitio tenía una apariencia fantasmagórica nadie ni siquiera los carboneros sedientos bebieron jamás agua de aquel pozo pues ésta se encontraba cubierta de lama verdosa y el fondo estaba lleno de plantas y madera podrida debido a la soledad del sitio a su lúgubre quietud y a las serpientes y reptiles de toda especie que allí podían encontrarse resultaba el lugar más propicio el desarrollo de crímenes amores con fin trágico y una serie más de cosas espeluznantes los vecinos del pueblo evitaban hasta donde les era posible cruzar cerca de aquel lugar y Cecilio con el santo a cuestas no se dirigía a él con mucha tranquilidad es una gran verdad que la gente locamente enamorada o en el extremo celosa o colérica jamás mientras su emoción dura suele ver fantasmas y como Cecilio se hallaba enojado en extremo con el santo perezoso no había notado la presencia de aquellos aun cuando se encontraban celebrando una reunión de familia sobre el brocal del pozo la vida de los santos entre indios como Cecilio no resulta fácil ni cómoda aquel que desee tenerlos bajo su dominio debe hacer lo que ellos esperan de él consecuentemente ni un santo quiere ser venerado por ellos debe probar plenamente sus aptitudes de santito Cecilio no era ningún salvaje no comenzó a torturar al santo sin antes darle una última oportunidad para que hiciera aparecer su reloj el señor feudal de la hacienda en que Cecilio había trabajado como peón era mucho menos considerado y amable con sus peones de lo que Cecilio era con su cautivo el hacendado en el preciso instante en que descubría alguna falta mandaba azotar al culpable o aplicarle cualquier otro castigo sin embargo hay que aclarar que les era permitido a los peones dar explicaciones sobre los motivos de su falta los domingos por la mañana cuando eran llamados a faena esto es a prestar ciertos servicios domésticos por los cuales ni se les pagaba nada extra ni se les mostraba agradecimiento alguno y como ya habían sido castigados en el momento de ser sorprendidos juzgaban inútil hacer mención a lo injustificable del castigo Cecilio no trató a su prisionero en aquella forma no le dio todas las oportunidades posibles para que se desinserara sacó la imagen del saco de azúcar la colocó sobre el borde del pozo le arregló los pliegues del vestido y le anisó los cabellos para darle mejor apariencia la estatua tenía como un metro de alto pero la cabeza correspondía a un cuerpo mayor por lo que aparecía desproporcionada dirigiéndose a su cautivo Cecilio le dijo escucha santito yo te respeto mucho tú lo sabes bien de hecho te respeto más que a los otros santitos de la iglesia a excepción naturalmente de la madre santísima lo que es fácil de comprender pero debes hacer algo para que yo recupere mi reloj y para ello te daré mi última oportunidad más vale que te desprisa yo he puesto todo lo que está de mi parte ahora te toca a ti entiende ya no quiero pretextos fíjate bien en qué sitio nos encontramos puedes ver que no es agradable y que a medianoche es cien veces peor porque los habitantes del infierno vienen a pasearse por aquí tú eres un santo y por lo tanto capaz de encontrar las cosas perdidas y recuperar las robadas el señor cura sí lo ha dicho muchas veces y debe saberlo porque es un hombre muy leído te he comprado ya dos velas te he prometido además dinero en efectivo más no puedo hacer porque como tú sabes no soy más que un pobre minero mira mis manos para que me creas ganó muy poco y no tengo esperanza de aumento a según nos ha dicho capataz todo esto lo sabes de que te vi en santito y solo quiero recordarte estas tristezas de la vida porque me parece que nada te importa un pobre minero y menos aún si ese minero es indígena si su piel no es de color suave de la tuya y si no le he estado escribir cartas y leer periódicos pudiendo solamente estampar una cruz chueca en los papeles que se ve obligado a firmar mira empiezo a sospechar y mucho que te gusta ayudar nada más a los que tienen mucha plata porque ellos pueden pagarte mejor es por eso que te he traído aquí donde podemos discutir tranquilamente tú me entiendes yo no puedo pagarte tampoco tanto como los gringos millonarios que tienen todo además de todas las minas del país he hecho lo que he podido no puedo nada más porque no tengo dinero echa una mirada al horrible pozo y te darás cuenta de lo feo que debe ser estar en él con esa agua tan puerca y apestosa es casi puro lodo allá abajo hay serpientes de todas clases y no de aquellas con las que se puede jugar además hay algunas otras cosas que espantan bueno pues ¿pa' qué hablar tanto? si no me devuelves el reloj te echaré adentro yo creo que te he hablado claro ¿no? ¿santito? no puedo estar yendo cada semana a la iglesia pa' ver si escondido entre tu ropa o en el altar se encuentra mi reloj tengo otras cosas que hacer no puedo perder todas las fiestas del pueblo en las que se baila re suave con mujeres re chulas que a veces uno se las puede llevar al monte y pa' que lo sepas no te ofreceré más velas no señor bueno conste que ya te advertí lo que te pasará si te niegas a encontrar mi reloj Cecilio sacó un cordel de su bolsa le hizo una lazada en la punta la pasó por la cabeza del santo la sujetó a su cuello y lo suspendió sobre el pozo mientras la imagen se balanceaba de la cuerda Cecilio le dijo contesta San Antonio ¿dónde está mi reloj? sólo el cantar y el zumbar de los insectos del bosque se escuchó así pues decidió hacer descender el santo hasta que sus pies tocaran el agua ¿en dónde está mi reloj santito? preguntó Cecilio inclinando la parte superior del cuerpo todo lo más posible a fin de no perder ni la más leve palabra que el santo pudiera pronunciar en su desesperación pero San Antonio probó ser un verdadero santo pues prefirió sufrir y permanecer en silencio a pesar de su suplicio entonces fue descendido hasta que todo su cuerpo desapareció en el agua varias veces Cecilio metió y sacó la imagen en el pozo desapareció en el agua varias veces y volvió a colocarla sobre el brocal santito dijo ya sabes ahora lo que el pozo tiene en el fondo yo no soy una malo como tú crees a veces te daré una última oportunidad aunque eres tan terco que no la mereces te daré doce horas más para que pienses bien mañana temprano regresaré si para entonces no has encontrado mi reloj o me has dicho durante el sueño en donde puedo encontrarlo entonces y óyeme bien santito querido tendré que volverte a meter en el pozo y te advierto que te dejaré allí enteramente solo durante toda una semana después de subrir una semana estoy seguro de que dejarás tu terquedad y tu pereza y tratarás de hacer algo a mi favor antiguamente se tenía por costumbre colgar durante veinticuatro horas dentro de un pozo con el agua hasta el cuello a los peores a quienes se acusaba de robo pereza desobediencia negligencia o cualquier cosa que el hacendado o finquero considerara como atentado contra sus intereses Cecilio había sido colgado en uno de sus pozos en cierta ocasión cuando se había aventurado discutir con el mayordomo cierta orden que en su concepto era impracticable e innecesaria así pues él pensaba que el santo no tenía de qué quejarse si un pobre trabajador indígena hiciera con él lo que los señores feudales acostumbraban a hacer con sus peones ningún sacerdote intervenía cuando los peones eran cruel y injustamente tratados por sus amos así pues no había razón para que él se mostrara compasivo con aquel amigo íntimo de los señores curas después de guardar nuevamente la imagen en el saco de azúcar Cecilio la escondió entre la maleza las vestiduras del santo se encontraban mojadas y llenas de lama verdosa Cecilio sabía que el pobre sufriría terriblemente durante la noche fuera de los muros protectores de la iglesia y del calor de los cirios si te resfrías santito dijo en voz baja mientras escondía la imagen bien que te lo mereces por mucho tiempo te he dado para que cumplas con tu deber y ya que te niegas a hablarme pues muy bien aquí te quedas ahora buenas noches hasta mañana lo primero que Cecilio hizo al despertar fue buscar bajo la almohada y en todo el rincón que ocupaba su catre también miró dentro de sus bolsas y en la caja de madera en la que guardaba todas sus propiedades pero su reloj no apareció se dirigió a la plaza y en una mesita al aire libre se desayunó café negro carne seca fríjoles y tortillas después se dirigió al bosque a toda prisa sacó la imagen de entre la maleza y buscó cuidadosamente en sus vestiduras tampoco estaba allí el reloj una vez más se dirigió al santo pero en esta ocasión sus palabras fueron duras y despiadadas explicó por qué no podía hablar largamente y por qué consideraba inútiles sus plegarias debes saber santito que en el patio de la taberna de don Paco habrá una pelea de gallos muy buena las diez en las que ya he metido mi apuesta en la tarde tampoco podré regresar porque tengo que llevar al baile a Cande tú la conoces bien es la que un día prendió una carta a tu vestido pidiéndote que la ayudaras para que yo no quebrara con ella como lo tenía pensado a causa de esa vieja bruja de su madre pues ella le dijeron que tú ayudas a los novios por todo esto ahora sólo puedo darte cinco minutos más si mi reloj no aparece dentro de cinco minutos te sumiré en el pozo y allí te quedarás toda la semana que el próximo domingo regrese para ver qué has hecho entre tanto cuando Cecilio calculó que habían transcurrido cinco minutos todavía buscó a su alrededor pero no pudo descubrir su reloj en ninguna parte ahora santito como soy buen cristiano que te ha sido fiel durante toda la vida tú lo sabes bueno pues ahora hemos terminado y sin lástima te meteré a ese pozo mugroso introdujo la imagen hasta que sintió que los pies tocaban el fondo ató el cordel a la rama de un arbusto que había enraizado entre las piedras del brocal con el objeto de poder sacar al santo en cuanto hallara su reloj el sábado el mediodía Leandro uno de los compañeros de Cecilio se aproximó a él y le dijo dime camarada Cecilio ¿cuánto me darás de abricias si te entrego tu reloj que encontré limpiar uno de los túneles? ¡qué gusto camarada Leandro! te daré un peso de abricias y las gracias hecho repuso Leandro entregó el reloj a Cecilio y agregó dame el peso esta noche después de la raya bueno aquí tienes tu reloj en perfecto estado ni siquiera el cristal está roto ¿sabes, guate? vi algo brillar entre los montones de piedras y me fijé con cuidado para saber qué era y descubrí tu reloj Cecilio acarició el reloj y lo cubrió de besos con voz emocionada por la felicidad y abrazando su compañero de trabajo dijo tú lo haces mejor que los santos por menos dinero y sin meterme en líos Leandro pero no mencionó para nada lo que había hecho con el santo en la mañana del día siguiente que era domingo Cecilio fue a liberar a su cautivo debido al constante roce de la cuerda contra las rocas del bordeo ocasionado del viento al mover la rama del arbusto la cuerda se había reventado y no le fue posible sacar la imagen inclinándose cuanto pudo gritó hacia el fondo del pozo ahora sí ni modo de sacarte pues se rompió la cuerda allí te quedas pues así lo quiere la madre santísima la verdad no sirve para nada la pobre gente que recurre a ti con sus penas gasta sus centavitos tan duramente ganado sin ningún provecho pues ahí te quedas santito adiós que el señor tenga piedad de ti aquella oración de Cecilio tal vez la más sincera y la más desinteresada por haber sido dicha en beneficio ajeno fue escuchada en el cielo dos carbureros que por casualidad tomaron el viejo camino que pasaba por frente al pozo se sentaron a descansar en el brocal del mismo y encendieron un cigarrillo mientras fumaban uno de ellos miró distraídamente hacia el fondo y exclamó por dios santo en el pozo hay un ahogado veo su cabeza y sus cabellos tienes razón es un hombre dijo su compañero asomándose caracoles es un cura gritó fijándose en la cabeza tonsurada corrieron hacia el pueblo para avisar que un cura había caído al pozo accidentalmente y se había ahogado los vecinos se armaron de cuerdas y escaleras y se dirigieron al bosque con la piadosa intención de rescatar al pobre señor cura quien tal vez viviera aún y podría ser salvado si se atendía enseguida cuando vieron sacado la imagen los vecinos descubrieron con asombro que era la de San Antonio que tan misteriosamente había desaparecido en gran procesión que se improvisó rápidamente fue devuelta triunfalmente a su nicho de la iglesia de donde había desaparecido una semana antes desaparición que intrigara al pueblo entero y que fuera el tema de conversación durante los últimos siete días el padre de la iglesia fue asediado por preguntas por lo que finalmente tuvo que dar una explicación en su sermón del siguiente domingo pronunció estas palabras con mucha solemnidad a ningún ser humano le es dado comprender y menos resolver los misterios designios y disposiciones de nuestro señor alabado sea Dios todopoderoso no podía haber dado mejor ni más sabid explicación pues Cecilio jamás volvió a confesarse jugando con bombas un cuento de Bruno Traven El lindito Eliseo Gallardo tenía tres hijas todas bonitas y de edad casadera la mayor de 17 años y la menor de 14 un día recibió la visita de Natalio Salvatierra quien había pasado varias semanas en el monte hasta lograr producir carbón por valor aproximado de 50 pesos poco le quedó sin embargo de ese dinero tan difícilmente ganado después de que se hubo comprado un pantalón una camisa un sombrero nuevo de petate y de pagar la cuenta que debía a la vieja que lo hospedaba El sábado anterior había habido un baile en el pueblo que había durado casi hasta el amanecer fue en aquel baile donde Natalio vio a las tres muchachas aun cuando tuvo muy poca oportunidad de bailar con ellas pues los otros muchachos eran más listos y decididos que él todo el domingo estuvo reflexionando cuando por fin el lunes llegó a una conclusión necesito del martes y del miércoles para aceptarla completamente el jueves su idea había madurado lo suficiente y el viernes supo claramente lo que deseaba fue precisamente en atención a esa idea por lo que se dirigió el sábado a visitar a Eliseo el padre de las tres muchachas bueno ¿a cuál de las tres quieres? preguntó Eliseo ¿a qué ya? dijo señalando con un movimiento de la cabeza a Sabina la más bonita la que tenía catorce años ya me lo imaginaba dijo Eliseo claro está que te saldrá bien no eres tan tonto y de paso ¿cómo te llamas? cuando Natalio hubo dado su nombre completo que sabía pronunciar pero no escribir ni deletrear el padre le preguntó cuánto dinero tenía veinte pesos aquella cantidad equivalía al doble de lo que en realidad poseía entonces no te podrás llevar a Sabina yo necesito unos pantalones nuevos y la vieja no tiene zapatos si tan espléndido te sientes y quieres a Sabina no esperará de nosotros visitarnos en Arapos ¿acaso ignoras quiénes somos en el pueblo? si quieres que se te abran las puertas de esta casa serán necesarios los pantalones nuevos para mí y cuanto menos unos zapatos de lona café o blanca paja para la vieja dame un poco de tabaco los cigarrillos de hoja enrollados y encendidos Natalio dijo bueno don Eliseo me conformaré con esa otra en aquella ocasión señalaba a la mayor de las tres que era Filomena eres bastante inteligente Natalio ¿en dónde trabajas? tengo un burro un burro joven y fuerte caballo ¿no? aquel interrogatorio referente a su situación económica le causaba malestar escopió varias veces sobre el piso de tierra de jacán antes de contestar también tengo un tío que trabaja en un rumbo donde me han dicho que hay más de cien minas tan luego consigo una mujer me iré para allá y esperaré hasta conseguir trabajo en una mina mi tío se encargará de ello él conoce bien el capataz de la cuadrilla es casi un amigo pues usted no está para saberlo don Eliseo pero uno puede sacar hasta tres pesos diarios en aquellas minas caray tres pesos diarios ya son un dineral pero en cualquier forma los desgraciados veinte pesos que ahora tienes no servirán para nada con tampoco no podemos celebrar la boda porque no preguntó Natalio una boda no costará tanto en cuanto cura como no podemos pagarle pues tendremos que hacer el asunto sin ayuda de la iglesia tampoco podemos pagar por la licencia de matrimonio ¿verdad? en eso tienes razón ningún dinero del mundo alcanzaría para costear esas cosas que poco tienen que ver con una boda pero eso sí por lo menos necesitamos dos músicos para el baile además compraremos tres botellas de mezcal mejor cuatro de modo que la gente del pueblo se va a pensar que Filomena no estaba casada contigo y que solo se había ido como una cualquiera y nosotros no semos ancina semos gente honesta nunca esperes que una de mis hijas se vaya contigo sin mi licencia ni en cien años mientras yo sea el padre no pasará eso no no señor así empezaron las negociaciones después de compensar fumar y beber café durante algunas horas se acordó que Natalia volviera al monte por seis u ocho semanas más para producir el carbón suficiente que le diera para pagar a los músicos comprar mezcal dos kilos de café ocho de piloncillo un par de zapatos ligeros de lona para la madre y unos pantalones para el padre además se necesitarían tres pesos de bizcochos para tomarlos con el café y ofrecerlos a las mujeres y niños para que asistieran a la boda de hecho todo el pueblo se presentaría y si sobraban algunos pesos para atender a las visitas inesperadas de algún pueblo vecino tanto mejor para la buena reputación de la familia cuando finalmente se llegó a un acuerdo y Natalia aceptó todas las condiciones puestas por el padre se le permitió alojarse con la familia la que cobraría una cuarta parte menos de lo que cobraba una mujer de la fonda podría acomodarse en un rincón de la única pieza del jacal permitiéndose a Filomen a dormir en el mismo rincón siempre y cuando Natalia le comprara una buena cobija con esa medida se evitaban una serie de molestias y dificultades que habrían sobrevivido de no ser así las cosas Natalia corrió a la tienda y compró una cobija con los colores más alegres que pudo encontrar y regresó con una botella de mezcal además para celebrar el trato todos los miembros de la familia sin excluir a Filomena habían estado presentes mientras se discutía aquel negocio cuando todos hubieron bebido de la botella el padre preguntó a la muchacha si tenía algo que decir ella por toda respuesta dijo haré lo que usted mande padre y así todos quedaron satisfechos con el trato el baile había terminado también se habían terminado los tamales tacos y enchiladas y el oloroso otole con que habían contribuido los parientes de la novia el viejo gallardo se había emborrachado pero borracho como estaba tenía buen cuidado de no enlodarse el pantalón la vieja había usado sus zapatos nuevos de lona café solamente durante la primera hora de la fiesta después de los había quitado y colocado nuevamente en la caja de cartón en la que se los habían vendido y con el orgullo de poseer tesoro semejante los había escondido para que ninguna de sus hijas pudiera hallarlos como como todas las cosas habían ocurrido en la forma en que se planearon filomena era esposa de natalio respetaba y reconocida como tal por todos y a quien nadie se atrevería ya a cortejar natalio cargó el burro con sus cobijas sus petates su cafetera el tompiate con provisiones su machete su hacha y su filomena se dirigió a la región minera no tenía allí a ningún tío aquella había sido otra de sus mentiras para ganar la confianza del padre de filomena sin embargo como estaba verdaderamente deseoso de trabajar y de aceptar cualquier trabajo que encontrara sin importar lo duro que este fuera no había permanecido una semana en el pueblo minero que eligiera cuando se le presentó una oportunidad claro está que no le pagaban tres pesos diarios lo más que pudo conseguir fue un peso setenta y cinco centavos con pago doble de horas extras en sus horas libres natalio construyó un jacalito de donde como todos los del lugar en el que inició con filomena una vida semejante a la de la mayoría de los indígenas mineros ella cocinaba sus comidas lavaba sus ropa le remendaba los pantalones le curaba las heridas del trabajo y calentaba su cama en las noches frías y nebulosas tan frecuentes en aquella región montañosa natalio era muy feliz y filomena no tenía motivo de queja aquel estado de cosas habría durado toda la vida no ser porque un joven minero que descubrió en filomena algo muy especial que natalio jamás habría encontrado en su mujer aun cuando hubiera vivido con ella cincuenta años y medio ocurrió que una noche cuando natalio regresó a casa la paloma había volado del nido y como descubriera que se había llevado la cobija los tres vestidos de percal el jabón perfumado y el peine cosas que él le había comprado comprendió perfectamente que ella se había marchado para siempre el modo en que están construidos los jacales de donde en que viven los mineros de esta región no permite mucha discreción como carecen de ventanas las puertas permanecen constantemente abiertas cerrándose solamente cuando sus habitantes se retiran por la noche así pues no costó mucho trabajo a natalio encontrar el jacal que buscaba a través de las paredes de aquel construido con un armazón de hotales cubierta de lodo natalio vio filomena sentada junto a su nuevo elegido feliz encantada de la vida con él nunca había estado tan alegre ni lo había acariciado jamás como lo hacía ahora con su amante en el jacal había dos parejas más hablaban y reían como si aquello fuera una fiesta el nombre de natalio no se mencionaba parecía haber muerto hacía mucho tiempo por la forma en que aquellos jóvenes se desentendían de él convencido natalio de que filomena parecía más feliz y cien veces más enamorada de lo que estuviera de él y de que no había ni la más ligera esperanza de que quisiera regresar a su lado decidió terminar con aquel episodio de su vida se dirigió a la bodega en que guardaba las herramientas y los explosivos entró por debajo de la pared de la mina corrugada y consiguió varios cartuchos de dinamita y mecha suficiente con astucia y paciencia manufacturó una bomba de la que la parte visible era una latita vacía hallada cerca de la tienda de raya cuando terminó de hacer la bomba regresó al jacal en el que aún se encontraban las tres parejas juntas mostrándose más animadas y contentas que antes el amante de filomena tocaba un órgano de boca y ella lo abrazaba a juzgar por las apariencias las tres parejas pensaban permanecer allí toda la noche y dormir hasta que los hombres tuvieron que regresar al trabajo por la mañana fue fácil para Natalio empujar la bomba dentro del jacal a través de la puerta abierta convenciéndose antes de que la mecha estaba bien prendida hecho aquello desapareció de los alrededores y regresó a su jacal para acostarse había fabricado aquella bomba con toda la habilidad de que él era capaz y había puesto todo su empeño en que los efectos fueran seguros una vez hecho todo esto los resultados no eran de especial interés para él extraño como puede parecer los indios ignorantes son así si la bomba estallaba como él esperaba todo marcharía bien pero si por cualquier motivo no llegaba a estallar también le parecería que todo marchaba bien una vez manufacturada y puesta la bomba su venganza se hallaba realizada en su concepto todo cuando ocurriera después lo dejaba en manos de la providencia en adelante Filomena y su nuevo hombre podían estar tranquilos pues para él aquel caso era asunto concluido no así para las tres parejas que se hallaban en el jacal en los distritos mineros cualquier hombre o mujer sabe lo que significa una lata con una mecha adosada y encendida las parejas al ver la bomba abandonaron el jacal de un salto sin tiempo siquiera para articular un grito de horror inmediatamente se escuchó una terrible explosión que lanzó el jacal en pedazos a cincuenta metros de altura Filomena y su amante no recibieron ni un arañazo siquiera los otros miembros de la reunión pudieron también salvarse excepto una mujer de la tercera pareja la infeliz mujer era la dueña del jacal y en el preciso momento en que la bomba aparecía ella estaba ocupada haciendo café en el rincón más apartado así pues no se pudo percatar ni de la bomba ni de la rápida huida de sus visitas como como le fue posible en tan poco tiempo escoger la parte del jacal con la que más le hubiera gustado viajar fue lanzada por el aire y cayó en veinte partes diferentes dos días más tarde un agente de policía se presentó a ver a natario y a preguntarle qué sabía de la explosión como se le interrugaba en el lugar de trabajo en una excavación natario no permitió que se le interrumpiera seriamente sólo cuando descansó para enjuagarse el sudor y enrollar un cigarrillo honró a la gente con su información usted lanzó una bomba a la casa de Alejo Crespo ¿verdad? ¿cierto? pero eso a usted no le importa porque es un asunto exclusivamente mío una mujer murió al estallar la bomba lo sé no necesita usted decírmelo era mi mujer y creo que con mi mujer puedo hacer lo que me dé la gana ya que soy yo quien ha pagado su comida sus ropas y la música para la boda y sepa que no quedé a beber nada todo lo pagué Natalio sabía de lo que hablaba aquello era verídico lo malo es dijo la gente que la muerta no fue su mujer sino la de Crespo entonces qué si la muerta fue la mujer de Crespo yo nada tengo que ver en el asunto la mujer de Crespo vaya yo ni siquiera la conocía nunca me hizo daño alguno muy lejos de mis intenciones estaba que ella muriera en tal caso ya estaría de Dios yo no soy responsable de lo que el destino haga con gente a quien yo no conozco la mujer de Crespo era grandecita y para nada necesitaba yo que la protegiera si ella se hubiera cuidado un poco nada le habría ocurrido yo no soy su guardián ni su hombre y paná me importan las mujeres que no cuidan de sí mismas después de todo un pueblito minero como este no es un jardín para niños Natalio terminó de fumar su cigarrillo con el zapatico golpea furiosamente la roca indicando que tiene cosas bastante urgentes que hacer y que no le es posible perder el tiempo charlando de asuntos que no tienen importancia cuatro semanas después el caso es llevado a los tribunales y Natalio es acusado de homicidio sin hacerse mención del grado el jurado está formado por hombres del pueblo dos de ellos son capataces de las minas uno es carpintero también de las minas otros son bodegueros cantineros un carnicero y un panadero ninguno de ellos tiene menor interés en condenar a Natalio su negocio depende de los mineros que trabajan y los que están en la cárcel no le producen en cuanto a la aplicación de la justicia ellos tienen una opinión bien distinta acerca de la justicia o injusticia en determinado caso en cualquier forma todos sin excepción están dispuestos a complacer a las dos partes interesadas sus compañeros de trabajo habían aconsejado a Natalio que cerrara la boca y en caso de que la abriera no dijera más que yo no sé aquel consejo le gustó muchísimo pues le desagradaba trabajar con la cabeza así pues lo siguió al pie de la letra en realidad a Natalio le importaba muy poco el juicio si hubiera sido condenado a prisión o a un sentenciado a muerte la cosa le habría preocupado bien poco ahora que si lo absorbían volvería a su trabajo del cual gustaba inmensamente enrolla un cigarrillo sin mostrar la más leve emoción nada le preocupan las gestiones preliminares que se llevan a cabo en el tribunal situado en el palacio municipal cuyo edificio de adobe cuenta con una sola estancia con suficiente espacio para servir de juzgado el escenario se encuentra listo todos los presentes fuman el juez el agente del ministerio público los señores del jurado y los mineros asistentes estos últimos habían concurrido no porque les interesara mucho aquel maldito juicio sino por hallarse descansando a causa de heridas recibidas en las minas y necesitan matar el tiempo de alguna manera ya que carentes de dinero no les es posible pasarlo en las cantinas algunos de ellos llevan la cabeza o cara vendadas un brazo en cabestrillo y otro anda con boletas el detenido se halla confeso el agente de policía que lo interrogó sólo dos días después de cometerse el crimen se encuentra presente para declarar como testigo si lo desean su señoría y los honorables señores del jurado el caso era bien claro para el fiscal quien tenía toda la seguridad de ganarlo sin ninguna dificultad y de declarar convicto al acusado lo que le preocupaba era no encontrarse desocupado a tiempo para tomar el tren de regreso a su casa y verse obligado a pasar la noche en aquella miserable sucia y mal oriente aldea no había hablado mucho pero los señores del jurado empezaron a sentir disgusto por su arrojancia y por lo claramente que manifestaba su antipatía por la gente del lugar especialmente por los mineros estaba furioso por haber sido enviado a aquel pueblecito dejando de la mano de Dios por cuyas calles no era posible transitar sin dejar los zapatos en el lodo no tanto por salvar a Natalio como por hacer perder el tren a aquel petulante fiscal y verlo regresar a casa derrotado por los hombres a quienes despreciaba los del jurado insistieron en hacer valer sus derechos de interrogar al reo y a los testigos si lo juzgaban necesario para esclarecer el caso si con aquellos procedimientos de jurado Natalio se beneficiaba tanto mejor pues los mineros del mismo simpatizaban con su calma y estoicismo el juez que tenía necesidad de permanecer allí durante la noche por tener otros casos que resolver al día siguiente recibió con beneplácito la interrupción del jurado aquello haría al juicio menos tedioso y le acortaría el día ya que por aquel sólo de ese caso tendría que ocuparse y si terminaba y si terminaba pronto no sabría qué hacer con su tiempo y ya estaba cansado de dormir durante todo su rato de ocio uno de los señores del jurado pidió al juez que tuviera la bondad de interrogar al acusado cerca de si era cierto que había declarado culpable de asesinato natalio se levantó y contestó con inimitable calma no sé señor después volvió a sentarse poniéndose el cigarrillo entre los labios otro de los señores quiso ver la declaración firmada por natalio el fiscal intervino nerviosamente esa declaración honorable señor del jurado está escrita y firmada únicamente por el agente de policía ya que el acusado no sabe ni leer ni escribir a su debido tiempo yo llamaré a la gente para que atestigüe el testigo es un policía honorable con excelentes antecedentes y muchos años de servicio no hay razón para pedir mayores detalles sobre su informe escrito y verbal ni sobre los resultados de su cuidadosa investigación inclinado sobre su mesita empezó a tamboriliar con los dedos sobre sus papeles con creciente malestar otro de los miembros del jurado quiso saber por qué él y sus honorables colegas habrían de tener más en la palabra de un policía que recibe su sueldo del dinero de los contribuyentes que la palabra de un honesto minero que no vive sino del producto de su trabajo que beneficia a la nación entera un cuarto miembro desea que el acusado confiese inmediatamente y ante el jurado haber cometido el crimen de que se le acusa el juez se dirige a Natalio ya oyó usted que el honorable señor del jurado desea saber mató usted a la mujer de Crespo Natalio se incorpora a medias y contesta muy sereno no sé señor como si le pincharan con un alfiler el fiscal da un brinco en su silla al mismo tiempo que grita Natalio pero usted arrojó la bomba ¿verdad? diga la verdad hombre la memoria no le ayudará en nada usted tiró la bomba con voz aburrida Natalio dice no sé señor no sé se sienta nuevamente y da una fumada a su cigarrillo con la apariencia del que tiene la conciencia tranquila el fiscal se abstuvo de llamar a la gente de policía como intentar hacerlo media hora antes conocía ya a los señores del jurado vaya señores dijo para sí y sabía que acto continuo preguntaría a la gente si era cierto o no que recibía su salario de las contribuciones pagadas por los ciudadanos y una vez obtenida la afirmación le preguntaría a él al fiscal de dónde procedía su salario después de eso y con la malicia que le reconocía dirían que toda vez que ambos recibían sus sueldos del mismo amo tendrían alguna combinación para condenar a aquel minero a fin de justificar la necesidad de sus puestos adelantándose a aquella interpretación torcida de los hechos el fiscal decidió jugar mejores cartas y archivar a la gente para otra ocasión llamó a Filomena y al resto de los presentes en el momento en que la bomba estallara para que declararan como testigos aquellos testigos eran miembros de la comunidad y ni el jurado más suspicaz habría dudado de su dicho el fiscal veía en Filomena el punto de apoyo más efectivo sin duda diría la verdad ya que la bomba estaba dedicada a ella quien se sentía más tranquila cuando Natalio en prisión por varios años Filomena y los otros testigos sabían perfectamente como el resto de la comunidad que Natalio había manufacturado y lanzado la bomba demostrando así que sabía defender su honor y castigar a una mujer infiel sin embargo a tomar el sitio de los testigos aquellas cinco personas declararon sin titubear no haber visto al individuo que lanzaba la bomba cuando el fiscal desesperado le preguntó si creían que Natalio hubiera echado la bomba los testigos dijeron que ésta podía haber sido arrojada por el anterior amante de la Crespo conocido en todo el estado como un hombre celoso y de mal genio capaz de cualquier cosa cuando se considera insultado Filomena llegó aún más lejos pues dijo que conocía bien a Natalio ya que había sido su mujer durante dos años y que estaba absolutamente segura de que Natalio era incapaz de algo malo que sería el último en todo el mundo que se atreviera a lanzar una bomba en contra de ella que había sido su esposa y que sabía que él nunca había tenido nada que ver con la mujer de Crespo que la Virgen Santísima bendiga su alma mortal y que por lo tanto no podía soñar siquiera que él desearase el lema a alguno ya que no era hombre violento y podía asegurar que era el más pacífico de todos el ministerio público ha terminado dijo por toda respuesta al fiscal el abogado defensor que el estado proporcionara a Natalio y que durante todo el juicio no pronunció palabra se puso de pie y dijo la defensa ha terminado también el jurado se retira en menos de media hora pues sus miembros tienen asuntos que atender regresa el veredicto es no culpable Natalio expuesto en libertad inmediatamente él y sus testigos incluyendo a Filomena y a su nuevo hombre van a la cantina más próxima a celebrar el acontecimiento con dos botellas de tequila las botellas pasan de boca en boca sin que ninguno haga uso de los vasos todos saborean un poco de sal y chupan limón cuando las botellas están vacías Natalio regresa a su trabajo pues restando algunas horas áviles todavía él minero honesto no quiere perderlas como de costumbre el sábado siguiente se celebra el baile en el pueblo al que Natalio asiste allí encuentra una joven que sabedora de sus virtudes de hombre sobrio y trabajador acepta su proposición para vivir con él como su mujer en la tarde del día siguiente ella llega al jacal llevando consigo todos sus bienes guardados en un saco que cuelga de un clavo después de observar su nueva morada y de hacer el aseo de la misma prepara la cena esta noche coloca la cazuela con los frijoles humeantes sobre la mesa y cuando vuelve al fogón descubre sobre el piso unas latas de regulares dimensiones en la que penetra una mecha encendida ella logra escapar ilesa de Natalio sin embargo no quedó ni un solo de los botones de su camisa que se pudieran guardar como recuerdo fin la tigresa un cuento de Bruno Traven en cierto lugar del exuberante estado de Michoacán México vivía una joven aquí en la naturaleza aquí especialmente buena y pródiga le había ofrendado todos esos dones que pueden contribuir grandemente a la confianza en sí misma y felicidad de una mujer y en verdad que era este un ser afortunado pues poseía además una cuantiosa herencia que sus progenitores al morir uno casi seguido del otro le habían dejado su padre había sido un hombre de gran capacidad y dedicación al trabajo por lo que mucho antes de morir ya había logrado a base de su esfuerzo personal un próspero negocio de talabartería así como tierras y propiedades que pasaron a manos de Luisa Bravo su hija existía también la probabilidad de ser aún más rica algún día al morir sus acaudalados parientes su abuela y una tía con quien Luisa vivía desde la muerte de sus padres no era de sorprender pues que por su extraordinaria belleza y aún más por su considerable fortuna fuera muy codiciada por los jóvenes de la localidad a aspiraciones matrimoniales mientras tanto Luisa disfrutaba de la vida como mejor le gustaba amaba a los caballos y era una experta amazona siempre dispuesta a jugar carreras o a competir con cualquier persona que se atreviera a retarla raras veces raras veces perdía pero cuando esto sucedía el ganador que conociera bien su carácter y estimara en algo el bienestar propio trataría de quitarse rápidamente de su alcance pues aunado a las ventajas antedichas iba una arbitraria e indómita naturaleza a pesar a pesar de su mal genio los pretendientes revoloteaban a su alrededor como las abejas sobre un plato lleno de miel pero ninguno no importa qué tan necesitado se encontrara de dinero o qué tan ansioso estuviera de compartir su cama con ella se arriesgaba a proponerle un compromiso formal antes de pensarlo detenidamente sin embargo donde hay tanto dinero a la par con tanta belleza cualquiera está dispuesto a aceptar ciertos inconvenientes que toda canga trae consigo se daba el caso de que Luisa no sólo poseía todos los defectos inherentes a las mujeres sino que acumulaba algunos más como hija única sus padres habían vivido en constante preocupación por ella y con un miedo aterrador a perderla aunque la niña estaba sana y robusta como una princesa holandesa todo lo que hacía o decía armaba gran revuelo entre sus parientes y gente a su alrededor y desde luego la complacían en todos sus deseos y caprichos el significado de la palabra obediencia no existía para ella nunca obedeció pero también hay que aclarar que nunca alguien se preocupó o insistió en que lo hiciera sus padres la enviaron a una escuela en la capital y después a un colegio en los Estados Unidos en estos planteles la niña se esforzaba más o menos por obedecer obligada por las circunstancias pero en el fondo no cambiaría su carácter de libre albedrío mientras se encontraba en el colegio su vanidad exagerada y ambición desmedida por superar a todas las compañeras y ganar siempre los primeros lugares en todo la sometían a cierta disciplina pero cuando llegaba de vacaciones a su casa se desquitaba dando rienda suelta a su verdadera naturaleza para dar una idea más precisa de su carácter habría que agregar la ligereza con que se enfurecía y hacía explosión por el motivo más insignificante y baladí las muchachas indígenas de la servidumbre y los jóvenes aprendices en la talabantería de su padre solían correr y esconderse por horas enteras cuando Luisa tenía uno de sus ataques temperamentales hasta sus mismos padres se retiraban a sus habitaciones y aparecían cuando calculaban que ya se le había pasado el mal humor de no ser por el hecho de que sus padres pertenecían a una de las mejores y más influyentes familias de los contornos la posibilidad de que fuera declarada mentalmente afectada y encerrada en un sanitario no hubiera sido muy remota sin embargo estos arranques de furia sucedían generalmente dentro de la casa y no afectaban la seguridad pública cuando había realmente algo destrozado personal o material los padres siempre reparaban el daño con regalos y doble demostración de afecto y bondad hacia los perjudicados por su hija en especial tratándose de la servidumbre con todo había Luisa algunas cualidades que atenuaban un poco sus tremendas fachas entre otras poseía la de ser generosa y liberal y una persona que no puede ver a un semejante morir de hambre y que está siempre dispuesta a regalar un peso o quizá un par de zapatos viejos o un vestido que aunque usado todavía está presentable o alguna ropa interior o hasta una caja de música cuya melodía ya ha fastidiado para aliviar la urgente necesidad del prójimo o alegrarle en algo la existencia siempre es perdonada los estudios de bachillerato agregaron algo al carácter de Luisa pero este añadido no fue precisamente para mejorarlo pasó todos los exámenes con honores esto naturalmente la hizo más suficiente e insoportable su orgullo y vanidad no cabían nadie podía decirle algo sobre un libro una filosofía o un sistema político un punto de vista artístico o descubrimiento astronómico sin que ella manifestara saberlo todo antes y mejor contradecía a todo el mundo y por supuesto sólo ella podía tener la razón si alguien lograba demostrarle sin lugar a duda que estaba equivocada inmediatamente tenía uno de esos ataques de furia jugaba al ajedrez con maestría pero no admitía una derrota si algún contrincante la superaba suspendía el partido aventándose a éste no sólo las piezas de juego sino hasta el tablero con todo y esto tenía días en que no sólo era soportable sino hasta agradable de tal modo que la gente olvidaba de buenas su ganas y sus groserías explicados estos antecedentes es fácil comprender por qué tarde o temprano los aspirantes a su mano se retiraban o más bien eran retirados por Luisa con sus insolencias a veces hasta con golpes más de un joven valiente y soñador entusiasmado por la belleza de Luisa y aún más por su dinero creía poder llegar a ser una vez casados a muy señor de la joven esposa pero esta quimérica ilusión era acariciada sólo por aquellos que habían tratado Luisa una o dos veces a lo sumo al visitar la casa por tercera vez volvían a la realidad y perdían toda esperanza pues se convencían entonces definitivamente de que la doma de esta tigresa llevaba el riesgo de muerte para el domador ella desde luego no ponía nada de su parte porque a decir verdad el casarse hombre o no la tenía sin cuidado sabía naturalmente que cuando menos por razones económicas no necesitaba ningún hombre en cuanto a otros motivos bueno ella no estaba realmente convencida de si una mujer puede pasársela o no sin la otra mitad de la especie humana no en vano había estado en un colegio estadounidense en donde aparte de inglés se aprenden muchas cosas prácticas y útiles pero como cualquier otro mortal Luisa también cumplía años tenía ya 24 una edad en la cual en México las mujeres ya no se sienten en condiciones de escoger y generalmente toman lo que le llega sin esperar títulos posición social fortuna o al hombre guapo y viril de sus sueños más Luisa era distinta ella no tenía ninguna prisa y no le importaba saber si todavía la contaban entre las elegibles o no tenía la convicción de que era mejor después de todo no casarse pues de este modo no tenía que obedecer ni agradar a nadie se daba cuenta observando a sus amigas casadas y antiguas compañeras de colegio que cuando menos para una mujer con dinero la vida es más agradable y cómoda cuando no se ha perdido la libertad sucedió que en ese mismo estado de Michoacán vivía un hombre que hacía honor a su bueno y honrado aunque sencillo nombre de Juvencio Cosío Juvencio tenía un buen rancho no muy lejos de la ciudad donde vivía Luisa a caballo estaba a una hora de distancia él no era precisamente rico pero sí bastante acomodado pues sabía explotar provechosamente su rancho y sacarle pingues utilidades tenía unos 35 años de edad era de constitución fuerte estatura normal ni bien ni mal parecido bueno uno de esos hombres que no sobresalen por algo especial y que aparentemente no han destacado rompiendo marcas mundiales en los deportes permanecerá en el misterio el hecho de si él había oído hablar antes de Luisa o no cuando después frecuentemente le preguntaron sus amigos él siempre comentaba no lo más probable es que nadie le previno acerca de ella cierto día en que tuvo la necesidad de comprar una silla de montar pues la suya estaba muy vieja y deteriorada montó su caballo y fue al pueblo en busca de una así fue como llegó a la tabartería de Luisa donde vio las sillas mejor hechas y más bonitas de la región ella manejaba personalmente la tabartería que heredara primero porque habían sido los deseos de su padre el que el negocio continuara funcionando y segundo porque le gustaba mucho todo lo concerniente a los caballos dirigía la tienda con la ayuda de un antiguo encargado que había trabajado con su padre durante más de 30 años y de los empleados casados que también llevaban ya muchos años en la casa como el negocio estaba encarrillado era fácil manejarlo aparte le agradaba llevar ella misma los libros mientras su tía y su abuelita se ocupaban de la casa el negocio florecía y como la experta mano de obra continuaba siendo la misma la clientela aumentaba constantemente y los ingresos del negocio eran aún superiores a los que habían sido en vida de su padre Luisa se encontraba en la tienda cuando Juvencio llegó y se detuvo a ver las sillas que estaban en exhibición a la entrada en los aparadores y colgadas en las paredes por fuera de la casa ella desde la puerta lo observó por un rato mientras él con aire de conocedor cuidadosamente examinaba las sillas en cuanto a su valor acabado y durabilidad de imprevisto desvió la vista y se encontró con la de Luisa ella le sonrió abiertamente aunque después nunca pudo explicarse a sí misma el porqué de su actitud pues no acostumbraba a sonreír a desconocidos Juvencio agradablemente sorprendido por la franca sonrisa de Luisa se acercó y un poco ruborizado dijo buenos días señorita deseo comprar una silla de montar todas las que usted guste señor contestó Luisa pase usted y vea también las que tengo acá adentro quizás le guste más alguna de estas otras en realidad las mejores las tengo guardadas para librarlas de la interperie tiene razón dijo Juvencio seguiéndola al interior de la tienda revisó todas las sillas determinadamente pero cosa rara parecía haber perdido la facultad de poder examinarlas cabalmente aunque dio golpecitos a los fustes inspeccionó bien el cuero e hizo mucho ruido estirando las correas sus pensamientos estaban muy lejos de lo que hacía cuando repentinamente volteó otra vez a preguntar algo a Luisa comprendió que ésta lo examinaba tan cuidadosamente como él hacía con las sillas sorprendida en esa actitud ella trató de disimular ahora era su turno de sonrojarse sin embargo se puso al instante sonrió y contestó con la plomo su pregunta sobre el precio de una silla que él había sacado de un escaparate Juvencio quiso saber el importe de varios otros objetos pero ahora ella no sólo tenía la impresión sino la terceta de que él hacía todas clases de preguntas nada más por tener algo que decir inquirió de dónde procedía la piel qué tal le iba en el negocio y otros detalles semejantes ella también le dio conversación preguntando de dónde era y qué hacía él él le dio su nombre le describió su rancho le informó cuántas cabezas de ganado criaba hablaron de caballos de cuando el maíz había producido sus tierras el año anterior y qué cantidad de puercos había vendido al mercado comentaron precios y todas esas cosas conectadas con ranchos y haciendas después de largo rato ninguno de los dos tenía noción del tiempo transcurrido y no encontrando un pretexto más para alargar su estancia se vio obligado a tratar el asunto por el cual había venido haciendo un gran esfuerzo dijo creo que me voy a llevar esta y apuntó a la más cara y bonita sin embargo titubeó debo pensarlo un poco más y echar un vistazo por otra hasta la batería de todos modos si me la aparta hasta mañana yo regreso y le deciré definitivamente ¿le parece? bueno hasta mañana señorita hasta mañana señor contestó Luisa mientras él pausadamente se dirigía hacia donde frente a la cual había dejado su caballo amarrado a un poste el hecho de que no comprara la silla ese mismo día no sorprendió a Luisa por intuición femenina sabía que él tenía hecha su decisión con respecto a la compra y que solamente había propuesto el asunto para tener motivo de regresar al día siguiente huelga explicar que no buscó ninguna silla en otros lugares sino que se encaminó lentamente hacia su rancho mientras cabalgaba Juvencio llevaba dibujada en su mente la encantadora sonrisa de Luisa y cuando por fin llegó a su casa se sintió irremediablemente enamorado al dar las nueve del día siguiente Juvencio ya estaba de regreso en la tienda mas al entrar se sintió defraudado pues en vez de Luisa encontró a la tía atendiendo el negocio pero él también tenía sus recursos perdón señora ayer vi unas sillas pero la señorita que estaba aquí prometió enseñarme hoy otras que tiene no sé dónde en algún otro sitio ah sí con seguridad era Luisa mi sobrina pero ¿sabe usted? no sé a cuál es y refiere si se espera sólo diez minutos ella vendrá Juvencio no tuvo que esperar ni siquiera los diez minutos Luisa llegó antes ambos se sonrieron como viejos amigos y cuando ella envió inmediatamente a su tía hacer alguna diligencia fuera de la tienda Juvencio comprendió que Luisa no estaba muy renuente a quedarse esos momentos a solas con él otra vez empezaron por ver sillas y arreos pero tal y como el día anterior la conversación pronto se desvió y platicaron largamente sobre distintos temas hasta que él se dio cuenta con pena que las horas habían volado y que no había más remedio que comprar la silla despedirse e irse cuando ella había recibido el dinero y por lo tanto el trato se consideraba completamente cerrado Juvencio dijo señorita hay algunas otras cosas que necesito tales como mantas y guarniciones creo que tendré que regresar dentro de unos días saberla esta es su casa caballero no dejes de venir cuando guste siempre será bienvenido lo dices de veras o solo como una frase comercial no río Luisa lo digo de veras y para demostrárselo lo invito a almorzar a mi casa cuando los dos entraron al comedor ya la abuela y la tía habían terminado aparentemente cansadas de esperar y además acostumbradas a que Luisa llegaba a comer cuando le daba la gana por cortesía permanecieron las dos damas a la mesa hasta que se sirvió la sopa después se excusaron amablemente se levantaron y salieron de la pieza el almuerzo de Luisa y Juvencio duró hora y media más en la mañana del tercer día Juvencio regresó esa vez a comprar unos cinchos y desde ese día se parecía por la tienda casi al tercer día comprar o a cambiar algo ordenar alguna pieza especial o a la medida y ya era regla establecida el que siempre se quedara después a almorzar en casa de Luisa sucedía que veces tenía algunos encargos que hacer por el pueblo que lo demoraban hasta ya entrada la noche y entonces naturalmente le invitaban también a cenar en una de esas ocasiones en que se retrasó en el pueblo hasta ya tarde y en que llegó a cenar a casa de Luisa empezó a llover fuerte y persistentemente tanto que era hora de querer salir para emprender el regreso a su rancho aquello se había convertido en un diluvio no se podía distinguir un objeto a un metro de distancia y no había probabilidades de que amainara la tormenta ni pensar en ir a un hotel dijeron las señoras de la casa bien podía quedarse a dormir aquí pues tenían cuartos de sobra con muchas mejores camas que las que podía encontrar en cualquier albergue juvencio aceptó su hospedaje agradecido olvidándose acto seguido del mal tiempo ante la perspectiva de prolongar la velada en compañía de Luisa dos semanas después correspondió a la hospitalidad invitando a las tres damas a visitar un domingo su rancho tras esta visita juvencio se presentó una tarde muy formalmente a pedir la mano de Luisa ninguna ninguna de las dos señoras mayores se opuso a lo solicitado pues juvencio era un caballero con todas las cualidades para ser un buen marido de familia sencilla pero honorable acomodado trabajador y sin vicios naturalmente juvencio antes lo había consultado con Luisa y como ésta tenía ya lista su respuesta desde hace tiempo contestó simplemente sí ¿por qué no? sin embargo aquella noche la abuela dijo a la tía de Luisa para mí que estos dos están todavía muy lejos del matrimonio y hasta que yo no los vea en la misma cama no creeré que están casados por lo pronto no prepares vestuario ni nada tampoco hay que contarlo a las amistades estas advertencias salían sobrando pues la tía se sentía tan escéptica como la abuela de que el matrimonio se llevara a cabo a la semana de estar comprometidos juvencio platicaba una mañana con Luisa en la tienda la conversación giró sobre las sillas de montar y juvencio dijo pues mira dicha a pesar de que tienes una talabartería la verdad es que no sabes mucho de esto esta declaración de juvencio había sido probada por Luisa ante su insistencia en que cierto cuero era mejor y de más valor él no quería darle la razón porque iba en contra de sus principios mentir nada más por ceder como buen ranchero sabía por experiencia cuál piel tenía más durabilidad resistencia y calidad Luisa se puso furiosa y gritó desde que nací he vivido entre sillas correas y guarniciones y ahora me vienes a decir tú en mi cara que yo no conozco de pieles sí eso dije porque esa es mi opinión sincera contestó juvencio calmadamente mira no te pienso en ir por un segundo que me puedes ordenar ni ahorita ni cuando estemos casados que pensándolo bien no creo que lo estaremos a mí nadie me va a mandar y más vale que lo sepas de una vez para que te largues de aquí y no te aparezcas más si no quieres que te aviente con algo y te mande al hospital a recapacitar tus necedades está bien como tú quieras dijo él al salir juvencio ella aventó violentamente la puerta detrás de él después corrió a su casa bueno de ese salvaje ella me libre dijo a su tía imagínate pensaba que me podía hablar así así a mí al cabo yo lo necesito de ningún hombre de todos modos él sería el último con quien yo me casara ni la abuela ni la tía comentaron más el asunto pues no era novedad para ellas ni siquiera suspiraron en realidad ellas tampoco les importaba si Luisa se casaba o no sabían perfectamente que de todos modos haría lo que se le antojara pero por lo visto juvencio pensaba distinto no se retiró como habían hecho los anteriores pretendientes después de un encuentro de estos no a los cuatro días reapareció por la tienda y Luisa se sorprendió al verlo carra a cara en el mostrador parecía haber olvidado que ya lo había corrido y que entraba la tienda más bien como por costumbre Luisa no estuvo muy amigable pero también como por costumbre lo invitó a almorzar por unos cuantos días todo marchó bien pero una tarde ella sostenía que una vaca puede dar leche antes de haber tenido becerro afirmaba haber aprendido esto en el colegio de los Estados Unidos por lo que él contestó escucha Licha si aprendiste eso en una escuela gringa entonces los maestros de esa escuela no son más que unos asnos estúpidos y si todo lo que aprendiste ya es por el estilo entonces tu educación deja mucho que desear ¿quieres decir que tú sabes más que esos profesores tú tú campesino a lo mejor replicó él riendo justamente porque soy un campesino sé que una vaca hasta no haber tenido crío no puede dar leche después añadió burlonamente aunque las ordeñes por detrás o por delante de donde no hay leche no puedes sacarla así que quieres decirme que yo soy una burra una idiota que jamás pasé un examen pues déjame decirte una cosa las gallinas no necesitan de gallo para poner huevos correcto dijo Juvencio absolutamente cierto y sabes hasta hay gallos que ponen ellos los huevos cuando las gallinas no tienen tiempo para hacerlo y ahí muillas que pueden parir y también es cierto que hay muchos niños que nacen sin tener padre Luisa repuso con que gozas contradiciéndome después de todo yo me educaba mientras tú alimentaban marranos si nosotros y me refiero a todos los campesinos como yo no alimentáramos puercos todos tus aviondos profesores se morirían de hambre en oyendo esto último Luisa montó en cólera nunca pensó él que un ser humano podía encolerizarse tanto ella gritaba todo pulmón admite sí o no que yo tengo la razón tú tienes la razón pero una vaca que no ha tenido crío no tiene leche y si existe una vaca de esas que tú dices es un milagro y los milagros son la excepción en agricultura no podemos depender ni de milagros ni de excepciones así es que te sigues burlando de mí insultándome no no te estoy insultando licha te estoy exponiendo hechos que por prácticas es mejor que tú la calma con la que él había pronunciado estas palabras se enfureció más a Luisa se acercó a la mesa sobre la cual la había un grueso jarrón de barro lo tomó en sus manos y lo lanzó a la cabeza de su antagonista la piel se le abrió y la sangre empezó a correr por la cara de Juvencio en gruesos hilos en las películas hollywoodenses la joven heroína preocupadísima y sinceramente arrepentida de su arrebato la varía la herida con un pañuelo de seda al mismo tiempo que acariciaría a la pobre y dolorida cabeza cubriéndola de besos e inmediatamente después ambos marcharían al altar para vivir eternamente felices y contentos hasta que la muerte los separara Luisa se limitó a reír sacásticamente y viendo a su novio cubierto de sangre gritó bueno espero que esta vez hayas escarmentado y si algún día quieres casarte conmigo aprende de una vez por todas que yo siempre tengo razón te parezca o no él fue a ver al médico cuando se vio por el pueblo jovencio con la cabeza vendada todos adivinaron que él y Luisa habían estado muy cerca del matrimonio y que la herida que mostraba era el epílogo natural e inevitable en tratándose de Luisa pero a pesar de todas las conjeturas y murmuraciones dos meses después Luisa y Juvencio se casaban las opiniones de los amigos a este respecto eran muy variadas unos decían que Juvencio era un hombre muy valiente al poner su cabeza en las garras de una tigresa otros aseguraban que el deseo carnal lo había cegado momentáneamente pero que ya despertaría en poco tiempo otros comentaban que no que todo era al contrario que seguramente las cosas ya habían ido tan lejos que él se había visto obligado a casarse y aún otros sostenían que en el fondo de todo estaba la avaricia y el interés que le hacían aguantarse y olvidar todo lo demás aunque agregaban seguidamente esto le sorprendía sobremanera porque Juvencio no tenía necesidad de dinero hasta había quien aseveraba que Juvencio era un poco anormal y que a pesar de su aspecto viril gozaba estando bajo el yugo y dominio brutal de una mujer como Luisa de todos modos ninguno lo envidiaba ni siquiera aquellos que habían pretendido su fortuna todos afirmaban sentirse muy contentos de no estar en su lugar durante los agasajos motivados por el casamiento Juvencio puso una cara inescrutable más cuando le preguntaban cómo iban a arreglar tal o cual asunto de la casa o de su vida futura siempre contestaba que todo sería según los deseos de Luisa a veces ya avanzada la noche y con ella también las copas muchos caballeros y hasta algunas damas bromeaban acerca de la novia decidida y autoritaria y del débil y complaciente marido un grupo de señora ya entradas en años opinaba que una nueva era se implantaba en méxico y que las mujeres por fin habían alcanzado sus justos y merecidos derechos mas todas esas bromas tendientes a ridiculizarlo dejaban a Juvencio tan indiferente como si estuviera en la luna en pleno banquete de bodas uno de sus amigos que había libado más de lo debido se levantó gritando vencho creo que te mandamos una ambulancia mañana temprano para que recoja tus huesos fuertes carcajadas escucharon alrededor de la mesa este era un chiste que no solo de muy mal gusto sino en extremo peligroso en méxico bromas de esta índole ya sean en velorios bautizos o casamientos provocaban que salgan a relucir las pistolas y hasta llega a ver balazos y esto sucede aún en las altas esferas sociales cientos de bodas han terminado con tres o cuatro muertos incluyendo a veces al novio hasta se ha dado el caso de que un tiro extraviado alcance también a la novia pero aquí todo terminó en paz la fiesta la fiesta había sido en casa de la desposada y había durado hasta bien entrado el día siguiente cuando al fin se fueron los últimos invitados con el estómago lleno y la cabeza turnida por la bebida ansiando llegar a descansar la novia se retiró a su recámara mientras que el novio fue al cuarto que ya ocupara antes de casarse cuando por algún motivo permaneciera en el pueblo la verdad es que a estas alturas nadie hubiera reparado en lo que hacían los novios si estaban juntos o en cuartos por separado ni tenían el menor interés en saber dónde pasarían las siguientes horas más tarde cuando los recién casados desayunaban en compañía de su tía y su abuela la conversación era lenta y desanimada las dos señoras tristeaban sentimentales pero Luisa abandonaría en unos momentos más la casa definitivamente el matrimonio sólo cambiaba una que otra frase indiferente acerca de la inmediata ir al rancho y lo más urgente por instalar en la nueva casa con la ayuda de los sirvientes del rancho y de la vieja ama de llaves Luisa procedió arreglar sus habitaciones llegada la noche Luisa se acostó en la nueva blanda y ancha cama matrimonial pero quien no vino a acostarse a su lado fue su recién adquirido esposo nadie sabe lo que Luisa pensó esa noche pero he de suponer que la consideró vacía e incompleta pues después de todo era una hembra ahora ya de 25 años y el hecho de pasar esa noche como las anteriores en su casa no dejaba de confundirla e intrigarla sabía perfectamente que existe una diferencia entre estar y no estar casada pero no tuvo oportunidad de investigar personalmente esta diferencia porque también la siguiente noche permaneció sola se alarmó seriamente Dios mío exclamó mentalmente santo padre que estás en los cielos no será que está impedido o será tan inocente que no sabe qué hacer imposible en ese caso sería un fenómeno el primero y único mexicano que no sabe qué hacer en estos casos no eso queda descartado desde luego especialmente en un ranchero como él que a diario ve esas cosas en vacas y toros en fin virgen mía que tendré yo que insinuarle demonios ni modo que mande por mi abuela para que le cuente como la abeja abuela de flor en flor y ejecuta el milagro qué raro tendrá algún plan premeditado si sólo se acerca a mí de cámara cuando pienso en lo opuesto que es tan varonil y fuertote realmente el más hombre de toda la manada de imbaciles que conozco no se me antoja ningún otro lo quiero a él tal y como es daba vueltas en la blanda cama matrimonial tan suave y acogedora no podía conciliar el sueño sucedió tres días después por la tarde Juvencio que desde muy temprano en la mañana acostumbraba salir a caballo a revisar las siembras había regresado a almorzar una vez que hubo terminado se sentó en una silla mecedora en el gran corredor de la parte posterior de la casa a un lado sobre una mesita se encontraba el periódico que antes había estado leyendo con poco interés en el mismo corredor a unos cuantos metros Luis ojeaba distraídamente una revista arrellanada en una maca con un mullido cojín bajo su cabeza desde que estaban en el rancho casi no se dirigía en la palabra parecía como si cada uno estuviera reconociendo el terreno para saber cómo guiar mejor la conversación a modo de evitar fricciones lo que es en esta casa de recién casados no se oían los relámpagos cuchicheos propios de casi todas las parejas durante su luna de miel ¿será que Juvencio para no provocar los arranques de furia de Luisa prefería eludir toda conversación cuando menos durante las primeras semanas? Mas con honda intuición femenina ella presentía que algo extraño flotaba en el ambiente el hecho de que durante varias noches él la esquivara como si fuera solamente una huésped de paso la tenía desconcertada en su mente repasaba lo acontecido desde su llegada al rancho al día anterior durante el desayuno él había preguntado ¿dónde está el café? pídeselo a Anita yo no soy la criada había contestado Luisa secamente él se había levantado de la mesa y traído personalmente el café de la cocina terminado el desayuno ella había regañado fuertemente a Anita por no darle tiempo al señor pero ella se excusó explicando que estaba acostumbrada a servírselo después de que terminara de comer los huevos pues de otro modo se le enfriaba y como le gustaba el café hirviendo que si de pronto el señor cambiaba de opinión ella no podía adivinarlo está bien olvídate del asunto Anita había dicho Luisa cerrando así el incidente la tarde era calurosa y húmeda aunque el corredor tenía un amplio techo salido que lo colocaba por todos lados bajo sombra estaba saturado como todo el ambiente de un bochorno espesado y sufocante en el inmenso patio no parecía moverse ni la más insignificante hierba el calor era soportable solo permaneciendo sentado y casi móvil o recostado meciéndose muy ligeramente en una hamaca y desde luego no haciendo más uso del cerebro que el mínimo para distinguirse de los animales ni estos se movían en el patio apenas y ahuyentaban somnolientamente las moscas cuando las infames insistían en picarle sin piedad no muy lejos en el mismo corredor en un aro colgado de una de las vigas del techo descansaba un loro perezoso de vez en cuando soltaba alguna ininteligible palabra tal vez soñando en voz alta sobre el daño más alto de la corta escalera del patio al corredor un gato dormía profundamente bien alimentado yacía sobre su espinazo con la cabeza colgando hacia el siguiente escalón allí estaba plácidamente tendido con esa indiferencia que poseen ciertos bichos que no tienen que preocuparse por la seguridad de sus vidas o por la regularidad de sus comidas bajo la sombra de un frondoso árbol en el patio podía haberse amarrado a Prieto el caballo favorito de Juvencio y a unos cuantos pasos sobre un banco viejo de madera la silla de montar pues Juvencio tenía la intención de salir por la tarde a dar una vuelta por el trapiche que tenía instalado en el mismo rancho el caballo también dormía obligado por el peso de la cabeza colgada a su cuello lentamente se estiraba y alargaba centímetro por centímetro hasta que la nariz del animal tocaba el suelo donde aún le restaba algo de rastrojo por comer al contacto con éste se despertaba se enderezaba y miraba a su alrededor mas percatándose de que nada importante había ocurrido en el mundo mientras él dormía volvía a cerrarlo los ojos y a colgar de nuevo la cabeza Juvencio pensativo pues hasta un mediano observador podía notar que un grave problema lo perturbaba recorrió con la mirada el cuadro que aparecía ante sus ojos observó primero al loro después al gato y por último al caballo esto trajo su mente un cuento entre los muchos de su apreciadísimo y querido profesor de gramática avanzada don Raimundo Sánchez que le había contado un día en clase explicando el cambio que habían sufrido ciertos verbos con los siglos el cuento había sido escrito en 1320 y tenía algo que ver con una mujer indomable que insistía siempre en mandar solo ella el cuento el cuento es muy antiguo pensó Juvencio pero puede dar resultado igual hoy que hace 600 años ¿de qué sirve un buen ejemplo en un libro si no puede uno servirse de él para su propio bien? cambió su silla mecedora de posición y la colocó de tal modo que podía dominar con la vista todo el patio levantó los brazos se estiró ligeramente bostezó y tomó el periódico de la mesa después lo volvió a dejar de pronto clava su vista en el perico que amodorrado se mece en su columpio a solo unos tres metros de distancia y le grita con voz de mando oye loro ve a la cocina y tráeme un jarro de café tengo sed el loro despertándolo oír aquellas palabras seras que el pescuezo con su patita camina de un lado a otro dentro de su aro y trata de reanudar su interrumpida siesta aunque no me obedeces pues ya verás diciendo esto desenfundó su pistola que acostumbraba traer al cinturón apuntó al perico y disparó se oyó un ligero aleteo volaron algunas plumas y el animalito se tambaleó tratando todavía de asirse al aro pero sus garras se abrieron y el pobre cayó sobre el piso con las alas extendidas Juvencio colocó la pistola sobre la mesa después de hacerla girar un rato en un dedo mientras reflexionaba acto seguido miró al gato que estaba tan profundamente dormido que ni siquiera se le oía ronronear gato gritó Juvencio corre a la cocina y tráeme café muévete tengo sed desde que su marido se había dirigido al perico pidiéndole café Luis había volteado a verlo pero había interpretado la cosa como una broma y no había puesto mayor atención al asunto pero al oír el disparo alarmada se había dado media vuelta en la hamaca y levantó la cabeza después se había visto caer al perico y se dio cuenta de que Juvencio lo había matado ay no había murmurado en voz baja qué barbaridad ahora que Juvencio llamaba al gato Luisa dijo desde su hamaca ¿por qué no llamas a Anita para que traiga el café? cuando yo quiera que Anita me traiga café yo llamo a Anita pero cuando quiera que el gato me traiga café llamo al gato ordeno lo que se me pegue la gana en esta casa está bien haz lo que gustes Luisa extrañada se acomodó de nuevo en su hamaca oye gato ¿no has oído lo que te dije? rugió Juvencio el animal continuó durmiendo con esta absoluta confianza que tienen los gatos que saben perfectamente que mientras haya seres humanos a su alrededor ellos tendrán segura su comida sin preocuparse por buscarla ni por granjeársela siquiera aunque algunas veces parezcan condescendientes persiguiendo algún ratón esto lo hacen no por complacernos sino única y exclusivamente porque hasta los gatos se fastidian de la diaria rutina y a veces sienten necesidad de divertirse corriendo tras un ratón y así variar en algo la monotonía de su programa cotidiano pero por lo visto Juvencio tenía otras ideas con respecto a las obligaciones de cualquier gato que viviera en su rancho cuando el animal ni siquiera se movió para obedecer su orden cogió la pistola apuntó y disparó el gato trató de brincar pero imposibilitado por el balazo rodó una vuelta y quedó inmóvil velario gritó Juvencio enseguida hacia el patio si patrón vuelo vino la respuesta del mozo desde uno de los rincones del patio aquí estoy a sus órdenes patrón cuando el muchacho se había acercado hasta el primer escalón sombrero de paja en mano Juvencio le ordenó desata al prieto y tráelo aquí lo ensillo patrón no velario yo diré cuando quiera que lo ensilles si patrón el mozo trajo el caballo y se retiró enseguida la bestia permaneció quieta frente al corredor Juvencio observó al animal un buen dato mirándolo como lo hace un hombre que tiene que depender de ese noble compañero para su trabajo y diversión y a quien se siente tan ligado como a un íntimo y querido amigo el caballo talló el suelo con su pezuña varias veces esperó un rato serenamente y percibiendo que sus servicios no eran solicitados en ese momento intentó regresar a en busca de sombra bajo el árbol acostumbrado pero Juvencio lo llamó escucha prieto corre a la cocina y tráeme un jarro de café al oír su nombre el animal se detuvo alerta frente a su amo pues conocía bien la voz pero como éste por segunda vez no hiciera el menor además de levantarse comprendió que no lo llamaba para montarlo ni para acariciarlo como solía hacerlo a menudo sin embargo se quedó allí sosegadamente ¿qué te pasa? me parece que te has vuelto completamente loco dijo Luisa abandonando la maca sobresaltada en su tono de voz se notaba una mezcla de sorpresa y temor loco yo contestó firmemente Juvencio ¿por qué he de estar loco? este es mi rancho y este es mi caballo yo ordeno en mi rancho lo que se me antoje igual como tú lo haces con los criados luego volvió a gritar furioso Prieto ¿dónde está el café que te pedí? tomó nuevamente el arma en su mano colocó el codo sobre la mesa y apuntó directamente a la cabeza del animal en el preciso instante en que disparaba un fuerte golpe sobre la misma mesa en que se apoyaba le hizo desviar su puntería el tiro extraviado no tuvo ocasión de causar ningún daño aquí está el café dijo Luisa solicita y temblorosa ¿te lo sirvo? Juvencio con un aire de satisfacción en su cara guardó la pistola en su funda y comenzó a tomar su café una vez que hubo terminado colocó la taza sobre la bandeja y levantándose gritó a Velario encilla el caballo voy a darle una vuelta al trapiche a ver cómo van allá los muchachos al parecer Velario a los pocos instantes jalando el caballo ya ensillado Juvencio antes de montarlo lo acarició afectuosamente dándole unas palmaditas en el cuello Luisa no regresó a su hamaca clavada al piso parecía haber olvidado para qué sirven las sillas y permanecía espantada con la vista fija en todos los movimientos de Juvencio quien cabalgaba hacia el portón de salida de pronto este rayó el caballo y dirigiéndose a ella le gritó autoritariamente regreso a las seis y media tenlas en la lista a las siete en punto y repitiendo con voz estentoria agregó he dicho en punto espoleó su caballo y salió a jalope Luisa no tuvo tiempo de contestar apretó los labios y tras un rato confusa se sentó en la silla que había ocupado antes Juvencio allí se quedó largo tiempo dibujando con la punta de su pan dibujitas imaginarias sobre el piso del corredor mientras por su mente disfilaba quién sabe cuántas reflexiones de pronto como volviendo en sí iluminó su cara con una sonrisa y se levantó de su asiento fue directamente hacia la cocina durante la cena se cruzaron muy pocas palabras cuando Juvencio hubo terminado su café y su ron dobló la servilleta lenta y meticulosamente antes de abandonar el comedor dijo estuvo muy buena la cena gracias qué bueno que te agradó con estas palabras Luisa se levantó y se retiró a sus habitaciones faltaban dos horas para la medianoche cuando tocaron a la puerta de su recámara pasa balbuceó Luisa con expectación Juvencio entró se sentó a la orilla de la cama y acariciándole la cabeza dijo qué bonito cabello tienes de veras sí y tú lo sabes pronunciadas estas palabras cambió por completo su tono de voz licha dijo con voz severa quien da la orden es en esta casa tú vencho tú naturalmente contestó Luisa hundiéndose en los suaves almohadones queda perfectamente aclarado absolutamente lo digo mucho muy en serio entiendes si lo comprendí esta tarde por eso te llevé el café sabía que después de matar al prieto seguirías conmigo entonces que nunca se te olvide pierde cuidado que puede hacer una débil mujer como yo él la besó ella lo abrazó atrayéndolo cariñosamente a su lado solución inesperada un cuento de Bruno Traven a los escasos dos meses de casado Regino Borrego tuvo la sensación de que algo faltaba en su nueva vida no podía precisar lo que aquello era y a sus amigos explicaba la situación diciéndoles que encontraba la vida matrimonial aburrida y contraria a lo que había esperado pero eso no era todo algunos meses después las cosas fueron empeorando porque Manola su mujer no obstante que todavía no cumplía veinte años se había vuelto malhumorienta y extremadamente regañona nadie al ver aquella mujer joven y bonita podía creer semejante cosa regino se esforzaba por complacerla pero todo era inútil ella siempre tenía alguna crítica que hacer de él cuando no era el traje la forma del cuello de las camisas que compraba el color del calzado su manera de comer o el modo de jugar a la baraja todo lo que hacía le parecía mal y juzgaba tonto cuando decía un día ella dijo qué fastidio vivir contigo cuando me cansé creí que tenías veintidós años pero ahora que estaba tan equivocada como tu acta de nacimiento te portas como si tuvieras sesenta o más de ochenta años recalcando las palabras él contestó pues yo ya estoy harto de ti y de tu constante repelar si tú crees que yo parezco de ochenta tú debes tener noventa durante las horas que trabajo en la tienda me siento enteramente feliz pero no hago más que llegar a casa y sentirme extraño peor aún como si fuera tu mozo ni eso podría ser repuso ella siendo un gesto abinagrado guadalupe zorro la madre de mano la enfermo se había ido a residir a los ángeles cuando su hija casó hacía cinco años que era viuda y sintiéndose un joven y atractiva quiso vivir independientemente tratando de obtener de la vida lo que una mujer menor de cuarenta y con posibilidades puede esperar cuando no se tienen prejuicios ni temor a nada pero la razón principal por la cual había cambiado de ciudad era porque no deseaba que la trataran como a suegra odiaba a la suegra sobre todas las cosas porque había tenido que sufrir a uno de los peores especímenes pero la alegre señora se encontraba enferma y telegrafió a su hija para que ayudara a no morir en los últimos tiempos había encontrado la vida tan risueña y agravable que se negaba a renunciar a ella pues sabía que aún le restaban muchos años buenos Manola tomó el primer avión para los ángeles y cuando la muerte la vio llegar regañando a su madre por no haberla cuidado debidamente echó a correr y no volvió a vérsele por los alrededores cuando ocurrió esto Manola y Regino tenían ya casi dos años de casados Regino no acompañó a su mujer porque tenía el lindo pretexto de tener que atender sus negocios pero ella le escribía todos los días y en cada carta le enviaba críticas de toda especie y veintena de recomendaciones acerca de la conducta que debía seguir el final de todas era siempre tu esposa fiel Regino se comportaba como cualquier esposo normal que de pronto puede gozar de un respiro en un régimen de vida que empieza a serle insoportable no acostumbrado aquella libertad se sintió cohibido durante la primera semana sería exagerado decir que durante la segunda se dio al libertinaje no era tipo para semejante cosa pero sí paseó y recorrió libremente varios sitios alegres a mitad de la segunda semana recibió solamente una carta de Manola se percató de que contenía menos órdenes y muy pocas críticas a la tercera semana recibió una carta el lunes otra el miércoles y otra el sábado ella le preguntaba maternalmente cómo estaba y se mostraba comunicativa diciéndole algo sobre las gentes que había conocido sobre la salud de su madre que había recobrado y las diversiones a las que concurría la cuarta semana no tuvo correspondencia después sus cartas fueron más frecuentes y por primera vez desde que la conociera empleaba la frase te ruego que me dispenses regino no daba crédito a sus ojos y tuvo que leer la carta varias veces para estar seguro de que realmente decía te ruego que me dispenses por no haberte escrito pero mamá sufrió una recaída ahora ya se encuentra mejor y espero que la semana próxima se encuentre enteramente bien para correr a casa contigo mi vida mi maridito adorado él no comprendía bien estas palabras porque ella jamás le había hablado en esa forma la carta siguiente le hizo sentirse mal tal vez ella se había trastornado posiblemente su madre había muerto y la pena la había enloquecido sin embargo su escritura era correcta las letras se sucedían en orden perfecto nada había en ellas que indicara desequilibrio mental pero las frases y las palabras no parecían suyas pues ella nunca había dado muestras de emoción bajo ninguna circunstancia ni cuando se le había declarado ni cuando se detuvieron juntos ante el mar ni siquiera cuando después de la ceremonia de la boda se encontraron solos en su alcoba te quiero tanto a ti y solo a ti tu muchachita siempre fiel se ha vuelto loca dijo regino a sus compañeros estoy seguro tendré que buscar un sanatorio para ella pobre Manola siempre tan sensata tal vez demasiado cuerda pobre Manola no seas idiota le dijo su mejor amigo que sanatorio ni que nada no es eso lo que ella necesita el más en las relaciones de ustedes viene desde el principio y se debe a que se han conocido desde niños nunca se habían separado nunca habían descansado del matrimonio tomando unas vacaciones pero ahora que tu esposa ha estado lejos te parece cambiada la encuentras como una mujer distinta sanatorio no me hagas reír Manola no sorprendió a su esposo llegando inesperadamente no le anunció el día de su arribo aquí la tenemos ya se detiene en el vestíbulo y mira vagamente enrededor como tratando de recordar cómo era su casa antes de irse después dice vaya vaya así es como las cosas se ven cuando el marido se queda solo más confuso que asombrado regino cierra la puerta ella se quita el sombrero y deja que le ayude a quitarse el ligero abrigo que lleva puesto con una sonrisa maternal dice veamos qué apariencia tiene mi muchacho casi me había olvidado de su cara lo toma por los hombros y lo sacude afectuosamente le mira escudriñadora a los ojos después toma su cabeza entre sus manos lo besa cordialmente y reclinándose en su pecho le dice con voz arrulladora te quiero tanto mi vida tanto tanto antes nunca me di cuenta de lo mucho que te quería nunca supe apreciar lo que vale si he cometido muchas tonterías en estos dos años pero nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo me esforzaré por recompensarte y volvió a cubrir los de besos el día siguiente por la noche después de la cena ella dijo no te cansas de permanecer en casa todas las noches debo aburrirte mortalmente porque no sales un poco con tus amigos un hombre de negocios como tú debe cultivar sus relaciones con el mundo exterior es tonto que un hombre joven viva eternamente colgado a las faldas de su mujer anda sal diviértete te hará bien y refrescará tus ideas ve tranquilo que yo te esperaré mientras se vestía se la quedó mirando y le dijo tu madre debe ser una mujer admirable ¿cómo dices? preguntó no comprendiendo que él suponía a su madre responsable del cambio que se había operado en ella mi madre admirable bueno es lista sí pero creo que ahora se confía demasiado ya le pasará dejamos que se divierta pero admirable tal vez yo no podría asegurarlo para ser franca no me gustaría que viniera a vivir con nosotros titubeó un rato y agregó bueno ahora vete porque quiero leer en cualquier forma dijo regino para sí su madre le ha enseñado a portarse como una verdadera esposa porque ¿quién más habría de preocuparse por hacerla cambiar en esta forma? poco tiempo después un domingo por la mañana ella dijo enrojeciendo bueno mi vida creo que debemos prepararnos para recibir a un nuevo miembro de la familia ¿quién viene? preguntó él inocentemente tu hermano Alberto el teniente o quién dime quien quiera que venga será bien recibido ¿quién es? no dijo ella tratando de ocultar la cara no se trata de eso y sonriendo agregó te equivocas tonto cabeza de chorlito me refiero a un nuevo miembro de nuestra familia tuyo y mío entonces comprendió hasta Adán hubiera comprendido mirando aquella cara encendida y sonriente fue un niño su padre podía enorgulleserse de él y lo hacía se portaba como si nunca hubiera habido otro padre bajo el sol antes que él durante los 23 años siguientes el muchacho hizo cuanto pudo porque sus padres fueran tal vez más felices aún que los meses que precedieron a su nacimiento regino y manol habían llegado a ser la pareja legendaria a menudo citada como ejemplo de que el matrimonio no es siempre un fracaso en cuanto a cut verto su hijo este se llama profundamente enamorado de vera la única hija del señor genaro ochoa un doctor muy respetado y acomodado del lugar la muchacha tenía más o menos la edad de gulberto hacía mucho tiempo que estaban prendados uno del otro y ella lucía su anillo de compromiso desde hacía más de un año sin embargo no les había sido posible casarse debido a la oposición de los señores borrego padres de él por su parte el doctor cuya esposa había muerto cuatro años atrás se hallaba satisfecho con la elección de su hija tal vez él si hubiera podido oponerse al matrimonio pues estaba en posibilidad de dar a su hija una buena dote que le permitiera escoger mejor partido sin embargo estaba satisfecho y gulberto le parecía el mejor pretendiente del mundo para obtener el consentimiento de sus padres gulberto había empleado todos los medios de persuasión posibles pues tenía la idea de que no podía ser feliz si tanto los suyos como los de su novia dejaban de sancionar su unión no obstante eso con sus amigos íntimos se jactaba de tener ideas muy modernistas y algunas veces platicando con ellos hasta se había atrevido a sugerirles que se casaran a prueba aun cuando él nunca lo hubiera hecho antes tratándose de vera había algo más que considerar desde el punto de vista práctico gulberto era cajero de una de las sucursales del banco más importante de la república y le habían prometido ascenderlo a gerente por lo tanto el porvenir era brillante para un hombre de su edad pero el banco exigía como requisito indispensable que todos sus gerentes fueran casados gulberto era ambicioso y el doctor también deseaba ver a su futuro yerno en buena posición pero cuando aquel acudía a sus padres todas sus esperanzas caían por tierra puedes casarte con cualquier otra decía regino te prometo no poner la menor objeción pero desapruebo en absoluto tu unión con la muchacha de ochoa bien pero dame una razón siquiera por la que no deseas que me case con ella no es bonita más que bonita es una belleza sabes algo malo acerca de su conducta es un modelo de chica les ha hecho algún daño tío a mamá o alguna persona en el mundo no que yo sepa y si alguien se te viera decirlo le rompería la boca bien entonces cuál es el motivo simplemente no quiero que te cases con esa muchacha eso es todo tienes que quitarte la del pensamiento y si Guthberto acudía a su madre ésta le decía no puedes casarte con Vera nada tengo que decir en su contra es una criatura encantadora pero no puedes casarte no te conviene olvídala hay muchas otras a cualquier otra que elijas la recibiré con los brazos abiertos pero a Vera no tu padre tiene razón cuando las cosas llegaron a ese extremo el señor Ochoa salió en su ayuda yo hablaré con tu padre dijo es un burro testarudo y así se lo diré pienso que tal vez haya elegido a alguna otra novia para ti pero no lo creo ¿verdad? desde luego que no de ser así hace tiempo me lo hubiera dicho bueno iré a verlo el señor Ochoa visitó al señor Borrego y hablaron sobre el asunto dígame empezó Ochoa es que mi hija no le parece lo suficientemente buena para su hijo me gustaría oír su opinión hable Borrego Borrego se confundió y todo cuanto pudo decirle fue yo nunca he dicho que la hija de usted no sea buena para mi muchacho ni que sea inculta ya que la graduaron con todos los honores y tiene la mejor educación que la que hemos podido dar a nuestro hijo así que por lo que a eso se refiere no hay crítica que hacer bueno entonces ¿cuál es el motivo? dijo el doctor excitado y enrojeciendo tal vez no tiene suficiente dinero eh dígalo es lo único que espero no puedo explicarle señor Ochoa eso es todo y no daré mi consentimiento porque me desgracia esa unión de gino Borrego se puso en pie y unas palmaditas en el hombro a Genaro Ochoa este grito furioso no me toque si no quiere que lo haga pedazos y usted dijo volviéndose a Manola que acudía a su toda por sus gritos y usted ¿qué tiene que decir? contésteme estoy de acuerdo con mi esposo dijo con calma ahora oigan dijo Ochoa amenazándolos con el puño estoy harto de su necedad los muchachos se casarán y serán felices aun si sus bendiciones porque la gente como ustedes nada valen la pareja recibirá dos veces cien veces mil bendiciones y serán felices a pesar de la oposición de ustedes y tal vez justamente por ella dicho esto el señor Ochoa salió dando un portazo que les hizo temblar toda la casa aquella noche cuando Wilberto llegó a casa dijo bueno el próximo sábado al mediodía nos casamos hemos fijado esa fecha definitivamente no lo aplazaremos más no esperaremos no deseamos esperar más quedan cordialmente invitados por mí por Vera y por don Genaro nos complacería mucho que fueran si no van verán será muy duro para mí pero yo he hecho cuanto he podido buenas noches dejó la estancia y marchó a su cuarto la pieza quedó extrañamente silenciosa después de meditar un rato Manola dijo lo que no comprendo es porque tú también te opones nunca me diste la razón de ello nada puedo decir en contra de esa chica o tienes algo que reprocharle tal vez los reproches puedas hacerlos tú dijo Regino nerviosamente nunca dije semejante cosa lo único que he dicho es que tengo el presentimiento de que ese cansamiento no podrá realizarse nunca eso es exactamente lo que yo pienso él guardó silencio después se levantó de su asiento y empezó a pasearse por la estancia finalmente se paró frente a Manola y dijo tendré que decírselo al muchacho tendré que decírselo no me queda otro remedio Dios mío ¿qué es lo que tienes que decirle? preguntó ella ansiosamente que no puede casarse con su hermana Manola saltó y se puso de pie pero inmediatamente después se dejó caer en su asiento otra vez palideciendo intensamente ¿cómo lo sabes? preguntó casi sin aliento ¿cómo pudiste saberlo? ¿cómo lo averiguaste? fue Ochoa quien te lo dijo o quién pero qué raro Ochoa no lo sabe Ochoa no, él no ha dicho una palabra porque creo que no lo sabe eso ocurrió cuando fuiste a cuidar a tu madre enferma en Los Ángeles él no estaba en la ciudad entonces yo me sentía solo y tal vez la señora Ochoa también nos entregamos mutuamente pero la cosa pasó pronto de todos modos la muchacha Ochoa es decir Vera es mi hija como ves Gutberto no puede casarse con ella y nosotros tenemos que decírselo el asunto me trae loco desesperado cuando Regino terminó su historia no levantó la cabeza esperaba una violenta explosión de Manola y cuando menos toda clase de exclamaciones cuando al cabo de un rato no se escuchó ni un grito ni sonido ni ninguna especie tuvo la idea desagradable de que Manola había muerto repentinamente por la impresión que le causara aquella revelación inesperada entonces envalentonándose muy poco a poco se hirió para verla con una extraña sonrisa paseándose por los labios ella lo miró y preguntó ¿estás seguro enteramente de que Vera es tu hija y no la hija del viejo? absoluta y positivamente seguro lo supimos antes de que Ochoa regresara perdóname y ayúdame a salir de esta pesadilla por favor Manola río nerviosamente reía y dijo si estás absolutamente seguro de que Vera es tu hija entonces no hay peligro alguno si se casa con Gullberto porque si estás seguro de que es tu hija entonces Gullberto no puede ser su hermano ¿cómo es eso? preguntó él inocentemente poniendo cara de bobo Gullberto no puede ser su hermano porque no es tu hijo ¿qué? dijo perdiendo el aliento ¿de quién es hijo entonces si no lo es mío? de Ochoa ocurrió en Los Ángeles también durante el tiempo que me fui a cuidar de mi madre él estaba allí tomando un curso extra relacionado con su profesión no recuerdo cuál era nos encontramos un día de campo yo iba con mi madre y unas amigas nos sorprendió una tempesta terrible y entonces sucedió recuerda cómo estábamos en ese tiempo nos llevábamos tan mal estábamos tan desunidos yo siempre nerviosa y tú sin saber a qué atribuirlo y es que cuando nos casamos yo lo ignoraba todo era tan tonta me fui a ese viaje convencida de que nuestro matrimonio había sido un fracaso pensé permanecer al lado de mi madre mientras te planteaba el divorcio ahora era Regino el que se había quedado como petrificado sin saber articular palabra de todos modos le hubiera sido casi imposible de querer hacerlo pues no era fácil interrumpir a Manola cuando parecía impulsada por una fuerza interior y continuar confesando hasta echarlo todo fuera después todo cambió de pronto comprendí cuánto te quería y qué ciega había estado así pues volví a casa decidida a empezar de nuevo y a ser toda y exclusivamente tuya me convertí en una nueva mujer Ochoa sin darse cuenta cambió el curso de mi vida me hizo verla desde otro aspecto distinto él era mucho mayor que tú y tenía más experiencia en todas las cosas desde luego que a partir de entonces nada tuve que ver con él nunca lo olvidé en el preciso momento en que llegué aquí siempre te quise a ti solo a ti pero no lo sabía descubrí que tú no eras que tú no podías ser el padre de Guthberto y no podía serlo porque yo no había sabido ser una buena esposa para ti inverosímil ¿verdad? que se pueda querer tanto a una persona que ni siquiera se dé cuenta de que es a causa de ese cariño por lo que se siente una nerviosa e irritable y además el viejo Ochoa nada sabe acerca de Guthberto nunca le dije una sola palabra de ello porque hubiera sido complicar las cosas bueno esa es toda la verdad él se la quedó mirando estupefacto largo rato sin decir palabra así estuvieron lo que a ella le pareció una eternidad sintió un extraño consuelo cuando de pronto el silencio fue interrumpido por los pasos de su hijo que bajaba de su recámara evidentemente en busca de algo al verlo en la estancia regino por fin reaccionó levantando la cabeza le gritó toscamente ¿a qué vienes? ¿qué es lo que haces a estas horas? ¿es que no duermes nunca? toda la noche te la pasas recorriendo la casa repentinamente cambió de tono de voz y con una mirada significativa a su mujer agregó este muchacho siempre se presenta cuando menos se le espera parece tener el don de ser un inoportuno ¿pero yo qué les he hecho papá? solo vine por un libro pues no puedo dormir ¿qué pasa? no comprendo soy culpable de algo si tú supieras contestó irónicamente regino ¿de qué se trata papá? ¿de qué hablas? nada nada ya no tiene importancia olvida lo que te dije boquiabierto y azorado Guzberto dio media vuelta para salir de la pieza al mismo tiempo que decía buenas noches espera un momento quiero decirte algo muy importante dijo regino Manola al oír eso dirigió a su marido una mirada llena de ansiedad temerosa que éste fuera a revelar el secreto de familia evitando su mirada regino continuó quiero decirte que desde luego y por supuesto que sí estamos de acuerdo en que te cases el sábado o cualquier otro día después de escuchar estas palabras apareció en los labios de Manola una sonrisa de alivio regino siguió diciendo y puedes estar seguro que nosotros estaremos presentes en tu boda quien diga lo contrario miente nunca nos tomaste en serio verdad porque sí lo que hiciste fue muy tonto nos estábamos probando ambos tu madre y yo para ver cuánto duraba tu cariño de hecho nos complace que te cases con Vera tendrás que hacer todo lo posible para que esa encantadora muchacha sea feliz es la criatura mejor del mundo su padre sabe lo que dice Gutberto no oyó aquellas últimas palabras pues salió de la casa como un huracán para llevarles la buena nueva a los Ochoa tal y como se encontraba en pijama al pasar junto a la puerta de salida jaló un abrigo que se encontraba allí colgado en una percha y se colocó sobre los hombros pero sin disminuir en nada su velocidad cuando llegó a casa de su novia y todavía jadeante les comunicó la buena noticia el señor Ochoa jactasiosamente y pavoneándose le dijo oye muchacho te daré una confidencia tú eres un gran chico pero tus padres son la gente más chistosas y locas que jamás he conocido no hace dos horas todavía que estaban decididos a suicidarse antes que dar su consentimiento para el matrimonio y ahora les gustaría que se casaran luego aún a medianoche ¿sabes? debí hablarles hace diez meses en la forma tan enérgica en que lo hice hoy eso habría sido lo más sensato ya ves apenas me puse pesado y se dieron inmediatamente fin una medicina efectiva un cuento un cuento de Bruno Traven al regresar una tarde del campo donde había trabajado durante todo el día encontré junto a cerca de alambre de púas que rodeaba mi primitiva casita hecha de madera vieja a un indio sentado en cuclillas sobre el suelo no lo conocía pues según me dijeron la noche era de otro pueblo que quedaba siete u ocho kilómetros de distancia parecía muy pobre su calzón y camisa de manta estaban desgarrados espero pacientemente a que desmontara yo de mi burro cuando hube desembarazado al animal de su montura dejándolo libre para que fuera al patio en busca de alimento el indio se paró me saludó y quedándose fuera del alambrado empezó a hablar pero lo hacía tan rápida y confusamente que por un momento pensé que se hallaba trastornado debido tal vez a un exceso de marihuana era muy difícil comprender lo que trataba de contarme y cuál era el principio y cuál era el fin de su relato a medida que hablaba lloraba desconsolado hasta que llegó un momento en que sólo pudo barbocir frases incoherentes cuando creía yo que había terminado y trataba de entender me percataba de que aún no llegaba al término de su historia o más bien de que la comenzaba volvía a referirse a acontecimientos intermedios en aquella en aquella forma relató su pena más de doce veces siempre empleando las mismas frases construidas por un vocabulario que a lo sumo llegaba a trescientas palabras pronto observé que el pobre no estaba ni ebrio ni adormecido sino que sufría intensamente cambiaba de tono constantemente y de vez en cuando parecía relatar la historia de otra persona pero siempre terminaba llorando casi histérico mire usted caballero es tal por cual esa desgracia se ha alargado se fue con ese fijo con ese puerco infeliz de panfilo usted sabe a quien me refiero señor a ese que sería capaz de robarle los cuernos al diablo pero si no lo conocen mejor pa usted porque acostumbraba robar alambre de púas y no solo alambre sino hasta los postes de telégrafo y no se salva ningún puerco que quede a su alcance ojalá se llenara de viruelas o le diera una enfermedad terrible llegué a mi jacal regresé del monte en el monte yo corto árboles para hacer carbón carbón que vendo junto a alguna madera cuando encuentro alguna gente que me los compre uno de esos agentes que también son unos ladrones regreso cansado y hambriento regreso a mi jacalito más hambriento que un perro un perro es todo lo que soy trabajando tanto en el monte no hay tortitas en la olla no hay frijoles nada esa es la verdad señor nada llamo a mi mujer y esa tal por cual nadie me contesta la busco no está el costal en el que guarda sus trapos sus vestidos sus medias rotas no está ella lo colgaba en un clavo mi mujer se ha ido no volverá más nunca más yo lo sé está llena de piojos sí tiene muchos piojos y yo no tengo tortitas ni frijoles negros para llenarme la panza se largó se fue porque en una desgraciada es una sinvergüenza si supiera con quién se fue esa bruja maldita me las pagaría ya le enseñaría yo a ese a no robar mujeres honestas y decentes que pertenecen a otros hombres es mil veces peor que cualquier perro roñoso ahora diga a usted caballero ¿quién me hará las tortillas? eso es lo que quiero que me diga enseguida me hizo la pregunta pero no esperó mi respuesta continuó con su relato sin tomar aliento siquiera nadie hará las tortillas ahora se ha ido pero a él lo agarré y no vivirá para contar quién lo amoló regresé a mi jacal regresé del monte con tanto calor regresé con mucha hambre y con sed la sed no me importa pero llego y no veo mis tortillas mis frijoles se ha ido se ha llevado su costal el mismo costal de azúcar en el que guardaba sus trapos en este punto empezó a llorar tan amargamente que durante dos minutos resultó difícil entender lo que decía pues su balbuceo era ininteligible poco a poco se fue calmando pero no dejaba de hablar su charla semejaba a la repetición de un disco rayado regreso a casa regreso del monte de duro trabajo bajo este sol que arce bueno amigo interrumpí antes de que volviera a fluir el torrente de su charla haciéndome imposible callarle hasta que llegara aquella parte del relato en la que le era necesario llorar hablemos de esto con calma ya me ha dicho que esta triste historia cerca de 15 veces admito que es dolorosa pero yo no puedo escucharla mil veces porque tengo mis quehaceres todo lo que puedo decirle es que su mujer no está aquí en mi casa entre y cerciorese usted mismo yo sé señor que ella no está en su casa un caballero fino y educado como usted jamás tocaría siquiera a una puerca piojosa como ella los piojos parecieron recordarle su historia y comenzó a contarla nuevamente a que yo empezaba a fastidiarme y dije ¿por qué diablos ha de contarme a mí todo eso? vaya a decírselo al alcalde él es quien debe ocuparse de estos asuntos yo soy un simple residente sin ninguna influencia política ni respaldo de algún diputado no tengo poder y nada puedo hacer por usted pide ayuda al alcalde él detendrá a su mujer es su obligación como autoridad del lugar el alcalde señor señor ese es el bruto más grande que hay por eso lo eligieron le dieron el puesto por ladrón para que robara debiera usted saberlo bien señor en cualquier forma amigo él es quien debe ocuparse de sus dificultades está usted mal informado caballero usted tiene todo el poder del mundo nosotros lo sabemos muy bien usted puede sacar con un gancho de alambre las balas de los cuerpos de los rebeldes muertos por los federales y revivirlos yo hablo de esos revolucionarios a quien le llenan la barriga y las piernas de balas su merced sabe lo que quiero decir no se haga guaje a los federales les gustaría saber quién es el gringo que ayuda a los bandidos heridos pero yo no traiciono a nadie haya los federales que lo averigüen pero usted sabe dónde se encuentra mi mujer y eso sí me lo va a decir dígale que tengo hambre que regrese que cuando llego cansado de trabajar en el monte tiene que hacerme las tortillas y los fríjoles que tengo mucha hambre bueno bueno amigo tenga calma no más le ruego mucha calma de haber como si hubiera hablado un niño el caso es así yo vi cuando se fue su mujer así pues como no vi hacia dónde se dirigió no puedo decirle en dónde se encuentra es más todavía ni siquiera puedo imaginar en dónde se haya de hecho nada sé absolutamente nada no sé cómo es ni qué apariencia tiene jamás la he visto ¿me entiende? por favor amigo comprenda que no sé nada absolutamente nada de ella gracias por su visita y ahora adiós estoy muy ocupado me miró me miró con sus ojos oscuros y soñadores asombrados su creencia en la fiabilidad y la inmaculada perfección de todos los torteamericanos recibió un crudo golpe pero de pronto pareció recordar algo que llevara escondido en el cerebro desde que empezara su relato y esto era algo que tenía tan íntima conexión con los americanos como el color verde con el pasto tierno así pues dijo no soy rico no señor no puedo pagarle mucho solamente tengo dos pesos y cuarenta y seis centavos eso es todo cuando tengo en el mundo pero le daré toda esa fortuna mía a cambio de su trabajo y de su medicina a fin de que pueda encontrar a mi mujer y traer nuevamente a mi lado a esa desgraciada porque tengo mucha hambre no quiero su dinero aun cuando me diera mil pesos de oro no podría devolverle a su mujer no sé dónde está y por tanto no puedo decirle qué debe hacerle a sus frijoles y sus tortillas entienda hombre yo no sé dónde está ella en sus ojos se reflejaba una sospecha no sabía si en realidad yo ignoraba el paradero de su compañera y no quería decírselo por parecerme muy poco el dinero que me ofrecía mirándome de aquel modo durante algunos momentos pudo al fin sacudir la cabeza como si la sintiera llena de dudas sobre algo que antes le había parecido seguro hondándome una vez más con su mirada cargada de sospechas se marchó al fin no sin antes haber yo tenido que decirle varias veces que necesitaba con Isaac mi comida que yo no podía permanecer ocioso parado allí escuchando el relato de sus dificultades para las que yo no tenía remedio días después me enteré de que había recorrido todos los jacales de la aldea contando su historia y añadiendo que el curandero gringo a quien se tenía en tanta estima nada valía ya que ignoraba hasta los asuntos más sencillos de la vida aquella opinión suya fue tomada por los pueblerinos como un insulto dirigido a ellos ya que yo era el orgullo de toda la comunidad en la que era considerado como el más grande y sabio doctor sobre la tierra no lo tengo por seguro pero me imagino que esas mismas gentes le aconsejaron que empleara ciertos métodos para que yo pusiera en juego mi gran poder misterioso a su favor al día siguiente poco después del amanecer regresó a mi casa se paró junto al cerco de alambre y esperó pacíficamente a que yo tomara nota de su presencia y saliera a hablarle cuando me vio dando a mi burrito su maíz me habló dispenseme señor caballero solo quiero hablarle un momento un pequeño momento no más por favor hacer que sea al alambrado y oiga lo que tengo que decirle y más vale que me oiga muy bien porque hablo en serio de veras por la santísima madre se lo digo hablo en serio porque no he dormido en toda la noche me acerqué al alambrado y noté que tomaba del suelo un gran machete cuidadosamente afilado debió haber empleado horas para dar a aquella arma el constante filo de una navaja de rasurar con el semblante fiero agitó en machete ante mis ojos en tanto que hablaba de vez en cuando y aparentando no poner intención en ello examinaba el filo con el pulgar mojado luego se quitaba un cabello de la cabeza y lo cortaba suavemente casi con solo tocarlo cada vez que hacía que yo me miraba para asegurarme de que yo me daba cuenta del filo de su machete así es que no quiere usted decirme en dónde está mi mujer señor parece contesté con dignidad que tiene un machete excelente de acero bien templado seguro que es de buen acero y lo hicieron en su país por eso puede usted juzgar que es mejor que aquí se puede comprar no vaya a creer que es alemán porque eso se desafilan con solo cortar queso eso sí son muy baratos pero no se pueden contar troncos gruesos con ellos en cambio con este puedo hacer todo lo que quiera déjeme verlo de cerca le rogué me lo tendió sobre el alambrado pero sin soltarlo eso no basta eso no basta le dije déjeme tocarlo yo yo conozco el acero oh no señor no le permitiré que lo toque es buen acero no sale de mis manos no antes de que yo sepa dónde se encuentra mi mujer pero puede usted tocar el filo me dejó tocar el punto su machete pero agarró el mango con sus dos manos para evitar que pudiera yo quitárselo una vez que había yo probado el filo jaló el machete y dijo ahora creo que entiende usted que de un solo golpe puedo cortar la cabeza de un burro como si cortara puro lozo ahora que si se trata de la cabeza de un hombre aún la de un gringo en vez de la de un pobre burro le aseguro señor caballero mister que no tendría que emplear ninguna fuerza con ese filoso machete que le parece señor si quiere mi opinión le diré que una bala es más rápida y más certera ya lo sé pero una bala sin pistola para dispararla no es lo mismo que un buen machete americano todos aquí en el pueblo saben que usted no tiene pistola ni siquiera un viejo trabuco si no supiera eso ni siquiera habría traído mi buen machete entiende mister caballero comprendo perfectamente amigo sé que quiere cortar los postres de mi cerca y llevárselos pero eso no debe hacerlo porque sería un robo los federales lo fusilarían por ladrón tan luego como vieran el pueblo y no tardarán mucho en regresar en busca de bandidos no necesito sus postres y no me los llevarían y regalados están completamente podridos y comidos por el comijén no sirven pana puedo hallar mejores en el monte entonces que quiere tengo que desayunar para ir después al campo a ver mis tomates necesito darme prisa ahora que hace fresco siento de veces de dicho señor lo que quiero por eso afilé mi machete quiero que mi mujer regrese ahora debe decirme dónde se encuentra para que yo la traiga y le dé una buena paliza antes de decirle que vuelva a cocinarme los frijoles y mil veces le he dicho que ignoren dónde está su mujer así es que insiste usted en que no puede buscarla eso es lo que he dicho todo el tiempo y no tengo nada más que agregar nada puedo hacer no entiende tal vez no sepa usted dónde está pero estoy seguro de que si quiere puede decirme dónde está yo no le puedo dar mil pesos porque no los tengo y supongo que tendré que hablarle claro señor si no me dice ahorita en dónde está mi mujer lo sentiré mucho por usted pero no hay más remedio tendré por fuerza que cortar una cabeza no sé la cabeza de quien no sé será la de usted la que debo cortar de un solo tajo con mi buen machete americano bueno para hablar claro sería la cabeza de usted le juro por la virgen que sería la suya levantó el machete sobre su cabeza y lo agitó como podría hacerlo un pirata borracho en las películas aquello era peligroso me encontraba corralado podría refugiarme en mi casuchita pero tarde o temprano tendría que salir y allí le encontraría esperándome además tenía que recoger mi cosecha y allí también podía estar emboscado los de su especie son pacientes suelen esperar días y semanas hasta cobrar la pieza que le importaba matar a alguien se escondería en el monte y si finalmente era encontrado y lo fusilaban consideraría que aquel era su destino el destino al que se le había condenado desde su nacimiento y del que en su opinión no podía escapar ni evitarlo se encontraba desesperado no pensaba en ninguna de las consecuencias de su crimen como un niño destarudo deseaba haber satisfecho su deseo inmediatamente una vez más le dije que le había repetido veinte veces la tarde anterior no vi por dónde se fue su mujer así pues no puedo decir en dónde se encuentra en este momento pero mi respuesta había perdido el poder que tuviera el día anterior seguramente al relatar a los aldeanos la forma en que yo le había contestado aquellos le sugirieron la respuesta que debía darme pues él nunca había discutido aquello pero su desarrollo mental no llegaba tanto sin duda el pueblo todo se hallaba interesado en la clase de medicina que yo le daría o cómo resolvería su problema en ese momento decisivo yo ignoraba que él había conversado con los del pueblo acerca de nuestra discusión de la tarde anterior sin embargo por la forma en que me contestó pude inmediatamente que aquello no era de su cosencia que se lo había aprendido de memoria porque no sólo empleaba palabras nuevas para él sino que actuaba como un mal aficionado mire señor caballero mister si yo mismo hubiera visto el camino que tomaba mi mujer no tendría que molestarle a usted ahora porque entonces pana necesitaba la ayuda de ningún curandero ningún brujo tampoco todos los del pueblo me han dicho que usted es adivino me han dicho que tiene usted dos tubitos negros cosidos juntos y que si mide usted por ellos puede ver cualquier hombre mujer perro burro que camine por el sendero de aquel monte lejano y que también es posible ver las águilas en los árboles aunque estén así en leguas de aquí además usted les ha contado a la gente que algunas estrellas están habitadas y que esta tierra nuestra es también una estrella sólo que nosotros no podemos verla como estrella porque estamos viviendo sobre ella toda la gente la han visto cuando por la noche usted mira las estrellas con sus tubos negros para ver lo que las gentes que viven en las otras estrellas están haciendo y cuánto ganado tienen también les dijo usted que haya en su país en el norte hay sabios que con un tubo negro pueden mirar adentro a la gente y decir si tienen una bala adentro y en donde está para que los dolores puedan sacarla sin abrir toda la panza también les dijo que se puede hablar con otros hombres que se encuentran a miles y miles de leguas sin gritar como yo lo hago ahora y sin usar siquiera alambre de cobre para hacer correr por él las palabras como pasa con el telégrafo aquí quiero que hable usted luego luego y aquí delante de mí a mi mujer y que le diga que tengo hambre que quiero que venga ahorita en uno de esos coches que vuelan para que me hagan los frijoles cuando terminó de decir aquel discurso con la dificultad y tropiezos con que debía recitar la lesión del catecismo volvió a agitar su marcheta en la manera de los piratas con la clara intención de hacer su demanda imperativa ¿qué podía yo hacer? para defenderme podía haberlo herido pero entonces todo el pueblo me habría acusado de tratar de matar a un pobre indito ignorante pero honesto a un pobre campesino que ningún daño me hiciera y que ninguna intención tenía de hacérmelo que ni siquiera pretendiera insultarme y que se había aproximado con toda su humildad a uno de sus semejantes para pedirle ayuda que ningún buen cristiano le había negado pero algo tenía yo que hacer para salir del apuro siendo considerado un gran doctor solo tenía que confiar en mi ciencia lo que no sabía era qué clase de medicina tendría que emplear para prevenirme de su desesperación y de su machete de ese machete que dividía los cabellos en forma casi mágica la medicina la medicina la medicina empleada debía ser especial es decir lo bastante efectiva para salvarnos a ambos al mismo tiempo en aquel preciso momento cuando me daba a pensar cuál sería el dios protector de los galenos honrados para invocarlo para que me iluminara brilló en mi mente torturada una chispa la representación mental de dos tubos negros cosidos juntos en la forma que parecían uno solo no me tardo me retiro por un momento dije y entré en mi casa casi llevando entre las manos mi modesto binóculo y lo porté con gran solemnidad como si se tratara de un objeto sagrado del mismísimo cáliz con los ojos fijos en la lejanía y medio vueltos hacia las nubes me aproximé al alambrado cerca del cual mi paciente me esperaba lo miraba de reojo para observar su reacción y saber la cantidad de medicina que debía ministrarle poniendo cara de profeta murmuré dirigiéndome a mi pinocular en un lenguaje que bien hubiera podido ser tomado por afgano elevé el aparato sobre mi cabeza con los ojos vueltos al cielo y después lo agité en círculo me percaté de que lindito observaba todos mis movimientos con asombro creciente llegó un momento en que creí que la dosis era exagerada y que caería en mis brazos suplicándome que cesara de actuar por temor a que se le apareciera de pronto algún fantasma o algún pariente muerto pero no habiéndome detenido tuve que seguir administrando el medicamento gota por gota con el binóculo firmemente puesto sobre los ojos me incliné y busqué en el suelo caminando en círculo después se le ve la cabeza lentamente hasta poner los gemelos en posición horizontal y di tres vueltas más examinando de aquella manera todos los rincones del mundo dije en voz alta para que él me oyera ¿dónde estás mujer? contesta o te obligaré a hacerlo por medio del cielo del infierno otra idea cruzó mi mente en aquel instante y pregunté ¿en dónde queda su pueblo? trató de contestar pero la excitación no se lo permitió no obstante no tenía la boca bien abierta tragó saliva y al fin señaló con el brazo hacia el norte así pues decidí que su mujer se encontrara rumbo al sur a fin de que la medicina fuera efectiva en beneficio de ambos de repente grite ya la veo por fin allí está pobrecita oh pobre mujer un hombre la golpea cruelmente no sé quién es ese hombre pero tiene bigote negro estoy seguro de haberlo visto dos o tres veces en el pueblo demonios de hombre como le pega ella grita fuertemente ah mi querido marido ven ven pronto ayúdame sálvame de este bruto que me llevó por la fuerza y sin mi voluntad quiero regresar a casa y hacerte los frijoles debes estar hambriento después de trabajar tanto en el monte ayúdame ayúdame ven pronto eso es lo que ella dice esto es terrible no puedo soportarlo más como agotado por el trance que aparentemente acababa de sufrir yo respiraba con dificultad al mismo tiempo que retiraba el binocular de mis ojos el hombre con el sudor corriéndole por el rostro gritó como loco no se lo dije señor doctor ya sabía yo que había sido ese maldito del panfilo quien la había raptado él tiene el bigote negro ya lo sabía yo él anduvo detrás de ella desde que llegamos a este lugar siempre estuvo rondándola se paseaba cerca de la casa mientras yo estaba en el monte todos los vecinos lo sabían y así me lo dijeron yo no he afilado mi machete solo por gusto bien sabía yo que necesitaba cortar la cabeza de algún tal por cual ahora tengo prisa por salvarla y atrapar a ese malvado ¿en dónde está señor? dígame pronto pronto pregúntele dígale que voy por ella enseguida volví a mirar a través del binocular y a murmurar algunas palabras como si interrogara a alguien que entonces dije está mil lejos de aquí el hombre del bigote negro se la llevó más y más lejos de aquí tal vez en un carro con alas dice que está en naranjitos allá en aquella dirección señalé al sudoeste está solamente mil lejos de aquí y el camino que hay que recorrer no es muy pesado bueno señor entonces dispenseme pero ahora tengo prisa muchísima prisa porque tengo que salvarla y cortarle la cabeza a ese desgraciado levantó su morral del suelo en el que guardaba todo cuanto poseía en el mundo cosa que facilitaba su vida y que le habría ayudado ser verdaderamente feliz de no haber sido por las mujeres que jamás se satisfacen con tan poco y andan siempre en pos de mobiliario costoso y de los refrigeradores que ven anunciados se mostraba un extremo inquieto así pues considere conveniente darle una dosis más de medicina corra amigo apúrese o no la encontrará y no se atreva a detenerse en el camino ya sabe usted que tendrá que caminar más de mil días ese bandido pretende llevársela más lejos aún más vale que se vaya enseguida así lo haré señor así lo haré enseguida ya que usted lo dice me iré ahoritita levantaba sus pies del suelo uno después del otro como si se posaran sobre brasas yo sabía que algo le detenía aún pues de no ser así se habría hallado ya a un kilómetro de distancia era su cortesía la cortesía del hombre primitivo la que lo retenía aún después de empezar varias veces en forma torpe que al parecer no le satisfacía pudo hallar al fin las palabras adecuadas muchas muchas mil gracias por su magnífica medicina señor la palabra magnífica parecía ser una de las que había aprendido la noche anterior porque titubeó antes de decirla con deseo manifiesto de no perder la oportunidad de pronunciarla en aquel momento la gente del pueblo la gente del pueblo continuó tiene razón acerca de usted señor sin duda que usted es un gran doctor sabe todos los secretos oscuros del mundo pudo usted encontrarla tan pronto con mayor prisa de lo que yo esperaba pero quiero decirle que los dos pesos y cuarenta y seis centavitos que le prometí por la medicina no puedo dárselos lo siento mucho pero siendo este un gran doctor como es podrá comprender que no me es posible pagarle ahora solo puedo darle mi gratitud honesta mire usted señor doctor el dinero lo necesito para el viaje por eso no puedo dárselo a usted usted entiende esto muy bien porque es usted gran sabio adiós señor adiosito y otra vez mil gracias y partió con la velocidad de un venado unos minutos más tarde el monte se lo había tragado nunca engañado a un indio la medicina que le di fue la mejor que puede recetarse ningún otro médico se la hubiera prescrito mejor el pueblo a que me referí se encuentra 500 kilómetros de aquí el hombre solamente tenía aquellos dos pesos 46 centavos así pues tendrías que hacer todo el recorrido a pie nadie le daría ni un aventón porque no existiendo carretera alguna no pasan por allí automóviles y aun cuando pasaran nadie lo llevaría en su coche porque los latinoamericanos no son tan tontos para cargar con extraños que se detienen en las carreteras el mandarlo a caminar kilómetros y más kilómetros fue una medicina excelente para él y para mí me salvó de sorprenderme un día a mí mismo decapitado por un machete made in usa como era un hombre fuerte y sano acostumbrado a trabajar duramente caminaría 50 kilómetros y encontraría algún trabajo también podría encontrarse por allí algún puerquito extraviado y venderlo en uno de los pueblos que cruzara y con el producto llenarse la barriga con suficientes tortillas frijoles chile verde y unas copitas de mezcal el estómago hielo le haría olvidar su pena cuando encontrar algún trabajo permanente se establecería en ese lugar y no transcurriría ni una semana sin que alguna mujer colgara de un clavo de su jacalito la canasta o el costal de su vestido dominguero empezando desde luego a cocinar los frijoles y hacer las tortitas para él fin